Muy buenos días, hoy jueves 13 de septiembre, esta es una nueva edición de 90 Matinal, esto es también Latina Noticias. Buenos días con todos, buenos días Cili. Muy buenos días Pedro, buenos días amigos. A esta hora hacemos un repaso de nuestros titulares como siempre. Y les contamos que una joven vendedora afirma haber sido golpeada por pareja de esposos que la confundieron con un asaltante. Pese a que se comprobó que todo fue una confusión, ella debe afrontar una denuncia policial. Y suspendieron el inicio del juicio al violador y asesino confeso de la niña Jimenita, criminal conocido como el monstruo de la bicicleta. Está preso en penal de Cochamarca en Pasco, pero padres de la menor temen que salga libre, pues prisión preventiva le encería en noviembre. Y miles marcharon para exigir la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Colectivos civiles y diversas organizaciones formaron avenidas del centro de Lima. La manifestación fue pacífica. Y Fuerza Popular desata nueva polémica. Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra pretende que el Congreso designe a los jefes de la OMP y Reniec. Muchos legisladores temen que se politice la elección de estos altos funcionarios. Y un infernal tráfico complica la vida de miles de vecinos en La Molina. Entrar o salir de ese distrito en horas punta es un vía crucis. Las organizaciones son una bomba de tiempo porque están enrejadas debido a la delincuencia. Hoy conoceremos las propuestas de los candidatos a la alcaldía de La Molina en nuestra ruta electoral. Y figuras de Latina y de todos los canales estamos unidos más que nunca para participar en la Teletón 2018 que se inicia mañana viernes. Este año debemos superar los 11 millones de soles por los niños del hogar clínica San Juan de Dios. ¡No faltas tú! Cinco y dos minutos y vamos a seguir con el desarrollo de las noticias. Así es, les contamos ahora que dos delincuentes salvaron de morir linchados por indignados vecinos en una localidad de Pú. A palazos, puñetes y patadas, los zampones fueron sometidos por la turba que los capturó luego de que robaran celulares en un hostal. La policía tuvo que llegar al lugar para rescatarlos y en medio de la confusión, uno de estos sujetos fue herido de un balazo. Horas más tarde, él y sus cómplices fueron llevados a la comisaría, pero con la amenaza de que si vuelven por la zona, no tendrán la misma suerte. Tomamos una breve pausa al volver impresionantes imágenes de la fuga de cuatro internos de un centro de rehabilitación. Además, les contamos todos los detalles del delito de acoso y chantaje sexual que ya está incluido en el Código Penal. Con esto y más, volvemos. A las cinco y seis, estamos de regreso aquí en 90 Matinal. Lamentar que una promesa del fútbol nacional falleció en un accidente de tránsito. Se trata de un jugador de la categoría sub-17 del Unión Comercio, quien fue arrollado por una ambulancia en Río. Encontró la muerte de la manera más absurda. Max Silva Saldaña, la joven promesa del fútbol peruano que militaba en la categoría sub-17 del Unión Comercio, murió instantáneamente en un accidente automovilístico. El jugador de fútbol, a quien muy lloran por su temprana partida, iba en su moto con destino a Nueva Cajamarca, cuando un perro se cruzó de su ruta, provocando que perdiera el control de la misma y cayera. Por lo oscuro de la zona, una ambulancia del Minza lo arrolló, quitándole la vida. El cuerpo del joven, de tan solo 17 años, fue llevado a la morgue de Rioja. Cinco y siete de la mañana y un incendio de grandes proporciones consumió cerca de 20 hectáreas en la quebrada Aiguán-Chuyapampa de Huancayo. El siniestro habría sido provocado y duró cerca de 30 horas. 20 hectáreas de plantaciones fueron consumidas por este incendio de grandes proporciones que se dio en la quebrada Aiguán-Chuyapampa en el distrito de Hualguas, en Huancayo. Habrían sido unos desconocidos los que quemaron pasto seco y provocaron el incendio forestal que duró 28 horas. Los bomberos tuvieron que hacer denodados esfuerzos para apagar las llamas. Sin embargo, el fuego se expandía rápidamente, dañando pastizales y gran cantidad de árboles. Se ha planificado hacer un trabajo de madrugada. Estamos acá desde las cinco de la mañana, los bomberos, en coordinación con la población y la policía. Los vecinos también ayudaron a apagar el siniestro, porque las llamas se expandían hacia sus viviendas. Además, no fue suficiente el agua de la unidad de los bomberos y tuvieron que sacar el líquido de sus casas. Y esto es muy importante, una incautación de drogas realizó la policía en Chiclayo, donde se detuvieron además a un sujeto que pretendía sacar cocaína para llevarla hacia Panamá. En tanto, en Puno cayeron dos hombres en un mototaxi con 23 paquetes, tipo ladrillo, también con cocaína. El personal de aduanas y de la Policía Nacional detuvieron en el aeropuerto de Chiclayo a un sujeto que intentaba trasladar a Panamá tres kilos de droga camuflada en harina de maca. Fue el nerviosismo de Jorge Luis Alaba Manuyama que lo delató cuando se disponía a abordar el vuelo de Copa con destino a Panamá. El joven de 25 años fue trasladado a la División de Investigación Criminal del Departamento Antidrogas de la Ciudad Norteña para las respectivas investigaciones. Tu nombre completo. Otro golpe contra el tráfico de drogas lo dio la policía puneña al detener a dos sujetos en una mototaxi en Juliaca. A los hombres se les encontró 23 paquetes tipo ladrillo con clorohidrato de cocaína. La droga fue encontrada dentro de una caja bien acondicionada que llegó desde Cusco vía en comienda y se presume que es parte de la habitual ruta que usan los narcotraficantes de la zona. Los detenidos serán investigados para conocer si forman o no parte de una organización mayor. Bien, y vamos con una nota terrible. Fue capturado un sujeto acusado de violar a dos niñas en el Cusco. Luego de revisar las pruebas en su contra, ordenaron nueve meses de prisión preventiva en su contra. Mirando hacia el suelo y en completo silencio, Braulio Contreras Quiñones fue trasladado a una audiencia en la que se dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de violación sexual de dos niñas de solo cinco y nueve años. Tras una ardua investigación y una denuncia anónima, fue capturado por la policía. Por parte de una señora que había encontrado una cámara fotográfica y al revisarla encontró este material pornográfico con dos niñas de la zona, del Mercado del Baratillo. La encuentra envuelta en una tela de color roja. Según las autoridades, el sujeto confesó que captaba a sus víctimas en la feria en la que trabajaba y que habría cometido sus fechorías en reiteradas oportunidades. Las autoridades no descartan la existencia de otras agraviadas. Cinco y once minutos y cuatro menores fueron rescatadas de una red de trata de personas. Ellas fueron engañadas con la promesa de un trabajo y eran explotadas sexualmente en Ayacucho. Una mujer sería la cabecilla de esta organización. Tras un megaoperativo las encontraron. Cuatro menores fueron captadas con el cuento del trabajo, pero fueron llevadas al mundo de la prostitución. Fue mediante la denuncia de la desaparición de una menor de 16 años que la Divincri de Huancayo dio con una red de trata de personas. Digamos, la ocupación de este tipo de actividades a la hora del partido es donde se ha dado este operativo, lo cual ha tenido muy buenos frutos llegándose a rescatar a cuatro menores de edad. Esta red tenía sometidas a diferentes menores de edad que eran explotadas sexualmente 15 horas diarias en un alejado caserío de Ayacucho. Ellas fueron captadas mediante las redes sociales con falsas promesas de trabajo. Prometía pagos de 100 soles diarios, entre otras cosas, lo cual a la larga dentro de las actividades que realizaban eran explotadas laboral y sexualmente. Los efectivos detuvieron a una mujer de 39 años, quien sería la cabecilla de esta red, junto a un sujeto de 22 y una muchacha de 18. Los tres fueron trasladados a la Divincri de Kimbiri. Y pese a los esfuerzos, las autoridades no logran detener los robos de celulares y la venta de equipos robados. Nuestra unidad de investigación ingresó a los lugares donde se comete el delito de receptación. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe especial. Este joven camina tranquilo por la calle cuando de pronto. Luego de forcejear, estos dos delincuentes logran arrebatarle sus pertenencias, entre ellas billetera y celular. En otro punto de la capital, otra persona es interceptada por cinco sujetos. Su objetivo, quitarle dinero y teléfono. De esta manera, delincuentes siguen operando en las calles. Aprovechan el tráfico o la poca iluminación de las calles para llevarse carteras o teléfonos. Pese a los innumerables esfuerzos y campañas para evitar el robo de celulares por parte del Estado, esta práctica se intensifica cada día, pues el comercio de compra y venta de estos aparatos nadie los detiene. Y terminan aquí. Cuadra 13 del Girón Paruro. Observe cómo este sujeto exhibe los celulares en la vereda, a vista y paciencia de la gente. No le importa arriesgarse a ser intervenido por las autoridades. Arman sus puestos de venta con sillas o cajas de cartón. Ofrecen desde teléfonos convencionales hasta modernos smartphones, audífonos y cargadores. El paquete completo a bajo precio. Algunos vendedores son más discretos y guardan los teléfonos en la mochila, ofreciendo al paso a cualquier persona que esté en busca de un equipo más barato. Otros han convertido este sótano de la avenida Grau en un mercado negro, a venta de celulares de dudosa procedencia. Muchas personas se acercan a los puestos para comprar celulares que se adecúen a su bolsillo. San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, El Cercado de Lima, Villa El Salvador y San Juan del Origancho son los distritos más picantes, donde el robo de celulares es el día a día. Según inteligencia del Escuadrón Verde, la avenida Las Américas en la victoria, al igual que Parinacochas con México, son los puntos de mayor incidencia. Asimismo, la avenida Zarumilla es otro de los lugares favoritos, al igual que los girones Huánuco, Cailloma, Grau y el puente Caquetá. Especialmente el 47% para robar o hurtar teléfonos y que implican un aproximado de 6.000 teléfonos diarios que se vienen robando y hurtando en nuestro país. Pese a las intervenciones policiales en diferentes tiendas, la venta no para. No olvide que si es víctima del robo de su teléfono, debe bloquearlo de inmediato. Así podrá evitar que su equipo llegue hasta aquí. Pero lo más importante, no compre celulares robados. 5 y 15, una pareja de esposos agredió y denunció a una joven vendedora de recargas de celular de ser una asaltante. Horas después se comprobó que todo se había tratado de una confusión. Pese a ello, esta joven ahora debe enfrentar una denuncia policial. Fue agredida físicamente, insultada y hasta denunciada, y todo por viajar a bordo de una motocicleta. Juliana Machado Rivera, aún nerviosa, cuenta la pesadilla que le tocó vivir cuando una pareja de esposos la confundió con una delincuente que minutos antes los había asaltado. Tú me has robado mi cartera. Señora, ¿qué tiene? Yo salgo de trabajar. No, que tú lo has agarrado, devuelve mi cartera, devuelve mi cartera. Su esposa me acusaba de que yo le estaba robando sus cosas. Señora, yo salgo de trabajar, ¿por qué me acosa? Entonces el señor seguía. Me agarraba la mochila, me agarraba así. Señor, me bajó, jaloneando de la moto. La joven de 24 años que trabaja para una empresa de recargas de telefonía había acudido a esta tienda en la calle 1 de la urbanización Villasol en Los Olivos a realizar una recarga como lo confirma la dueña del establecimiento. Y ahí está, pues claro, la recarga en mi celular, lo que ella vino y me hizo la recarga. Tras realizar la recarga en esta tienda, la joven aborda la motocicleta junto a su compañero. Avanzan solo unos metros y es en la esquina donde son abordados por esta pareja. Por un momento, Machado Rivera creyó incluso que estaba siendo víctima de un robo por la forma como ella y su compañero habían sido interceptados. Se fueron contra la moto y como cerró el paso, entonces lo único que el carro fue meterse, lo cerró la moto, entonces yo pensé que eso nos asalta. Agarró al señor, bajó, lo agarró al chofer de la moto, lo agarró del cuello un joven, lo agarró, lo bajó de la moto y le quitó las llaves. A la comisaría Laura Kaller fueron trasladados tanto la joven como su compañero y los esposos Rosendo Bellido Cifardi y Cecilia Mendió la vela. Esta última reconoció que se equivocó. Pese a ello, la joven fue denunciada y quedó en calidad de citada por el hecho. Tenían todas las características, señorita. Pero no era. La comisaria tenía todas las características. Y pues no sé que no es ahí en todos los casos. Sí, y reconozco que fue un error. Ante ello, Juliana Machado asegura que intentó denunciar a la pareja por agresión física, pero solo obtuvo como respuesta una orden para pasar el examen médico legal, más no su denuncia. Van a investigar recién para yo asentar mi denuncia, pero tiene que haber pruebas de que yo no he sido. Pese a que la señora ya ha reconocido que se equivocó. Pese a que ya ha reconocido. Esta joven solo busca limpiar su nombre y que el daño físico y emocional ocasionado sea castigado. Una fuga de película fue captada por las cámaras de seguridad del Centro de Rehabilitación de Menores, conocido como el Escuelín en Chiclayo. Cuatro jóvenes escaparon trepando las paredes luego de agredir y reducir a un guardia. Una nueva fuga se registró en el Centro de Rehabilitación José Quiñones González de Chiclayo, más conocido como Escuelín. Tirando una cuerda hecha con sábanas y polos, cuatro internos entre ellos, tres menores de edad, escaparon del recinto. Todo quedó registrado en estas cámaras de seguridad. Los adolescentes con Sergio Banda González de 19 años a la cabeza, quien fue recluido por robo agravado, intentan en varias ocasiones hacer que la cuerda cruce el muro para treparlo. Luego de un minuto y medio, logran el primer objetivo. Hacen fuerza para probar la resistencia y empiezan a trepar. La desesperación por ser el primero era notoria. Se enfrascan en una discusión. La operación fuga culmina luego de tres minutos. Los hoy prófugos saltan al vacío y corren despavoridos. Lograron, a través de violencia, doblegar la seguridad y fugarse por la parte posterior del centro juvenil, aprovechando que por esa zona no tenemos seguridad. El escape se dio cerca de las 5 y 30 de la tarde en la zona de aislamiento de este establecimiento penitenciario. Los infractores formaban parte del programa de intervención intensiva por problemas de conducta severa. Aprovecharon que uno de los vigilantes fue hasta sus celdas de castigo para hacer el respectivo cambio de candados. En ese momento, se abalanzaron contra la gente. Lo golpearon, maniataron y corrieron hacia la pared para iniciar su fuga. Pero eso no fue todo. En menos de 24 horas, las autoridades denunciaron que otros 11 menores también intentaron fugar, pero sin éxito. El personal es insuficiente. Medidas urgentes que se deben tomar es la inversión en infraestructura y la segunda es el tema del personal. Como se recuerda, hace exactamente un año, ocho menores infractores se escaparon con ayuda de cinco encapuchados que portaban armas de fuego. A la fecha, todos los menores que se fugaron del escuelín aún no han sido recapturados. En tanto, los vecinos de Pimentel exigen su reubicación. 5 y 20 y fue suspendido el inicio del juicio al violador y asesino confeso de la niña Jimenita. El monstruo de la bicicleta está preso, pero padres de la pequeña temen que pueda salir libre, pues la prisión preventiva vence en noviembre. Abandonó la sala de audiencias del penal del Urigancho desencajado y decepcionado. Jorge Avellaneda esperaba que este miércoles se inicie el juicio oral en contra del asesino de su hija, pero la audiencia no se realizó. Problemas logísticos impidieron que el acusado, César Augusto Alba Mendoza, participe mediante videoconferencia en el proceso por la violación y asesinato de la pequeña Jimena, ocurrido en febrero pasado. Nuestra parte está sumamente incómoda, como teniendo meses, la sala penal no ha podido prever este tipo de situación y hacer las coordinaciones con anticipación. Están generando aquí una sensación de que no existe un interés y son inertes frente a dolor que tiene una víctima que quiera en la justicia lo más pronto posible. La suspensión de la audiencia no hace más que dilatar el inicio del juicio, lo que representa un gran riesgo, y es que la prisión preventiva que actualmente cumple el llamado monstruo de la bicicleta en el penal de Cochamarca de Pasco, vence en noviembre. Se ha suspendido y esta dilación afecta mucho a mi familia, en realidad el dolor se amplía y quisiera invocar al presidente del Poder Judicial que tome cartas en el asunto, no es posible que habiendo tantos elementos de prueba, se suspenda. La defensa de la familia Avellaneda aspira a conseguir la conclusión anticipada, teniendo en cuenta la existencia de diferentes medios probatorios y la confesión del asesino. Pedimos celeridad y contundencia en sancionar a este individuo, definitivamente que le caiga todo el peso de la ley, queremos cadena perpetua. El terrible crimen de Jimenita causó gran conmoción por el ensañamiento del asesino, sin embargo aún queda esclarecer si el monstruo de la bicicleta actuó con ayuda de un cómplice. En una manifestación pacífica, miles marcharon anoche para exigir la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Distintos colectivos civiles y organizaciones tomaron varias avenidas del centro de Lima. La concentración empezó pasada a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín, diversos colectivos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CGTP o hasta esos trabajadores de limpieza municipal cuyo lema era barrer la corrupción, llegaron para participar de la marcha que exigía la salida del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Al mismo tiempo, en el frontis del Ministerio Público, un pequeño grupo de ciudadanos del Frente Callao Dignidad protestaban por el mismo motivo. La movilización inició a las 6 de la tarde por la avenida Colmena, los miles de asistentes tomaron las calles con pancartas y banderolas. Estamos movilizándonos contra la corrupción, porque se vaya Chávarri y todos aquellos corruptos del Poder Judicial y también del Congreso. Bueno, debe haber por lo menos más de 5.000 personas que vienen marchando, indignados, indignados por todo lo que viene sucediendo contra la corrupción, exigiendo el referéndum ya. Queremos que cierren el Congreso, empezando por los funcionarios corruptos que están en el Congreso. La marcha, que además respaldó las reformas que el presidente Martín Vizcarra promueve en el sistema judicial y político vía referéndum, se realizó de manera pacífica por las avenidas Garcilaso, Colón, Grau y Abancay. Sin embargo, la molestia la sintieron los miles de conductores y pasajeros que perdieron bastante tiempo atorados en el tráfico. Incómodo, mire, yo me iba a Comas, señorita, me voy para Comas, mire, ve ahí. Ya estoy acá 15 minutos, 15 minutos, que estos señores perjudiquen a toda la población restante a que uno no pueda trabajar. Mejor bajar del carro y estirar las piernas. No hay otra cosa que hacer, esperar nomás. ¿Cuánto tiempo lleva? No sé, ya llevo acá media hora, ya aquí. Señor, ¿ya se le bajaron los pasajeros? Ya se le bajaron todos los pasajeros por el tráfico, señorita. ¿Qué sorpresa? Sorpresa, una hora estamos acá. Liderantes de la marcha intentaron continuar con la protesta frente al edificio de la Fiscalía, pero la policía les guardaba una sorpresa. Este es el cerco que ha colocado la policía para evitar que los manifestantes puedan llegar hacia el Ministerio Público. Ahí vemos en estos momentos al grueso de personas que se han movilizado por las principales calles de Lima tratando de avanzar, pero no lo pueden hacer porque la policía... La Plaza San Martín fue el punto final de esta movilización. A las 5 y 25 les contamos que dos serenos en la victoria fueron capturados porque habrían cobrado cupos a conductores para que circulen por una zona restringida en Gamarra. Ambos agentes están detenidos en la comisaría de aporte. Actuaban a vista de todos y a plena luz del día. El vehículo intenta pasar la zona restringida del damero de Gamarra. Un sereno se acerca. En vez de advertir que está prohibido el pase, le pide el DNI y se guarda algo en el bolsillo. El sereno va directo a la patrulla y tras conversar con su compañero, abre en campo para que el vehículo se estacione. Se mueve para dejar pasar el carro Nissan de color plomo. Observe una vez más la misma operación. Esta vez es una minivan. Ahí, ahí se nota claramente cómo le da el DNI acompañado de unas monedas. Gracias al paciente trabajo de inteligencia de la séptima región policial, se logró capturar a los serenos, Abel Jurado Meléndez y John Carvajal. A ambos se les decomisó más de 400 soles, producto de supuestos cobros indebidos por 5 soles, a quienes pretenden estacionarse en el interior del damero de Gamarra. También fue detenido el ciudadano venezolano Hugo Alarcón. Todos ellos fueron trasladados a la comisaría de Apolo para las investigaciones de ley. Por supuesto, vamos a estar muy atentos por la situación en Gamarra. Solas 5 y 27, un sujeto identificado por la policía como un roba a casas, fue liberado por el Ministerio Público. La fiscal que le dejó libre fue Fanny Uribe, la misma que liberó al chofer y el cobrador de un bus acusados de abusar sexualmente de una terramosa. Con la mirada hacia abajo, Víctor Hugo Vargas Enríquez, alias Colocho, era trasladado a la sede de la DIRINCRE, acusado del delito de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Según la policía, este sujeto cuenta con antecedentes por robo agravado. Hace algunos días, los agentes lo identificaron como uno de los autores del robo a una casa en La Victoria. Fue en abril de este año. Cámaras de seguridad registraron como cuatro sujetos salen de la vivienda, llevándose una laptop, un monitor, un CPU y dinero en efectivo. Según la denuncia policial, todo estaba valorizado en 15.000 soles. Pese a las pruebas y la identificación de la policía, finalmente Vargas Enríquez fue liberado por la fiscal Fanny Uribe, la misma que estuvo envuelta en un escándalo por liberar a dos sujetos acusados de abusar sexualmente de una terramosa en un bus de la empresa de transportes Palomino. Vargas Enríquez fue citado para declarar el 27 de este mes ante la fiscalía. En tanto, este sujeto, que cuenta con un amplio historial delictivo, permanece en las calles. A las 5.28 nos vamos hasta los Estados Unidos, donde una cámara de seguridad instalada en un minimarket captó el momento en que unos delincuentes aprovecharon que al cajero del lugar le dio un infarto para robar la tierra. El trabajador de este minimarket discutía con tres adolescentes porque sospechaba que le habían robado algunos productos. Encolarizado, los increpa hasta que se da media vuelta y sorpresivamente se desploma. Asombrados por lo que sucedía, los jóvenes, lejos de ayudar, al hombre que estaba sufriendo un ataque cardíaco, aprovecharon para robar hasta el dinero que tenía entre sus manos. Inmediatamente, ese mismo chico de polera negra intenta abrir la caja registradora. Sin éxito, salta el mostrador para llevarse otros artículos. El local queda vacío, pero segundos después, los dos adolescentes regresan para llevarse el dinero de la venta del día y luego salen raudamente. De acuerdo con las autoridades, el cajero logró sobrevivir al infarto, pero su estado es grave. En cuanto a los ladrones, se sabe que solo se llevaron 178 dólares y la policía ya anda tras sus pasos. Este indignante hecho registrado por las cámaras de seguridad sucedió en la ciudad de Over en el estado de Washington. 5 de la mañana con 30 minutos, cambiamos de tema porque solo este año, más de 100 burriers fueron detenidos por intentar llevar droga al extranjero. La mayoría son peruanos y el destino más frecuente es Europa. Jorge Pérez Ramírez escondió perfectamente estas bolsas de droga en productos que intentó pasar desapercibido en sus maletas de viaje. Sin embargo, el agudo ojo de los agentes antinarcóticos del Jorge Chávez desbarató sus planos. Como usted puede observar, la coloración es inmediata, positivo para el color de compañía. Más de 15 kilos de droga que tenía como destino Madrid, España, fueron detectados a tiempo y decomisados. Ni su camiseta blanquirroja que llevaba puesta convenció a los agentes de que era otra pasajera más. Flor Aro Reto venía como destino España, pero no iba sola. Los agentes tuvieron que desmantelar las maletas para detectar la droga que no iba dentro del equipaje, sino adherida a los lados. Solo le quedó observar cómo los especialistas de la droga le colocaban las esposas. Intentó pasar con casi 6 kilos de alcaloide. Y es que en lo que va del año, el tráfico de estupefacientes por parte de Burriers ha superado las 100 personas. Esta vez, la mayoría son peruanos, 59 en total, y son los hombres quienes más se atreven a burlar los controles. Como Víctor Hugo Castro, quien en su silla de ruedas le impidió ser detectado. Llevaba poco equipaje bajo el argumento que se iba al extranjero para traer y vender ropa. Da el color azul turquesa, presunto positivo para alcaloide cocaína. Ciudadanos mexicanos se encuentran en segundo lugar. Entre enero y agosto intentaron salir del país 17 personas. También hombres son en su mayoría. Le siguen españoles, venezolanos y británicos. En total, 104 personas y más de 600 kilos de droga que pretendían trasladar al extranjero. Europa es el continente escogido de los criminales y es España, Francia y Holanda los lugares preferidos. Indicativo para alcalo de cocaína. 5 y 32, y esta es una muy buena noticia. El acoso sexual es a partir de ahora considerado un delito en el Perú, un delito que registra nuestro código penal. El mismo será sancionado con penas de 3 a 5 años. Vamos a ver en qué consiste. Sanciones exigidas durante años y que por fin son realidad. El decreto legislativo 1410 establece que a partir de hoy quien vigile, persiga o busque contacto con otra persona con fines sexuales sin su consentimiento serán sancionados con pena privativa de la libertad entre 3 y 5 años. Me han levantado, me han hecho un montón de cosas y ni quejarte porque en la policía te atendía muy mal. Ahora espero que las cosas cambien. Ya eso debería haberlo hecho hace muchos años atrás. Debería haber sido antes y no esperar que me hacen tantas cosas lamentables. La misma sanción se aplicará a quienes acosen valiéndose de cualquier tecnología de la comunicación. La norma además contempla agravantes. Si la víctima de acoso sexual es menor de edad, adulto mayor, está en estado de gestación o tiene alguna discapacidad, la pena se hace mayor de 4 a 8 años de prisión. El decreto emitido por el Ejecutivo también establece penas por acoso convencional de 1 a 4 años. ¿Pero qué pasaría si el acosador argumenta tener alteraciones mentales? Y esto con un examen psiquiátrico se va a determinar si es impune o es sancionable. Las personas que se encuentran dentro de la realidad, planean, confabulan, persiguen, van a ser severamente castigados. Nuestra compañera Juliana Oxenford enfrentó esta situación ante un sujeto que la acosa desde hace 5 años. Sin embargo, ni la nueva ley le hace sentirse más segura. Yo mandé audios, mandé videos, el tipo siguiéndome, saludándome. Cuando yo, nada funciona, ¿por qué? ¿Por qué sin imputar los loquitos? El 85% de las normas quedan en... En un papel, ¿no? Ojalá que no pasen. Nuestra compañera Lorena Álvarez también vivió una pesadilla en carne propia. Así como no tenemos a nadie sentenciado por maltrato psicológico y por violencia psicológica, y sin embargo está en el código, ¿de qué nos va a servir tener una ley contra el acoso si no vamos a tener acosadores presos? Si el acoso hubiera sido delito meses atrás, quizás pudo evitarse feminicidios, como los de A.B. Ágreda, quemada en un bus, María Fernanda Flores, acuchillada en su trabajo, o Rosa Peralta, degollada en un paradero. Todas fueron acosadas previamente por sus asesinos. El chantaje sexual y la difusión de imágenes de contenido sexual obtenidas bajo consentimiento completan el decreto que penaliza los delitos de hostigamiento sexual, con penas que van entre los dos y cuatro años de cárcel. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema más adelante, preocupados porque esta ley se cumpla. Vamos a cambiar de tema ahora y contarles que los senderistas Osmán Morote y Margot Liendo fueron trasladados a sus respectivos penales luego de ser condenados a cadena perpetua por el caso Tarata. Ambos dejaron su arresto domiciliario desde abril de este año. Dejó atrás su cómodo sillón en la sala de su casa, donde cumplía arresto domiciliario. Osmán Morote finalmente fue trasladado al penal Ancon 1, tras ser sentenciado a cadena perpetua por el atentado a la calle Tarata, que dejó 25 muertos en 1992. Mientras que el Poder Judicial confirmó que Margot Liendo fue conducida a la cárcel de mujeres de Chorrillos. Estos dos sentenciados por terrorismo recibieron arresto domiciliario en abril de este año, así como un impedimento de salida del país, luego que ambos cumplieran sus sentencias de 25 años de prisión. El ministro del Interior, Mauro Medina, se pronunció sobre esta sentencia histórica que regresó a la prisión a los dos integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Es un triunfo de la democracia el que se haya sentenciado a la cúpula senderista a cadena perpetua. Nuestros buenos magistrados, buenos fiscales, buenos jueces y buenos policías permitieron la condena de esta organización terrorista. La mano derecha de Abimael Guzmán y el integrante del Comité Regional Norte permanecerán en prisión de por vida. Y precisamente tras cumplirse el 26 aniversario de la captura del siglo, el Ministerio del Interior brindó un merecido reconocimiento a los miembros del GEIN, responsables de la caída del genocida Abimael Guzmán. Correaron a viva voz y con mucho orgullo el himno de su institución. Así se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración por el 26 aniversario de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso. Un trabajo arduo de esos 86 valerosos hombres y mujeres que por casi tres años siguieron muy de cerca cada uno de los movimientos del cabecilla, senderista Abimael Guzmán y los miembros de esta organización terrorista. Gaviota y Ardilla fueron dos importantes miembros del Grupo Especial Inteligencia. Ellos recuerdan con gran lucidez aquel 12 de septiembre de 1992, día que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Para ese día del 12 de septiembre quien habla era conocido como Ardilla, mi esposa, hoy mi esposa Gaviota. Somos los que directamente incursionamos en la casa y tuvimos la suerte de tener en persona a Abimael Guzmán. Y bueno, pero finalmente es un trabajo no solo de nosotros, sino de todo el jeín en su conjunto. Es un orgullo. El trabajo fue constante. Y como somos peruanos, se los debíamos en nuestro país porque nuestro país se sangraba todos los días y teníamos un compromiso que teníamos que capturar a los cabecillas terroristas. Un trabajo paciente de seguimiento en la casa que funcionaba como centro de operaciones de sendero luminoso, un análisis exhaustivo a sus miembros que culminó con la exitosa operación. El ministro del Interior, Mauro Medina, resaltó la importancia de reconocer el trabajo de estos héroes y reiteró su compromiso por evitar el resurgimiento de sendero luminoso. El DICOTE ha asumido un liderazgo en cuanto a las charlas que dicta a universidades para poder influenciar en los jóvenes y hacerles ver con la realidad que no se dejen embaucar de terroristas que se encuentran infiltrados en estos centros de estudios superiores. En esta importante ceremonia, los héroes de la democracia recibieron los honores de cada uno de los regimientos de la Policía Nacional. Cinco de la mañana con 39 minutos, vamos a cambiar de tema y es que decenas de personas protestaron y rompieron en la municipalidad de San Marcos, en Ancash. Ellos mostraron su disconformidad con un regidor que ahora busca ser alcalde. Completamente descontrolados y como protesta de la futura postulación en busca de una reelección del alcalde de San Marcos, Rubén Brioso, la población de esta ciudad, Ancashina, se levantó y tomó a la fuerza el local municipal. Con pifias y empujones derribaron la puerta del municipio y entraron violentamente. Los efectivos municipales no pudieron controlar el alboroto. Ocañablas Lucas Teodoro, el subprefecto del distrito, se sorprendió con la noticia y dijo no estar informado de la toma del municipio por estar incomunicado. No sé qué hora habrá sucedido todo eso, cuando he salido de mi trabajo, recién me informo a mi familia, ¿no? Los pobladores del distrito de San Marcos se encontrarían inconformes con las pocas obras y el escaso desarrollo de su localidad, a pesar de ser el distrito con mayor canon minero del país. A las 5 y 40 nos vamos hasta Chile, donde los ciudadanos de 14 años podrán cambiar ahora su nombre y también su identidad sexual. Esto luego de que el Congreso aprobara la Ley de Identidad de Género. La nota es de nuestro canal, Aliado Mega de Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el Congreso Nacional de Chile en Valparaíso para contarles que durante esta jornada fue aprobada la Ley de Identidad de Género en nuestro país. Esto por 95 votos a favor y 46 en contra. Fueron más de 5 años de debate acá en el Parlamento chileno para poder dar luz a esta iniciativa que finalmente lo que va a permitir es que las personas trans de más de 14 años y con distintos requerimientos legales, eso sí, puedan acceder al cambio de sexo registral en el registro civil chileno. Para las personas adolescentes de entre 14 y 18 años rige una normativa que incluye la posibilidad de acceder a través de los tribunales de familia a este cambio y para los mayores de 18 años es más abierto, depende de cada una de las personas, algo que las organizaciones por la diversidad celebraron aquí en el Congreso en Valparaíso. Pero de todas maneras también hay detractores, grupos que se oponen a esta iniciativa y que celebran por su parte, eso sí, que hayan quedado fuera los niños, que era también una de las ideas que estaba contemplada inicialmente en este proyecto, que los menores de 14 años también pudieran acceder a este cambio. Eso no ha ocurrido, solamente se va a permitir para los mayores de 14 años, pero de todas maneras las organizaciones por la diversidad lo reconocen como un gran avance y como una votación histórica la que se ha producido entonces durante esta jornada acá en el Congreso. Entonces es el informe que les podemos enviar desde acá, desde Valparaíso para Latina. Muy buenas tardes. En Chile vamos a hablar de cómo la indignación entre los venezolanos que están en Colombia tras el pronunciamiento del presidente Maduro crece. Este señor, Nicolás Maduro, aseguró que migran de Venezuela con por lo menos 5 mil dólares en sus bolsillos. Vamos a ver los detalles en el informe de nuestro canal aliado Caracol. Pocos bolívares traen los venezolanos al cruzar la frontera en Norte de Santander. Aseguran que no es cierto que lleguen con 5 mil dólares, como dijo el presidente Nicolás Maduro. 30 mil bolívares. ¿Cuántos son pesos? Yo creo que no son ni 3 mil pesos. ¿Cómo va a decir ese loco? Porque es loco. Que salen con 5 mil dólares, ¿a dónde? Si no hay para conseguir 10, 20, 50, van a tener 5 mil. Este es un dólar, lo estoy viendo porque me lo regaló un pasajero que va para Bogotá. ¿Me entiende? Pero yo en Venezuela todavía no lo he visto, ni en sueño lo he visto. Indignados dicen que este pronunciamiento del presidente Maduro es una ofensa para ellos. ¿Y el Bolívar ya no alcanza? ¿Y cómo va a estar comprando dólares? ¿A dónde? ¿Acá se lo están regalando en Venezuela? ¿Y dólares en Venezuela no hay? Ese es el sueño de él, eso lo tendrán ellos, que son los políticos, pero nosotros del pueblo no tenemos nada. Dicen que a duras penas les alcanza para los pasajes, inmigrar a otras ciudades o países. Piden al presidente Maduro respeto por el pueblo venezolano que atraviesa una crisis, la división de sus familias y la hiperinflación. Los venezolanos que trabajan en el rebusque en las calles de Barranquilla apenas sobreviven. Otros ya han tenido la oportunidad de abrir sus propios negocios, pero la mayoría reconoce que vino solo con el dinero de los pasajes y que aquí tratan de iniciar una nueva vida. Y ahora me estoy dedicando a lo que sé, que son los tatuajes. Y bueno, poco a poco aquí comenzando desde cero otra vez. Los 300.000 bolívares se convertieron en 60.000. Los que llegan a la Guajira dicen que solo tienen sus maletas y nada de plata en los bolsillos para comer. Nosotros estamos aquí migrando, ayudando aquí, trabajando aquí honradamente. No entiendo qué es lo que quiere decir ese señor con eso. Dicen que los 5.000 dólares de los que habla el presidente Maduro, que salen de Venezuela, ni siquiera existen. Eso es algo inlógico, jamás, nunca, pues. Desde que estamos aquí, desde enero que llegamos aquí a Colombia, nunca hemos tenido ni siquiera saber qué es un dólar. Eso es lo que está diciendo, es falso, porque prácticamente yo con 5.000 dólares estuviera en mi casa durmiendo. Porque prácticamente lo que está haciendo por el pueblo él es un fraude que tiene él desde que empezó a comer mandato. Y que no salen del país por oferta laboral en otro lado, sino por necesidad. Eso es mentira, salimos por necesidad porque ni la comida se encuentra, todo está carísimo allá en Venezuela. Yo tengo una hija en Venezuela y tengo que estar depositando la equipa para que pueda comer, pero la comida igualito no se consigue. Aseguran que sus familias en Venezuela sobreviven como pueden, porque los ingresos de los que habla Maduro nunca los han tenido en sus manos. A las 5.46 nos preguntamos a dónde nos lleva hoy nuestra ruta electoral. Ya lo hemos anunciado y Adolfo Bolívar se va a poner en el punto de la molina, porque este es el distrito que estamos recorriendo el día de hoy para poder conversar con vecinos y candidatos. Adolfo, adelante, buenos días. ¿Qué pasó, Adolfo? Javier Prado y justo esa ruta que viene de Santanita es una ruta de camiones, de carros muy pesados que maltratan las pistas. Pero ¿de qué se quejan los vecinos de este distrito? No solamente del caos vehicular que muchos lo sufren, sino también de asaltos en casas, de asaltos a mano armada por sus calles. Lo que ven ahorita en la Javier Prado es una obra, pero es del municipio de Lima, es una ampliación de la Javier Prado. Pero este enlace, Pedro Siri, atención con todos los televidentes, es para una invitación. Es para tener a los 15 candidatos para ese distrito, cara a cara, frente a frente, con los vecinos de la Molina. Por eso hoy estaremos en el cruce de Javier Prado con la Avenida La Molina. Atención vecino de este distrito, cruce de la Avenida La Molina con Javier Prado para esta ruta electoral. Adolfo, lo que tú muestras la verdad es un resumen de lo que sucede en La Molina. Mucha pista, mucho tráfico, poca vereda además donde te encuentras. Bueno, ese es el distrito y ahora que estemos en la Avenida La Molina con Javier Prado, nos vamos a dar cuenta también precisamente de la realidad, porque a las 8 en punto, hora punta, la cosa se complica. Importante, Adolfo. Y ni de qué decir del Cerro Sentinela, exactamente, el Cerro Sentinela. Ese es el mundo crítico. Donde el embotellamiento y los choferes y la gente que se moviliza de La Molina para Lima y de Lima para La Molina. Vamos a volver contigo, Adolfo. Que se va a trabajar, pasa horas de horas en los cautos. Efectivamente, en cualquier momento venimos ya con la ruta electoral del distrito de La Molina. Transporte e inseguridad. Grandes problemas de La Molina que son también problemas en toda Lima. Pero vamos ahora con el desarrollo de más información. Y esta es una nota, un tema que a mí particularmente me preocupa. Así es, tiene gran importancia hablar de la hipertensión arterial. Una enfermedad silenciosa, pero que puede desencadenar en accidentes cardiovasculares. Que afecten, como claramente hay que decirlo para que todos lo entendamos, el corazón. En el siguiente informe, sepamos en qué consiste esta amenaza y qué podemos hacer para evitar sus riesgos. A ver, cuéntenos, ¿en cuánto está la presión del señor? Está en este momento en 150 con 120. Preocupante. Está altísima, sobre todo la diastólica, está elevadísima. La diastólica no puede pasar de 100 y en este caso está con 120. Este señor está en peligro. Así como don Juanito Pellón, usted puede estar padeciendo de hipertensión arterial sin presentar mayores molestias. Pues se trata de una enfermedad silenciosa, pero sumamente peligrosa, que provoca sobresfuerzos en el corazón. Y que podría desencadenar en un infarto. Incluso desde los 30 años ya podemos estar haciendo un monitoreo de nuestra presión arterial para tener ya una idea de cómo vamos en este tema. Preste mucha atención a lo que dice el doctor Ronald Choquenaira, porque esta ya no es una enfermedad exclusiva de personas de la tercera edad. En el Perú, los mayores de 15 años que la padecen representan el 12.3%, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES del año 2015. Pero aquí van los secretos para tener una vida saludable y prolongada. Si queremos combatir la hipertensión arterial, chicas, ¿qué tenemos que hacer? ¡Bailar! En el país ya se considera una persona prehipertensa si registra niveles de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Si queremos reducir los factores de riesgo, el primer paso es bajar los niveles de sal en nuestra dieta. Tal como lo hace doña Soledad Sánchez, quien a sus 75 años no padece de ningún problema de salud y baila maravillosamente el tambo. ¿Usted cómo hace con la sal? Bajísimo, bajísimo de sal. Bajísimo. En casa felizmente bajísimo de sal. El médico también recomienda evitar los alimentos envasados y aumentar el consumo de verduras y frutas. Ya tomé nota. Son las 5 y 51 y vamos a prestar mucha atención porque el gobierno modificó el uso de las vacaciones tanto en el sector público como el privado. Ahora se podrán solicitar descansos por periodos menores a los 7 días a la semana que muchos consideran obligatoria. Tomar uno o dos días de descanso a cuenta de sus vacaciones ya es posible. La modificación al decreto legislativo número 1405 le permite disponer con mayor libertad de sus 30 días de vacaciones. El trabajador, por ejemplo, tiene alguna emergencia familiar, algún trámite personal o situaciones similares y no necesitaba tomar 7 días continuos. Entonces pedía que le den un día, dos días. Esta situación, al no estar regulada y habiendo una norma general que te decía que el trabajador debe gozar sus vacaciones de manera continua, podía entenderse como una infracción. Esta modificación se aplica para el sector público y privado de la siguiente manera. Si usted trabaja en el sector privado, sus 30 días de vacaciones se dividen en 15 días, que puede tomar de manera continua en el mes que se acomoda sus planes y 15 días restantes que pueden fraccionarse. Y los otros 15 días los puede fraccionar por pedidos incluso menores, no menores a un día. Entonces tú puedes tomar un día, dos días, tres días o los 15 días. Eso ya depende de lo que el trabajador solicite. Solo los regímenes especiales en el sector privado no aplican a esta modificación. En el sector público, los 30 días de vacaciones se dividen en 23 días de descanso continuo y 7 días que pueden fraccionarse desde 4 horas de un día laborable. En el sector público, privado, la unidad mínima de fraccionamiento es un día completo. En el sector público puede ser mediodía. ¿Pero con cuánto tiempo de anticipación puede solicitar la fracción de sus vacaciones? ¿Por qué? Porque en algunas empresas bastará 24 horas de anticipación para el aviso. En otras, no necesariamente, porque de pronto requieren un mayor plazo de adecuación, ¿no es cierto?, de sus labores para poder otorgar el descanso solicitado. La norma también permite adelantar las vacaciones a aquellos trabajadores que aún no cumplen un año de servicio, previa coordinación con su empleador. En las calles, esta alternativa ha alegrado a más de uno. Me parece bien, porque realmente uno puede pedir medio tiempo, porque de repente tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Me parece muy bien, en realidad, porque hay muchas veces que tenemos entrevistas, o somos madres de familias, madres solteras, tenemos citas con el doctor. Entonces, nos favorece en ese sentido. Necesaria, porque si es que el trabajador lo necesita con urgencia, puede hacer uso de ese día o dos días que necesite de su vacación, a cuenta de su vacación. Así que ya sabe, fraccionar sus vacaciones ya es una posibilidad, y emplearlo de la mejor manera está en sus manos. Una buena noticia para muchos, sin duda. Son las 5 de la mañana con 53 minutos, y el primer centro de entrenamiento de cirugía laparoscópica del país ya funciona en Lima. Este lugar está equipado con tecnología de punta, y es una iniciativa de AUNA. Vamos a verlo. Mucha atención, médicos residentes y de diferentes especialidades, porque acaba de inaugurarse el primer centro de entrenamiento y simulación avanzada en Perú, que les permitirá capacitarse en la técnica laparoscópica, que es mínimamente invasiva, y que permite una rápida recuperación de los pacientes. Que no va a permitir tener una imagen tridimensional, ya en este caso supongamos que sea de la cavidad abdominal. Entonces estamos dentro del abdomen, correcto, y esta caja, aparte que tiene en el centro la óptica, que es una cámara, vamos a tener a los costados algunos orificios en los cuales nos va a permitir poder introducirlos, valga la redundancia, en los instrumentos laparoscópicos. Una tijera, una pinza, correcto para sostener. Johnson & Johnson Medical Devices donó estas seis modernas estaciones de trabajo para simulación clínica a la escuela especializada en ciencias de la salud de AUNA ESEX, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Guardia Civil en San Borja. Actualmente, siete médicos de la red AUNA vienen recibiendo el entrenamiento, pero se espera capacitar entre 50 y 100 médicos al año. Es importante que los médicos en formación, los médicos jóvenes, desarrollen destreza y habilidad para hacer este tipo de cirugía. Entonces, para eso nos va a servir este centro, ¿no? Esa es la principal. ¿Y este oncólogo, doctor, sirve además para poder realizar intervenciones relacionadas al cáncer? Por supuesto que sí, la ginecología oncológica, la urología oncológica. La doctora Sandra Mere, jefa de los médicos residentes de Oncosalud, nos demostró cómo estos equipos de última generación ayudan a perfeccionar la precisión de los cirujanos. Estamos colocando estos pequeños, digamos, stent o tubos, correcto, dentro de estos, digamos, tubitos angostos. Esto nos va a permitir una mayor precisión. Nos cuenta que lo recomendable sería entrenar de tres a cuatro veces por semana durante tres horas. La cirugía laparoscópica representa el 15% del total de volumen de cirugías de baja, mediana y alta complejidad, como intervenciones a la vesícula y el apéndice. Con esta técnica, todo se reduce a pequeñas entradas que agilizan la recuperación del paciente. A las 5 y 56 es bueno recordarse que mañana inicia la teletop. Así es, y en Piura, miles de jóvenes pacientes esperan nuestra ayuda para que el hospital en el que son atendidos mejore su infraestructura y tecnología. Tiene 33 años y han vivido 28 de ellos en este hospital por una parálisis degenerativa, ya que Rodríguez se levanta a diario a las 6 de la mañana y toma con una mano a su hijo Santiago, quien también padece su enfermedad. Y con la otra mano rueda la llanta de su silla de ruedas para ser una de las primeras en ser atendida en el Hospital San Juan de Dios en Piura. ¿Cuántos años viniendo aquí a...? Ya es de los 5 años. ¿Ah, sus 5 años? Yo ahora traigo, no solamente vengo por mí, sino por mi hijo. Hacemos terapia los dos. ¿Toda una vida acá? Ajá, exacto. El caso de Matías no es ajeno. El un día se levantó con muchas molestias musculares. El ser llevado al hospital le diagnosticaron parálisis en las dos piernas. Su abuelita lo lleva constantemente al nosocomio para que reciba la terapia correspondiente. Él era un niño normal, un niño que estaba desarrollándose en una forma normal, con sus vacunas. Él tiene todas sus vacunas y jamás pensamos que a él le podía suceder esto. Los Milaviches también lucha diariamente para que su hija, a quien le diagnosticaron microcefalia, pueda rehabilitarse y valerse por sí sola. Estos son solo algunos casos de personas que batallan día a día contra enfermedades. Mantener los hospitales con todos los equipos e infraestructura adecuada es esencial. Por eso, con los fondos de esta Teletón 2018, se busca remodelar los hospitales para que los pacientes puedan tener una mejor atención. A las 5 y 58 iniciamos una nueva hora informativa en 90 Matinal. Esto es Latina Noticias. Muy buenos días con todos. Buenos días, Silvia. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, amigos que se enganchan a la señal de Latina. Vamos con nuestros titulares a esta hora. Una joven vendedora afirma que fue golpeada por una pareja de esposos que la confundieron con un asaltante. Pese a que se comprobó que todo fue una confusión, ella debe afrontar ahora una denuncia policial. Y se suspendió el inicio del juicio. El violador y asesino confeso de la niña Jimenita, el criminal conocido como el monstruo de la bicicleta, está preso en penal de Cochamarca, en Pasco. Padres de la víctima temen que este asesino salga libre, pues prisión preventiva vence en noviembre. Y miles marcharon para exigir la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Colectivos civiles y diversas organizaciones tomaron avenidas del centro de Lima. La manifestación fue así. Y Fuerza Popular desata una nueva polémica. Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra pretende que el Congreso designe a jefes de la OMP y el RENIEC. Varios legisladores temen que se politice la elección de estos altos funcionarios. E infernal tráfico complica la vida de miles de vecinos en La Molina. Además, organizaciones son una bomba de tiempo al estar enrejadas debido a la delincuencia. Hoy conoceremos las propuestas de los candidatos de La Molina en nuestra ruta electoral. Y figuras de Latina y de todos los canales están más unidos que nunca para participar en la Teletón 2018, que inicia mañana viernes. Este año debemos superar los 11 millones de soles por los niños de la OMP y la clínica San Juan de Dios. ¡Nos faltas tú! Ya las seis en punto. Vamos con información en vivo. Leonardo Cabrera nos cuenta qué ha sucedido esta madrugada. Leonardo, adelante. Buenos días. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Primero que ha empezado la llovizna haciendo ya las seis de la mañana. Y contarles además que en nuestro registro de hechos noticiosos de madrugada tenemos pues un asalto registrado en Magdalena del Mar. Exactamente en el cruce del Girón Domingo Ponte con el Girón Bolívar. ¿Qué es lo que ha pasado? Toda una familia ha sido asaltada. Ellos estaban dentro de una camioneta yendo hacia su domicilio cuando repentinamente son interceptados por un vehículo en el cual son apuntados con armas por estos tres delincuentes. Les han quitado todo, billeteras, celulares, bolsos, una serie de objetos y al final de esto han realizado dos disparos y se han llevado la camioneta de la familia, una camioneta marca Suzuki del año 2013. Esto ha ocurrido cerca a la medianoche, repito, en el cruce del Girón Domingo Ponte con el Girón Bolívar en Magdalena del Mar. Y otro hecho también ocurrido en el cercado de Lima es que tres delincuentes suben a un taxi aplicativo y asaltan lamentablemente a este taxista. Le han quitado todas las ganancias del día de este señor, el celular con el cual realiza su trabajo y esto se ha registrado en la calle 11, cruce con la calle San Francisca en el cercado de Lima, cerca de la Universidad Católica. Todo lo contrario lo ha ocurrido en Puno porque ahí han sido atrapados dos delincuentes que han recibido la verdad una paliza increíble por haber robado dos celulares al interior de un hospedaje. Así que seguro tenemos la nota al respecto. Sí, Pedro, te escucho. Una mañana, una madrugada bastante agitada, hay que recalcar el tema de la garúa que en distintos puntos de Lima ha sido toda la madrugada, desde San Borja, Javier Prado, aquí en Jesús María, ha sido una garúa persistente. Hay que tener cuidado al salir de casa en unos minutos más. Vamos a volver contigo más adelante, que nos cuentes cómo se activó el plan Cerco para contrarrestar a la delincuencia que ha estado muy activa en esta madrugada, Leonardo. Tenemos, Leonardo, que hacer una breve pausa a las seis de la mañana con dos minutos, pero regresamos con mucho más porque robacazas fueron liberados pese a las contundentes pruebas. Y es que la fiscal responsable fue la que excarceló a acusados de violar a Terramosa. Además, volvemos con nuestra ruta electoral, que ya se encuentra en La Molina, para escuchar las quejas de los vecinos, las propuestas de los candidatos, la realidad que golpea a toda Lima. Con esto y más, volvemos. A las seis y ocho estamos de vuelta aquí en 90 Matinal. Esto es Latina Noticias. Vamos con una historia que nos preocupa. Una joven vendedora afirma que fue golpeada por una pareja de esposos que la confundieron con un asaltante. Pese a que se comprobó que todo fue una confusión, ahora ella debe afrontar una denuncia policial. Fue agredida físicamente, insultada y hasta denunciada, y todo, por viajar a bordo de una motocicleta. Yuliana Machado Rivera, aún nerviosa, cuenta la pesadilla que le tocó vivir cuando una pareja de esposos la confundió con una delincuente que minutos antes los había asaltado. Tú me has robado mi cartera. Señora, ¿qué tiene? Yo salgo de trabajar. No, que tú lo has agarrado, devuelve mi cartera, devuelve mi cartera. Su esposa me acusaba de que yo le estaba robando sus cosas. Señora, yo salgo de trabajar, ¿por qué me acosa? Entonces el señor seguía. Me agarraba la mochila, me agarraba así, señor, me bajó, jaloneando de la moto. La joven de 24 años que trabaja para una empresa de recargas de telefonía, había acudido a esta tienda en la calle 1 de la urbanización Villasol en Los Olivos a realizar una recarga como lo confirma la dueña del establecimiento. Y ahí está, pues claro, la recarga en mi celular, lo que ella vino y me hizo la recarga. Tras realizar la recarga en esta tienda, la joven aborda la motocicleta junto a su compañero. Avanzan solo unos metros y es en la esquina donde son abordados por esta pareja. Por un momento, Machado Rivera creyó incluso que estaba siendo víctima de un robo por la forma como ella y su compañero habían sido interceptados. Se fueron contra la moto y como cerró el paso, entonces el único carro fue meterse, lo cerró la moto, entonces yo pensé que eso nos asalta. Agarró al señor, bajó, lo agarró al chofer de la moto, lo agarró del cuello un joven, lo agarró, lo bajó de la moto y le quitó las llaves. A la comisaría Laura Kaller fueron trasladados tanto la joven como su compañero y los esposos Rosendo Bellido Cifardi y Cecilia Mendió la vela. Esta última reconoció que se equivocó. Pese a ello, la joven fue denunciada y quedó en calidad de citada por el hecho. Tenían todas las características, señorita. Pero no era. No. Tenía todas las características. Y pues no sé que no es ahí en todo el caso. Sí, y reconozco que fue un error. Ante ello, Juliana Machado asegura que intentó denunciar a la pareja por agresión física, pero solo obtuvo como respuesta una orden para pasar el examen médico legal, más no su denuncia. Van a investigar recién para yo sentar mi denuncia, pero tienen que haber pruebas de que yo no he sido. Pese a que la señora ya ha reconocido que se equivocó. Pese a que ya ha reconocido. Esta joven solo busca limpiar su nombre y que el daño físico y emocional ocasionado sea castigado. Seis con diez minutos. Vamos a pasar a un caso preocupante. Fue suspendido el inicio del juicio al violador y asesino confeso de la niña Jimenita. El monstruo de la bicicleta está preso, pero los padres de esta pequeña temen que salga libre, pues la prisión preventiva vence en noviembre. Abandonó la sala de audiencias del penal del Urigancho desencajado y decepcionado. Jorge Avellaneda esperaba que este miércoles se inicie el juicio oral en contra del asesino de su hija, pero la audiencia no se realizó. Problemas logísticos impidieron que el acusado, César Augusto Alba Mendoza, participe mediante videoconferencia en el proceso por la violación y asesinato de la pequeña Jimena, ocurrido en febrero pasado. Nuestra parte está sumamente incómoda, como teniendo meses, la sala penal no ha podido prever este tipo de situación y hacer las coordinaciones con anticipación. Están generando aquí una sensación de que no existe un interés y son inertes frente a dolor que tiene una víctima que quiere una injusticia lo más pronto posible. La suspensión de la audiencia no hace más que dilatar el inicio del juicio, lo que representa un gran riesgo, y es que la prisión preventiva que actualmente cumple el llamado monstruo de la bicicleta en el penal de Cochamarca de Pasco vence en noviembre. Se ha suspendido y esta dilación afecta mucho a mi familia, en realidad el dolor se amplía y quisiera invocar al presidente del Poder Judicial que tome cartas en el asunto. No es posible que, habiendo tantos elementos de prueba, se suspenda. La defensa de la familia Avellaneda aspira a conseguir la conclusión anticipada, teniendo en cuenta la existencia de diferentes medios probatorios y la confesión del asesino. Pedimos celeridad y contundencia en sancionar a este individuo. Definitivamente que le caiga todo el peso de la ley, queremos cadena perpetua. El terrible crimen de Jimenita causó gran conmoción por el ensañamiento del asesino. Sin embargo, aún queda esclarecer si el monstruo de la bicicleta actuó con ayuda de un cómplice. 6 y 13 y un sujeto identificado plenamente por la policía como roba casas fue liberado por el Ministerio Público. La fiscal que lo ha dejado libre, Fanny Uribe, la misma que liberó al chofer y cobrador de un bus acusados de abusar sexualmente de una terremesa. Con la mirada hacia abajo, Víctor Hugo Vargas Enríquez, alias Colocho, era trasladado a la sede de la DIRINCRE, acusado del delito de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Según la policía, este sujeto cuenta con antecedentes por robo agravado. Hace algunos días, los agentes lo identificaron como uno de los autores del robo a una casa en La Victoria. Fue en abril de este año. Cámaras de seguridad registraron como cuatro sujetos salen de la vivienda, llevándose una laptop, un monitor, un CPU y dinero en efectivo. Según la denuncia policial, todo estaba valorizado en 15.000 soles. Pese a las pruebas y la identificación de la policía, finalmente Vargas Enríquez fue liberado por la fiscal Fanny Uribe, la misma que estuvo envuelta en un escándalo por liberar a dos sujetos acusados de abusar sexualmente de una terramosa en un bus de la empresa de transportes Palomino. Vargas Enríquez fue citado para declarar el 27 de este mes ante la fiscalía. En tanto, este sujeto, que cuenta con un amplio historial delictivo, permanece en las calles. Dos serenos en La Victoria fueron capturados porque habrían cobrado cupos a conductores para que pasen por una zona restringida en Gamarra. Estos sujetos están detenidos en la comisaría de Apolo. Actuaban a vista de todos y a plena luz del día. Un vehículo intenta pasar la zona restringida del damero de Gamarra. Un sereno se acerca. En vez de advertir que está prohibido el pase, le pide el DNI y se guarda algo en el bolsillo. El sereno va directo a la patrulla y tras conversar con su compañero, abre en campo para que el vehículo se estacione. Se mueve para dejar pasar el carro Nissan de color plomo. Observe una vez más la misma operación. Esta vez es una minivan. Ahí se nota claramente cómo le da el DNI, acompañado de unas monedas. Gracias al paciente trabajo de inteligencia de la séptima región policial, se logró capturar a los serenos, Abel Jurado Meléndez y John Carvajal. A ambos se les decomisó más de 400 soles, producto de supuestos cobros indebidos por 5 soles, a quienes pretenden estacionarse en el interior del damero de Gamarra. También fue detenido el ciudadano venezolano Hugo Alarcón. Todos ellos fueron trasladados a la comisaría de Apolo para las investigaciones de ley. Y presten mucha atención porque el gobierno acaba de modificar el uso de las vacaciones, tanto en el sector público como privado. Ahora se podrá solicitar descansos por periodos menores a los 7 días que se consideraban obligatorios. Tomar uno o dos días de descanso a cuenta de sus vacaciones ya es posible. La modificación al decreto legislativo número 1405 le permite disponer con mayor libertad de sus 30 días de vacaciones. El trabajador, por ejemplo, tiene alguna emergencia familiar, algún trámite personal o situaciones similares y no necesitaba tomar 7 días continuos. Entonces pedía que le den un día, dos días. Esta situación, al no estar regulada y habiendo una norma general que te decía que el trabajador debe gozar sus vacaciones de manera continua, podía entenderse como una infracción. Esta modificación se aplica para el sector público y privado de la siguiente manera. Si usted trabaja en el sector privado, sus 30 días de vacaciones se dividen en 15 días, que puede tomar de manera continua en el mes que se acomoda sus planes y 15 días restantes que pueden fraccionarse. Y los otros 15 días los puede fraccionar por periodos incluso menores, no menores a un día. Entonces tú puedes tomar un día, dos días, tres días o los 15 días. Eso ya depende de lo que el trabajador solicite. Solo los regímenes especiales en el sector privado no aplican a esta modificación. En el sector público, los 30 días de vacaciones se dividen en 23 días de descanso continuo y 7 días que pueden fraccionarse desde 4 horas de un día laborable. En el sector público, privado, la unidad mínima de fraccionamiento es un día completo. En el sector público puede ser mediodía. ¿Pero con cuánto tiempo de anticipación puede solicitar la fracción de sus vacaciones? ¿Por qué? Porque en algunas empresas bastará 24 horas de anticipación para el aviso. En otras, no necesariamente, porque de pronto requieren un mayor plazo de adecuación, ¿no es cierto?, de sus labores para poder otorgar el descanso solicitado. La norma también permite adelantar las vacaciones a aquellos trabajadores que aún no cumplen un año de servicio previa coordinación con su empleador. En las calles, esta alternativa ha alegrado a más de uno. Me parece bien porque realmente uno puede pedir medio tiempo porque de repente tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Me parece muy bien, en realidad, porque hay muchas veces que tenemos entrevistas o somos madres de familias, madres solteras, tenemos citas con el doctor. Entonces nos favorece en ese sentido. Necesaria porque si es que el trabajador lo necesita con urgencia, puede hacer uso de ese día o dos días que necesita de su vacación, a cuenta de su vacación. Así que ya sabe, fraccionar sus vacaciones ya es una posibilidad y emplearlo de la mejor manera está en sus manos. Por supuesto, una buena noticia para muchos. Pero ahora pasamos a otro lado de la información porque pese a los esfuerzos, las autoridades no logran detener los robos de celulares y la venta de equipos robados. Por eso que nuestra unidad de investigación ingresó a los lugares donde se comete el delito de receptación. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe especial. Este joven camina tranquilo por la calle cuando de pronto. Luego de forcejear, estos dos delincuentes logran arrebatarle sus pertenencias, entre ellas billetera y celular. En otro punto de la capital, otra persona es interceptada por cinco sujetos. Su objetivo, quitarle dinero y teléfonos. De esta manera, delincuentes siguen operando en las calles, aprovechan el tráfico o la poca iluminación de las calles para llevarse carteras o teléfonos. Pese a los innumerables esfuerzos y campañas para evitar el robo de celulares por parte del Estado, esta práctica se intensifica cada día, pues el comercio de compra y venta de estos aparatos nadie los detiene. Y terminan aquí. Cuadra 13 del Girón Paruro. Observe cómo este sujeto exhibe los celulares en la vereda, a vista y paciencia de la gente. No le importa arriesgarse a ser intervenido por las autoridades. Arman sus puestos de venta con sillas o cajas de cartón. Ofrecen desde teléfonos convencionales hasta modernos smartphones, audífonos y cargadores. El paquete completo a bajo precio. Algunos vendedores son más discretos y guardan los teléfonos en la mochila, ofreciendo al paso a cualquier persona que esté en busca de un equipo más barato. Otros han convertido este sótano de la avenida Grau en un mercado negro. Venta de celulares de dudosa procedencia. Muchas personas se acercan a los puestos para comprar celulares que se adecúen a su bolsillo. San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, el Cercado de Lima, Villa El Salvador y San Juan del Origancho son los distritos más picantes, donde el robo de celulares es el día a día. Según inteligencia del Escuadrón Verde, la avenida Las Américas en la victoria, al igual que Parinacochas con México, son los puntos de mayor incidencia. Asimismo, la avenida Zarumilla es otro de los lugares favoritos, al igual que los girones Huánuco, Cailloma, Grau y el puente Caquetá. Especialmente el 47% para robar o hurtar teléfonos y que implican un aproximado de 6.000 teléfonos diarios que se vienen robando y hurtando en nuestro país. Pese a las intervenciones policiales en diferentes tiendas, la venta no para. No olvide que si es víctima del robo de su teléfono, debe bloquearlo de inmediato, así podrá evitar que su equipo llegue hasta aquí. Pero lo más importante, no compre celulares robados. A las 6 y 22 vamos a ver cómo amanecieron las portadas de los diarios esta mañana. Arrancamos con el comercio que trae un titular que nos muestra lo que viene ocurriendo en el Congreso. Se dilata debate en el Parlamento sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Se dijo que iba a haber urgencia en el tratamiento del tema judicial fiscal, pero aparentemente hay dilación. Hay devoras que no estarían de todo justificadas. Vamos a estar atentos a este debate. Y también la fotografía impresionante. El ojo del huracán florence que amenaza a los Estados Unidos. De esto también vamos a informar más adelante. La República, Fiscales y Ciudadanos exigen la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, mientras el titular del Ministerio Público, como dice la República, se aferra al cargo. Hubo pues una marcha ayer que recorrió diversos puntos de Lima. Perú 21, que se vaya, que se vaya. ¿Quién? Chávarri. Y sin un adiós, como dice el diario. Vamos a pasar al siguiente. Gestión. Muy importante. Ya no podrán despedir a víctimas de acoso sexual. Mal, algo que ocurría en algunas empresas. Una nueva legislación, y lo hemos tratado aquí en 90 Matinal, protege a las personas, hombres, sobre todo mujeres, también podrían ser hombres, que denuncian acoso sexual y muchos otros temas que se derivan de este tipo de presión. Le damos ahora a Trome. Voten a mafiosos, la marcha contra el fiscal de la Nación y otras medidas que se piden en el ámbito político. Y cerramos con ojo. Acosadores a la cárcel. Hoy en día ya es un delito, no figurado en el Código Penal, pero hoy sí, a partir de ayer, y por tanto habrá drásticas sanciones contra los acosadores. Una muy buena noticia. Volvemos a Mesa Central con más noticias con Silvia. Y ya es ahora las 6 y 23, les contamos que dos delincuentes salvaron de morir linchados por indignados vecinos en una localidad de Puno. A palazos, puñetes y patadas, los zampones fueron sometidos por la turba que los capturó luego de que robaran celulares en un hostal. Con la herrilla, dale, con la herrilla, dale, con la herrilla. Chapa Tuchero regresó a Puno. Los dejaron semidesnudos y los golpearon hasta el cansancio. Róncale la pata, róncale la pata. Así terminaron dos delincuentes en Puno, quienes minutos antes habían ingresado a un hospedaje, en donde maniataron a la dueña y sus trabajadores, y al no poder llevarse dinero, se robaron los celulares de las víctimas. Mala decisión porque la hija de la dueña del hospedaje encontró en los bolsillos del ladrón el celular de su madre. Quien acompañaba a este delincuente tampoco pudo huir de la turba y recibió además un impacto de bala por parte de la policía. Los delincuentes, en su huida, intentaron asesinar a dos agentes. Aunque sin duda quien llevó la peor parte fue su compinche, quien estuvo retenido por los vecinos por casi una hora, recibiendo puñetes y patadas. Luego, siguieron los correazos. No conformes con el castigo, un vecino agarró palazos a este delincuente, ya que, ensangrentado, miraba de manera desafiante a sus captores. ¡Róncale la pata! ¡Róncale la pata! Finalmente, los delincuentes fueron rescatados por la policía y por evidentes razones trasladados al hospital de Puno. Los vecinos, además, dejaron claro que Cuidadito y otro delincuente se atreva a meterse con ellos. Lo decíamos hace un instante, es una gran noticia para el Perú. El acoso sexual es a partir de ahora considerado un delito. Ya figura formalmente, como debe ser en el caso de un delito, en el Código Penal. Esta sanción, que va a merecer penas de hasta tres a cinco años, ha sido largamente esperada. Sanciones exigidas durante años y que por fin son realidad. El decreto legislativo 1410 establece que a partir de hoy, quien vigile, persiga o busque contacto con otra persona con fines sexuales, sin su consentimiento, serán sancionados con pena privativa de la libertad entre tres y cinco años. Me han levantado, me han hecho un montón de cosas y ni quejarte porque en la policía te atendía muy mal. Ahora espero que las cosas cambien. Ya eso debería haberlo hecho hace muchos años atrás. Debería haber sido antes y no esperar que me hacen tantas cosas lamentables. La misma sanción se aplicará a quienes acosen valiéndose de cualquier tecnología de la comunicación. La norma, además, contempla agravantes. Si la víctima de acoso sexual es menor de edad, adulto mayor, está en estado de gestación o tiene alguna discapacidad, la pena se hace mayor, de cuatro a ocho años de prisión. El decreto emitido por el Ejecutivo también establece penas por acoso convencional, de uno a cuatro años. ¿Pero qué pasaría si el acosador argumenta tener alteraciones mentales? Y esto con un examen psiquiátrico se va a determinar si es impune o es sancionable. Las personas que se encuentran dentro de la realidad, planean, confabulan, persiguen, van a ser severamente castigados. Nuestra compañera Juliana Oxenford enfrentó esta situación ante un sujeto que la acosa desde hace cinco años. Sin embargo, ni la nueva ley le hace sentirse más segura. Yo mandé audios, mandé videos, el tipo siguiéndome, saludándome. Cuando yo, nada funciona, ¿por qué? ¿Por qué sin imputar los loquitos? El 85% de las normas quedan en un papel, ¿no? Ojalá que no pasen. Nuestra compañera Lorena Álvarez también vivió una pesadilla en carne propia. Así como no tenemos a nadie sentenciado por maltrato psicológico, por violencia psicológica, y sin embargo está en el código, ¿de qué nos va a servir tener una ley contra el acoso si no vamos a tener acosadores presos? Si el acoso hubiera sido delito meses atrás, quizás pudo evitarse feminicidios, como los de A.B. Ágreda, quemada en un bus, María Fernanda Flores, acuchillada en su trabajo, o Rosa Peralta, degollada en un paradero. Todas fueron acosadas previamente por sus asesinos. El chantaje sexual y la disminución de imágenes... ...competan el decreto que penaliza los delitos de hostigamiento sexual, con penas que van entre los 2 y 4 años de cárcel. Una gran noticia sin duda que esperemos se reglamente y empiece a implementarse. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a mostrarles una fuga de película que fue captada por las cámaras de seguridad del Centro de Rehabilitación de Menores, conocido como el Escuelín, en Chiclayo. Cuatro jóvenes escaparon trepando las paredes luego de agredir y reducir a un guardia. Una nueva fuga se registró en el Centro de Rehabilitación José Quiñones González de Chiclayo, más conocido como Escuelín. Tirando una cuerda hecha con sábanas y polos, cuatro internos entre ellos, tres menores de edad, escaparon del recinto. Todo quedó registrado en estas cámaras de seguridad. Los adolescentes con Sergio Banda González de 19 años a la cabeza, quien fue recluido por robo agravado, intentan en varias ocasiones hacer que la cuerda cruce el muro para treparlo. Luego de un minuto y medio, logran el primer objetivo. Hacen fuerza para probar la resistencia y empiezan a trepar. La desesperación por ser el primero era notoria. Se enfrascan en una discusión. La operación fuga culmina luego de tres minutos. Los hoy prófugos saltan al vacío y corren despavoridos. Lograron a través de violencia doblegar la seguridad y fugarse por la parte posterior del centro juvenil, aprovechando que por esa zona no tenemos seguridad. El escape se dio cerca de las 5 y 30 de la tarde en la zona de aislamiento de este establecimiento penitenciario. Los infractores formaban parte del programa de intervención intensiva por problemas de conducta severa. Aprovecharon que uno de los vigilantes fue hasta sus celdas de castigo para hacer el respectivo cambio de candados. En ese momento se abalanzaron contra el agente, lo golpearon, maniataron y corrieron hacia la pared para iniciar su fuga. Pero eso no fue todo. En menos de 24 horas las autoridades denunciaron que otros 11 menores también intentaron fugar, pero sin éxito. El personal es insuficiente. Medidas urgentes que se deben tomar es la inversión en infraestructura y la segunda es el tema del personal. Como se recuerda, hace exactamente un año 8 menores infractores escaparon con ayuda de 5 encapuchados que portaban armas de fuego. A la fecha todos los menores que se fugaron del escuelín aún no han sido recapturados, en tanto los vecinos de Pimentel exigen su reubicación. 6 y 31 y nos vamos por un instante fuera del país porque la furiosa llegada del huracán florence es inminente y el gobierno de los Estados Unidos se prepara para enfrentar este fenómeno. Se estima que hoy la tormenta tocará la costa este del país. El informe es de nuestro canal aliado Voz de América. La más reciente imagen de satélite del huracán Florence lo define con un vórtice muy preciso. Sigue con el nivel 4 de contundencia y amenaza con desplazarse de manera lenta una vez que atraviese el Atlántico y toque tierra firme en la costa este de Estados Unidos. Y de hecho se espera que ya para las horas tempranas de la mañana del viernes esté justo en la región de la costa de Carolina del Norte. Lo que es importante notar aquí es que fíjense en cómo a medida que se va acercando a la costa estos puntitos están más cerca uno del otro. Eso quiere decir que el sistema va a estar desacelerándose. La condición de permanecer casi de manera estacionaria es lo que más preocupa a los expertos. Los vientos tormentosos vendrán acompañados de probablemente varios días de lluvias en zonas montañosas. Un huracán que se estima que a medida que se va acercando a la costa como mínimo sea categoría 3. Moviendo a esa velocidad con viento huracanado volando hacia la costa por horas y horas y horas. Eso va a crear condiciones bien peligrosas a lo largo de la costa de Carolina del Norte. No solamente los vientos pero marejada ciclónica. Ante el inminente riesgo el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que las autoridades están preparadas para enfrentar esta amenaza natural quizás sin precedentes en la historia reciente. Lo manejaremos, estamos listos, tenemos al mejor personal creo que del mundo. FEMA y los rescatistas están allí afuera y estarán entre los peligros de la tormenta. No es un juego, es uno grande, quizá el más grande. Tremendas cantidades de agua, la tormenta vendrá y se irá, queremos que todos estén seguros. Estamos completamente preparados, comidas, medicinas, todo lo que se imaginan, estamos listos. Los queremos a todos, estén a salvo y quédense fuera del camino de la tormenta. De acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, las lluvias en el área de impacto pueden prolongarse al menos hasta el domingo. José Pralete, José América, Miami. Bien, y a esta hora vamos a regresar al plano local en lo que ha sido una manifestación pacífica, pero en donde miles marcharon anoche para exigir la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávez. Como bien lo ha señalado, sí, distintos colectivos civiles y organizaciones tomaron varias avenidas del centro de Lima. La concentración empezó pasada a las cuatro de la tarde en la Plaza San Martín. Diversos colectivos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CGTP, o hasta esos trabajadores de limpieza municipal, cuyo lema era barrer la corrupción, llegaron para participar de la marcha que exigía la salida del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Al mismo tiempo, en el frontis del Ministerio Público, un pequeño grupo de ciudadanos del Frente Callao Dignidad protestaban por el mismo motivo. La movilización inició a las seis de la tarde por la avenida Colmena. Los miles de asistentes tomaron las calles con pancartas y banderolas. Estamos movilizándonos contra la corrupción, porque se vaya Chávarri y todos aquellos corruptos del Poder Judicial y también del Congreso. Bueno, debe haber por lo menos más de 5.000 personas que vienen marchando, indignados, indignados por todo lo que viene sucediendo contra la corrupción, exigiendo el referéndum ya. Queremos que cierren el Congreso, empezando por los funcionarios corruptos que están en el Congreso. La marcha, que además respaldó las reformas que el presidente Martín Vizcarra promueve en el sistema judicial y político vía referéndum, se realizó de manera pacífica por las avenidas Garcilaso, Colón, Grau y Abancay. Sin embargo, la molestia la sintieron los miles de conductores y pasajeros que perdieron bastante tiempo atorados en el tráfico. Incómodo, mire, yo me iba a comas, señorita, me iba a comas, mire, veí, ya estoy acá 15 minutos. 15 minutos, justo que estos señores perjudiquen a toda la población restante a que uno no pueda trabajar. Mejor bajar del carro y estirar las piernas. No hay otra cosa que hacer, esperar nomás. ¿Cuánto tiempo lleva? No sé, ya llevo acá media hora, ya aquí. Señor, ya se le bajaron los pasajeros. Ya se le bajaron todos los pasajeros por el tráfico, señorita. ¿Qué sorpresa? Sorpresa, una hora estamos acá, ya. Liderantes de la marcha intentaron continuar con la protesta frente al edificio de la Fiscalía, pero la policía les guardaba una sorpresa. Este es el cerco que ha colocado la policía para evitar que los manifestantes puedan llegar hacia el Ministerio Público. Ahí vemos en estos momentos al grueso de personas que se han movilizado por las principales calles de Lima tratando de avanzar, pero no lo pueden hacer porque la policía... La Plaza San Martín fue el punto final de esta movilización. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cerro Centinela de la Molina a esta hora, 6 y 37, ya está cargado. Adolfo, buenos días, adelante. Muy buenos días, buenos días con todos los televidentes. La ruta electoral ha llegado a uno de los distritos donde los vecinos nos habían pedido, habían clamado que vengamos acá a la Molina. ¿Y quién dice que las procesiones solamente son a pie? Cerro Centinela, en esta avenida Raúl Ferrero, ve a partir de esta hora, ya 6, 6 y 37 de la mañana, ni les cuento, ni qué decir, una procesión vehicular que viene de la Molina con tres caminos habilitados a esta hora hacia Surco. Efectivamente, ustedes en la cámara, en el lente de Johan Centeno pueden ver la enorme cola que es constante, no es solo un instante ahorita para la cámara. Esta procesión vehicular de la Molina para Surco por la avenida Raúl Ferrero, en el Cerro Centinela, es de todos los días. Yo, por ejemplo, con el equipo estamos intentando cruzar del otro lado, cosa que ya logramos gracias al equipo de producción. Señor, esto es de todas las mañanas. Todos los días, amigo, que estamos ahí. Todos los días, acá sí tengo que tener cuidado porque los carros no van a parar, nos venimos por acá. A ver, a ver, estamos en vivo en la ruta electoral, voy a cometer una ligera imprudencia un momento solamente para las cámaras. Esto es de todos los días. Todos los días, tenemos... Sesión vehicular. Así es, tenemos... ¿Cuánto se demora usted acá? Más de 30, 40 minutos más o menos. Solo en el Cerro. Uy, uy, uy. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? Mi querido... A ver, ahí te están dando el pase. A ver, seguimos caminando, observen, observen, observen. Si levantamos la cámara, Johan, van a ver esta procesión vehicular del Cerro Sentinela, de la Molina hacia Surco. Esto lo sufren todos los días todas las personas que agarran, se van para Surco y Javier Prado. Pedro. Adolfo, y durante varias campañas electorales, desde hace varios años, se promete un túnel que conecte el sector de la Molina con Surco, con la salida después del Cerro Sentinela. En todas las campañas es un clásico. Lo prometen y nunca se materializa. Adolfo. Pero es que las promesas, las promesas bonitas son. Ayer nos hemos enterado de un candidato de San Isidro que ha lanzado una propuesta irrisoria de un muro. Bueno, acá en la Molina se promete este túnel que hasta ahora no se ve. Lo que sí vemos es publicidad política de los candidatos que inundan el Cerro Sentinela, pero vamos a ver si concretan sus promesas. Si cambiamos y giramos la cámara arriba, lo que vemos no es un semáforo, sino una señalización en este cerro que dice que están habilitados tres carriles de la Molina hacia Surco y que se van a invertir en la tarde de regreso de Surco hacia la Molina. Y si caminamos y hacemos este vivo, pues durante 10, 15 minutos va a ser igual. La procesión vehicular va a continuar. Y todas las personas que están por Ferrero, Corregidor, Caobas, todas las calles, digamos, paralelas hacia la Molina para salir de este distrito, para ir a sus trabajos, para ir a la universidad o a la escuela. Quienes hemos vivido en la Molina, al menos gran parte de mi vida este ha sido mi distrito. Sabemos que tienen que habilitarse esos tres carriles, pero que igual no es una solución. Hay mucha más gente que sale del distrito que la que está llegando a esta hora y esto a las 8 de la mañana, la verdad, es un cuello de botella total. Y no solo durante la semana, Sirita, amigo, sino los días sábados también hay un flujo muy denso de vehículos durante las mañanas. Y mira, Adolfo, son 6 y 40 y el tráfico que tenemos es terrible. Efectivamente, las horas puntas se comentan hace mucho tiempo. En Lima ya no existen ni los días puntas, como los viernes, que es más caótico. Pero sábado, domingo, la figura es similar. Los horarios ya no tienen importancia. Todas las horas son horas puntas. Pero obviamente ahorita no son las 7 de la mañana. Y ya pueden ver esta enorme cola que a las 7 y media, antes de las 8 de la mañana, como bien dice Sigrid, se arma semejante cuello de botella. Yo estoy esperando la forma, la manera de seguir conversando con las personas que manejan para que ustedes puedan escuchar el malestar de todas las mañanas, el malestar diario. Pero esto no nos permite a esta hora entrar y poder conversar con los choferes. Pero creo que la imagen lo dice todo. Espérense que sean las 7, 7 y 30, esto es un infierno. Adolfo, siendo 6 y 41, estas personas ya se van a trabajar. ¿A qué hora se han tenido que levantar? Lo que hace unos años, uno se levantaba un cuarto para las 7 o 6 y media, lo más. Mira tú, ¿a qué hora se han tenido que levantar para estar listos? 6 y 41 y llegar a sus trabajos 7 y media, 8. Si les gusta su auto, van a pasar una buena cantidad dentro de tiempo dentro del carro. Terrible. Porque esto de acá, esta procesión, es para pasar una muy buena cantidad de tiempo dentro del carro. ¿Cuánto tiempo se pierde dentro de un auto? Solamente queda ahorita un carril de surco hacia La Molina, que es el de ida. Pero acá ven tres carriles habilitados. Como bien dicen ustedes, esta no es la solución. Es un paliativo. Y Adolfo. Es una manera de repente de calmar un poco la congestión vehicular, pero no es una solución. Bueno, atención candidatos, son 15 candidatos que van a La Molina, de los cuales 6, ojo vecino de La Molina, 6 han confirmado hoy la presencia en este debate con los vecinos de La Molina en el cruce de Javier Prado con la avenida La Molina. Ahí nos vemos en un instante. Javier Prado con la avenida La Molina. Un detalle más. Vamos a ver si alguna de sus promesas se concreta. Vamos a ver qué dicen los candidatos y qué dicen los vecinos. Pero un detalle más que quienes hemos transitado por ahí sabemos y quienes no se pueden imaginar. Un carro se malogra, Adolfo, en el cerro. Y olvidémonos de llegar temprano al trabajo, al colegio, porque ahí se bloquea todo el tránsito. Carros que no pueden subir o que se malogran, la verdad es que es un caos. Y como tú decías, un carril más, dos carriles más, no terminan siendo la solución. Hay un proyecto de ese cerro Sentinela. Vamos a ver también si ese proyecto lo busca implementar algún alcalde o va a ser más, en realidad, discurso vacío, como escuchamos siempre. Bien, Adolfo, volvemos. Se lo preguntaremos. Le haremos tu pregunta tú como vecina de La Molina. Vamos a ver. Ex vecina de La Molina, pero igual se ocupaba. Vamos a ver la avenida La Molina con Javier Prado para este debate. Regresamos en cualquier momento. Adolfo, tú nos avisas. La situación es de todos los días, caótica, y no hay soluciones a la vista. Pero vamos a pasar a otro tema muy relevante. Muchas veces se dice, Siri, las personas a partir de los 40 años deben tener mucho cuidado con lo que vamos a ver, pero en realidad ahora es transversal a todas las edades. Siempre. Siempre es bueno hacerse chequeos porque la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa y que puede desencadenar en accidentes cardiovasculares. Y cuando hablamos de accidentes cardiovasculares hablamos de un infarto, de algún problema ligado al corazón. Vamos a ver en qué consiste la enfermedad y cómo hacerle frente. A ver, cuéntenos, ¿en cuánto está la presión del señor? Está en este momento en 150 con 120. ¿Preocupante? Está altísima, sobre todo la diastólica, está elevadísima. La diastólica no puede pasar de 100 y en este caso está con 120. Este señor está en peligro. Así como don Juanito Pellón, usted puede estar padeciendo de hipertensión arterial sin presentar mayores molestias, pues se trata de una enfermedad silenciosa, pero sumamente peligrosa que provoca sobreesfuerzos en el corazón y que podría desencadenar en un infarto. Incluso desde los 30 años ya podemos estar haciendo un monitoreo de nuestra presión arterial para tener ya una idea de cómo vamos en este tema. Preste mucha atención a lo que dice el doctor Ronald Choquenaira, porque esta ya no es una enfermedad exclusiva de personas de la tercera edad. En el Perú, los mayores de 15 años que la padecen representan el 12.3%, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES del año 2015. Pero aquí van los secretos para tener una vida saludable y prolongada. Si queremos combatir la hipertensión arterial, chicas, ¿qué tenemos que hacer? ¡Bailar! En el país ya se considera una persona prehipertensa si registra niveles de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Si queremos reducir los factores de riesgo, el primer paso es bajar los niveles de sal en nuestra dieta, tal como lo hace doña Soledad Sánchez, quien a sus 75 años no padece de ningún problema de salud y baila maravillosamente el tambo. ¿Usted cómo hace con la sal? Bajísimo, bajísimo de sal, bajísimo. En casa felizmente bajísimo de sal. El médico también recomienda evitar los alimentos envasados y aumentar el consumo de verduras y frutas. Más adelante vamos a continuar ampliando este tema, preocupante para muchos, pero también compartir una buena noticia porque gracias a la cooperación económica de Japón, en nuestro país se vienen desarrollando varios proyectos educativos en beneficio de decenas de niños. Entre ellos está un colegio de Pachacútec en Ventanilla y un museo en Miraflores. 140 niños de Pachacútec en Ventanilla celebran un cambio en su vida estudiantil. Antes jugaban en un arenal y no tenían suficiente salón. Hoy estudian en este moderno edificio donde cada aula cuenta con un televisor, equipos multimedia y juegan en una cancha de grasa sintético. Todo gracias a una donación del pueblo de Japón. ¿Cómo se sienten en su nuevo salón? Muy bien, estamos muy contentos. ¿Qué es lo que más les gusta de todo lo que han construido? La cancha, la cancha. ¿Ya han ido a jugar fútbol? Sí. ¿Han ido a educación física? Sí. En agradecimiento, los niños del Colegio Coprodel y Santa María organizaron una ceremonia con danzas típicas peruanas e invitaron al segundo secretario del Departamento de Cooperación Económica de la Embajada de Japón en Perú, Motoico Iguasi, quien nos reveló que este es uno de los muchos proyectos sociales que ellos vienen impulsando en nuestro país. Muy bien, palmas entonces. Yo creo que la educación es más fundamental e importante para los niños y el pueblo del Perú. Entonces, ya ha donado muchos proyectos educativos y siga trabajando con los señores de ONG o la municipalidad o gobierno regional. Pero eso no es todo. Cada dos años, Japón envía voluntarios de su país al Perú para que realicen diversos trabajos en beneficio de nuestra educación. Por ejemplo, desde hace un año y medio, llegó a Lima el joven historiador Yusuke Yashiro, quien a sus 31 años habla siete idiomas. Él actualmente trabaja como guía turístico en el Museo Amano, ubicado en la cuadra 1 de la calle Retiro, en Miraflores, donde se exhiben textiles precolombinos. Antes trabajaba como administrador también, pero ahorita la mayoría de mi trabajo es como guía y comunicador con los ayudantes japoneses en Japón. El Museo Amano tiene 54 años de fundación. Hace más o menos tres años fue renovado gracias a una inversión de la Embajada de Japón. Si usted desea visitarlo a través de una visita guiada, puede hacerlo por 30 soles. Esta es solo una pequeña muestra de todo lo que se viene logrando gracias a la cooperación económica del Japón, que actualmente tiene 50 voluntarios trabajando en diferentes zonas del Perú. Bien, y ahora vamos a conocer más de Martín Reyes Rodríguez, este joven trujillano recordado por su heroica acción durante un incendio. Él logró rescatar a dos perritos del siniestro, por lo que es considerado nuestro peruano del día. Él es Martín Reyes Rodríguez, un valeroso ciudadano que logró rescatar un par de perritos en medio del fuego que consumió una vivienda en Trujillo. El atrevido hombre tiene actos altruistas para con las personas en peligro y siempre está presto a ayudar y arriesgar su vida por los demás. En su barrio de la calle Mondoñedo, sus vecinos lo llaman el héroe. Ellos cuentan que siempre Martín ha ayudado a quien más lo necesita. Por ejemplo, recuerdan que durante el fenómeno El Niño ayudó a las personas cuyas casas se inundaron y socorrió a quienes se encontraban en peligro. Nosotros nos sentimos orgullosos de ver que hoy, ¿no? Él ha sido una persona que al menos ha podido salvar a esos animalitos porque es como un ser humano, ¿no? El muchacho de 29 años se ganó el cariño de todos los trujillanos. Como se recuerda, salvó a dos perros de raza salchicha de morir calcinados. A pesar de que puso en riesgo su vida y de que se lastimó varias partes del cuerpo, nos cuenta que lo volvería a hacer una y mil veces. Su madre, entre lágrimas, nos narró que también lo considera un verdadero héroe. ¿Qué? Porque al ver lo que lo vi, sorprendió. De repente dije, se quema mi hijo también, pero por salvar a los animalitos. El joven que se dedica a la albañería tiene huellas de quemadura en la piel. Las intensas llamas también le dejaron ampollas en los pies que le impiden caminar con normalidad. A pesar de ello, a este héroe sin capa no le importaría volver a arriesgar su vida con tal de salvar a alguien más. Por esa razón, Martín Reyes Rodríguez es nuestro peruano del día. Una gran historia, como también la que viene, porque como el lema, nos falta mucho, nos faltas tú. La Teletón 2018 espera recaudar más de 11 millones de soles. Figuras de Latina y de todos los canales de televisión se unen a favor de los pacientes de la clínica San Juan de Dios. Es un compromiso infaltable cada año. La Teletón regresa para ayudar a niños, niñas y adolescentes que necesitan de rehabilitación en nuestro país. Latina no podía dejar de participar y sus principales figuras se sumarán al despliegue que se realizará el próximo fin de semana para recaudar la mayor cantidad de dinero posible a fin de seguir con el noble trabajo que realiza la clínica San Juan de Dios. La gente siente que cuando se llega a la meta se cumplió, se logró la misión y ¡ah! palmas y todo es felicidad. En una parte sí, pero la lucha continúa, porque la Teletón de repente para nosotros son esas 23, 24 horas y para la gente también en casa, pero la Teletón para la gente de la clínica Hogar San Juan de Dios son los 365 días del año. El evento organizado por la Fundación Teletón San Juan de Dios tendrá lugar este 14 y 15 de septiembre. Tenemos la oportunidad de demostrarnos moralmente qué sociedad estamos en condiciones de ser y poder darle respaldo a esos niños, Cristian, Magdiel, Karen, que nos están necesitando tanto. Este 14 y 15 de septiembre se parte de la Teletón porque nos falta mucho. Nos faltas tú. Bajo el lema nos falta mucho, nos faltas tú. La campaña se realiza desde hace 10 años en beneficio de los pacientes de la clínica San Juan de Dios. Los esperamos a todos ustedes. Esto tiene que ser una fiesta, una fiesta de solidaridad, de unión. Nosotros sabemos que el Perú cuando se une logra cosas maravillosas, así que esta vez no puede ser la excusa. Tenemos que pasar la cifra y celebrar, celebrar la fiesta de la vida y apoyar a todos estos niños que lo necesitan. La Teletón 2018 buscará superar la meta alcanzada del año pasado, más de 11 millones de soles. El objetivo es seguir incrementando la cantidad de atenciones en sus seis centros, ubicados en Lima, Piura, Iquitos, Cusco, Arequipa y Chiclayo. Ya lo sabe todos unidos por la Teletón. Vamos ahora con las buenas noticias. Un pequeño músico que se ha convertido en furor de las redes sociales. Este pequeño toca a la perfección una peculiar batería que él mismo fabricó con tubos y con baldes. Demostró que no solo es dueño de un impresionante talento, sino también de una creatividad sin límites. Este niño indonesio se ha convertido en la sensación de las redes sociales por poseer una batería hecha de tubos y baldes de plástico. Una canción de la mítica banda Guns N' Roses fue la elegida para el deleite de su público. Un maestro que pasaba por ese barrio solo de visita, grabó la actuación y de inmediato se convirtió en un viral en Facebook que ya supera los 10 millones de reproducciones. Desde diversas partes del mundo le ofrecen a este pequeño contactarse con sus padres para regalarle una batería para que así él pueda explotar todo su talento. Impresionante, pero como en la lima del ayer, los vendedores ambulantes de Cuba están trayendo nuevamente la tradición de pregonar al momento de vender sus artículos. Ellos se han convertido en un éxito en La Habana. Vamos a verlos. Papel sanitario, dice el estribillo, cómprenme mi gente, limpieza el fondillo. Recorren las calles ofreciendo sus productos con su potente y melodiosa voz. Hay galletas de soja, hay galletas de soja, de que si ti no te tumba la muela ni los dientes, a 20 pesos y no me jodan. Los trabajadores ambulantes de Cuba están trayendo de vuelta el pregón, el arte de vender diversos artículos al ritmo de armoniosas y divertidas canciones. Lisset Pérez es una vendedora de conos de maní tostado, quien canta el tradicional manicero, para llegar al público que camina por las calles de La Habana. Manicero, mani, mani. Ella ha optado por entotar las melodías más típicas, que combina con su vestido, que de esta manera atrae a los clientes. Hay otros que ofrecen sus productos al son del reggaetón, salsa y más ritmos. Sin duda, una alegre actividad que da vida a las calles de la isla. De que si ti no te tumba la muela ni los dientes, a 20 pesos y no hay galletas de soja, hay galletas de soja. La galleta de soja, qué bien, qué ingenioso la verdad. Pero vamos a cambiar de tema y contarles ahora sobre el rayo Usain Bolt, que sigue sorprendiendo al mundo con su velocidad. Y es que el jamaiquino también demostró ser el más rápido del mundo corriendo sin gravedad. Vamos a ver este experimento. No solo es el más veloz sobre la tierra, sino también en el aire. El ex atleta y actual futbolista demostró que para él nada es imposible. En el interior de un avión de gravedad cero, Usain Bolt participó de una divertida sesión, donde incluso se atrevió a competir en una carrera con otros tripulantes. El ocho veces medallista olímpico volaba sobre el cielo de Francia y disfrutó de viajar sin gravedad por un espacio de dos horas durante la campaña publicitaria de una marca de champán. En medio de risas y bromas, el rayo se divertía como si fuera un niño, dando saltos y tiruetas para todo el público. 6 y 58, iniciamos una nueva hora informativa en 90 Matinal. Esto es Latina Noticias. Buenos días a todos. Buenos días, Siri. Buenos días, Pedro. Buen día a todos los amigos que se enganchan a la señal de Latina. A las 6 y 58 vamos a despertarnos y a repasar nuestros titulares. Una joven vendedora afirma que fue golpeada por una pareja de esposos que la confundieron con un asaltante. Pese a que se comprobó que todo fue una confusión, ella ahora debe afrontar una denuncia policial. Y suspendieron el inicio del juicio al violador y asesino confeso de la niña Jimenita. Estamos hablando del criminal conocido como el monstruo de la bicicleta, quien está preso en el penal de Cochamarca, en Pasco. Los padres de la víctima temen que salga libre, pues la prisión preventiva vence en noviembre. Y miles marcharon para exigir la renuncia del fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Colectivos civiles y diversas organizaciones tomaron avenidas del centro de Lima. La manifestación fue pacífica. ¿Y cuál es la respuesta política? Fuerza Popular desata una nueva polémica. La comisión de constitución que preside Rosa Bartra pretende que el Congreso designe a jefes de la OMPE y al RENIEC. Varios legisladores temen que se politice la elección de estos altos funcionarios. Y un infernal tráfico complica la vida de miles de vecinos en La Molina. Además, urbanizaciones son una bomba de tiempo al estar enrejadas debido a la delincuencia. Hoy conoceremos las propuestas de los candidatos en nuestra ruta electoral. Y vamos con una nota muy importante. Figuras de la tina y de todos los canales de televisión están más unidos que nunca para participar en la Teletón 2018 que se inicia mañana viernes. Este año debemos superar los 11 millones de soles por los niños de los arclínicas San Juan de Dios. Y a las 7 en punto vamos con el desarrollo de información que llega a través del WhatsApp de la tina. Así es, tenemos imágenes de un robo que nos han llegado gracias al WhatsApp. Estas aterradoras imágenes de un asalto a un transportista. Esto fue frente a un pequeño parque, a un grupo de niños que jugaba en este lugar en San Martín de Poros. En el video estamos apreciando cómo los delincuentes armados se acercan a un camión en la urbanización Antares y golpean al conductor del vehículo ante el pánico de los menores. Lo vemos en pantalla, quienes están junto a sus padres. Esto en estos juegos. Al ver el ataque, los padres se llevan a sus niños y huyen alarmados. Los recuerde, así como esta denuncia, puede usted también enviar sus videos o sus imágenes al WhatsApp de la tina 940-203-302. Muy importante tener ese material para las investigaciones policiales que esperemos capturen a estos delincuentes. Lo peor es cómo a vista y paciencia, a plena luz del día, sin importar que hay niños, que hay pequeños, que se puede escapar un balazo porque ves al sujeto amenazando en todo momento al conductor del camión. Luego de golpearlo, de dejarlo en el piso, lo continúan amenazando con armas y puede haberse... ¿Qué puede haber ocurrido acá? Se escapa un disparo. Hay una amenaza también para estos niños y sus padres. Así es, así que reportar esto es muy importante. La verdad, los delincuentes hoy actúan cada vez con mayor grado de violencia y en buena hora también los padres han podido sacar a sus niños ante un inminente peligro. Esa esperación, ¿no? Y escuchar los gritos, como estamos viendo, todo esto ocurre cerca a un colegio. Los pequeños están con las mochilas, con las loncheras, acaban de salir, están pasando un momento de esparcimiento con sus padres. Esto debería ser considerado un agravante. Si acaso estos delincuentes en algún momento son capturados, esto debería ser considerado un agravante porque hay pequeños, hay padres que han podido resultar víctimas de este asalto. Mira cómo lo continúan, reduciendo a este señor y luego lo amenazan nuevamente. Así es, y mucha atención con San Martín de Porres. Es ya la tercera vez en la semana, al menos, que reportamos un registro de similar violencia. Hemos visto, digamos, robos, asaltos al paso y ahora con violencia, con golpes y con amenazas. Y de San Martín de Porres nos vamos a otro punto de la capital, alejado pero con problemas similares y el caos del transporte que ahoga a los vecinos en La Molina. Así es, nos vamos al medio del caótico tráfico de La Molina. Adolfo Bolívar nos informa. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Adelante. Así es, así es, Sigrid. Seguimos en el mismo sitio. ¿Qué les parece esa imagen? Bueno, bonita, ¿no? Congestionada. Es terrible. Pastillada. Es una pesadilla. Bueno, no es bonita, es fea. Es la de todos los días, una pesadilla sobre cuatro llantas. Es la que ofrece el Cerro Sentinela en La Molina, en este trayecto de La Molina hacia Surco. Nos hemos sentado acá, número uno, para ver los carros tan bonitos que pasan. Número dos, para descansar. Porque hemos venido caminando por este cerro para encontrar precisamente la oportunidad de conversar con alguno de los conductores, choferes, gente que se desplaza de La Molina hacia Surco y vive este día crucis, esta procesión en su auto como todas las mañanas. Y lo repetimos. Adolfo. Tres carriles habilitados en Raúl Ferrero en el Cerro La Molina. Pedro, te escucho. ¿Dónde vas a estar en un instante más cuando tengas la oportunidad de entrevistar a los vecinos y a los candidatos? ¿Dónde es el punto de encuentro? Avenida Javier Prado cruce con la Avenida La Molina. Avenida Javier Prado cruce con la Avenida La Molina. Sería importante, es importante, vecino de La Molina, que usted sea ahí presente y pueda hacerle las preguntas que quiera a los que están candidateando al sillón municipal de este distrito. Que tiene grandes, grandes problemas también. Uno de ellos es este, la congestión vehicular de todas las mañanas y de la tarde. Adolfo, pero en La Molina hemos tenido que apoyar un poco el recorrido de esta ruta electoral. José Vázquez nos va a informar de otro caótico punto en donde el tráfico sigue siendo un problema. Estamos hablando del trébol. Vamos con José y su equipo para que nos muestre las imágenes. Dios santo. José, adelante. Siete y cinco de la mañana, adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, buenos días. Estamos ubicados encima del bypass del derby sobre la Panamericana Norte. Lo que usted está observando es este tráfico que se genera a partir de unas tres cuadras atrás antes de llegar al lugar donde nos hemos posicionado. Los carros avanzan a paso de Tortuga muy lentamente, según el Waze. Están avanzando aproximadamente a 10 kilómetros por hora. Imagínense cuánto tiempo nos ha tomado llegar desde San Felipe hasta acá por Javier Prado. Además, donde también hay bastante tráfico, alrededor de unos 40 minutos. Pero no solamente se ve este tráfico en la Panamericana Sur, en este caso con dirección de Sur a Norte, es decir, hacia lo que corresponde a los distritos de la Victoria, como quien se va también para el centro de Lima. Sino que el tráfico también se genera aquí mismo en la Avenida del Derby. Y miren el bypass cómo está, lleno de carros. Allá vemos todavía la Panamericana Norte, que en los dos sectores está ocupado por vehículos. Y ahora, aquí ya en la Avenida del Derby, que viene entrando hacia el distrito de Surco, la cantidad de vehículos que se aglomeran también es impresionante. Desde el principio de la salida de la Panamericana, van avanzando los vehículos también a paso muy lento. Y esto ocurre en las vías auxiliares que también vienen a parar en la Avenida del Derby. Y en este caso, estos vehículos que están saliendo también por este sector de la Panamericana, hacia el distrito de Surco, con dirección a ese lado. Nosotros, Pedro, más adelante vamos a estar tratando de ver qué posibilidades hay de solucionar este problema que acoja a toda la ciudad. En realidad, no solo al distrito de Surco, sino básicamente a todos los puntos que hay en la capital. Añadir, añadir simplemente a lo que estás comentando, que la gran cantidad de vehículos que observamos es por muchos colegios que están ubicados en esa zona. Una vez que se baja de la vía del Derby, donde se encuentra tu equipo, una vez que bajas, hay varios colegios y esta es la hora punta de llegada a los colegios. Y mira, Pedro, hay ambulancias también en medio del tráfico que lamentablemente no pueden avanzar pese a las emergencias. Y también mencionar obras inconclusas, como mucha gente me comentaba. Yo voto por quien soluciona el tráfico. Y es que aquí tenemos la clara prueba de que es una de las grandes, más grande preocupación en realidad, sino de los vecinos y los ciudadanos. La gente prefiere irse por la vereda. Avanza más rápido. Otro tema, José, desde el punto en el que te encuentras, si giramos la cámara hacia la vía de evitamiento, que se supone es la vía rápida, es la vía expresa en ese punto. En la vía de evitamiento vamos a ver que al lado de los buses y los vehículos particulares hay gran cantidad de camiones de transporte. Algo que muchas veces hemos solicitado, se actúe con inteligencia, se determine que estos vehículos vayan a otra hora, circulen en otro horario, porque complican mucho el desplazamiento en esta vía de evitamiento que es ya hacia la salida al sur y del otro lado hacia la Panamericana Norte. Mira los camiones, la cantidad de camiones que ocupan un espacio que podríamos dedicar a otro tipo de vehículos. Claro que sí, por la dimensión que tienen, Pedro, además dificultan el paso de autos y de los propios buses que hacen el transporte de servicio público. No es un gran problema, en realidad, que algunos candidatos han dado como solución plantear un horario de salida para que se movilicen estos vehículos. Sin embargo, vamos a conocer, como te decía más adelante, qué situaciones se pueden plantear, qué posibilidades para poder resolver este problema que aqueja a toda la ciudad y qué hace que una persona pierda horas y horas atrapados en el tráfico cuando sale de casa y cuando regresa del trabajo a la casa. Más o menos, en promedio, por día se pueden perder hasta tres horas por persona. Imagínense si eso lo sumamos por 30 días y finalmente por un año. Es un montón de tiempo desperdiciado de alguna manera en el tráfico vehicular. Luego vamos a conversar con el candidato de Restauración Nacional, Humberto Olay, para que nos dé a conocer cuáles son sus propuestas frente a esta problemática que seguramente varios bimeños quisieran que se reserva lo antes posible. A ver si podemos, si puede tu equipo llegar a encontrarse con el candidato Humberto Olay, porque la verdad con ese tráfico que complica los distritos, no solo La Molina, Surco, San Borja, etc. Va a ser difícil, como dice Pedro, pero además a ver si podemos conversar con los conductores, porque la verdad, como conversábamos más temprano, ahí los conductores tienen que gustarle bien su auto para quedarse ahí un buen rato todavía hasta llegar a su destino. El derbi se abre por horas, porque digamos, hay restricciones precisamente por los trabajos que estamos viendo a mano derecha, que son los trabajos que tienen dentro de sus planes complementar, terminar esta obra que por tantos tiempos también estuvo paralizada. Seguramente hay la posibilidad de hablar con algunos conductores, José, o de tomar el pulso. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, acá tenemos a uno de los conductores. Dale. ¿Cuánto tiempo pierde más o menos usted por día en este tráfico tan pequeño, un sector corto, pero...? Veinte minutos. ¿Cuánto? Veinte minutos. Veinte minutos. ¿Para cuántas cuadras más? Son cinco cuadras. Seis cuadras, ¿no? Y esto es todo lo... Terrible. Bueno, sí, veinte minutos me dice para seis cuadras, imagínense. Qué complicado, ¿no? Hay que salir bastante temprano de casa. Sí, como lo decías, Pedro, por ejemplo, este caballero que está en su camioneta está llevando a los pequeños al colegio. Claro. Porque, como señalabas, hay muchos colegios terminando el derbi en esta zona de Surco. Como él, otras veinte personas... otras personas pierden veinte minutos en promedio en estas seis cuadras. Es un sector bastante pequeño. Ahora hay que sumarle el resto de tiempo que deben de tomar para llegar siquiera acá, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que se va sumando más y más tiempo. A ver si tenemos otro conductor, José. Los sectores que se tratan de ir avanzando. Vamos a tratar de conversar con ustedes, caballero, ¿cómo están? Terrible este tráfico. Terrible y es de todos los días, ¿no? ¿Cuál debería ser usted cree la solución? Bueno, en principio que terminen el puente del otro lado, ¿no? Para el retorno que congestiona acá en la Panamericana. La obra. Bueno, eso debería ser una de las primeras medidas. Señala aquel, caballero, muchas gracias. Hay que dejarlo avanzar porque ya están tocando el claso. Así es, muy bien. Poco a poco a poco, exactamente. Obras inconclusas. Es justamente la que se encuentra en ese sector que debería ya concluirse para de alguna forma habilitar el pase de más vehículos y de esta forma se trate de restablecer el tránsito con mayor fluidez. Acotar que el alcalde de La Molina está postulando para el sillón de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces hay que decirle también al señor alcalde que por favor termine las obras en su distrito para llegar con buen ejemplo a esta contienda electoral. Sí, José. Sí, efectivamente. Acá tenemos más conductores que nos van a poder de pronto dar su impresión ya que seguramente usan a diario esta vía. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Diariamente pasa por acá? ¿Cuánto tiempo perderá? Usted calcula a diario. Una hora y media. Una hora. Bueno, sumando varios sectores que va a pasar. Sí, claro. Una hora. Tengo que dirigirme a La Molina. Bueno, vamos a dejarla pasar a la señora porque ya están tocando si no el claxon desde atrás. Una hora, dice ella, perderá de tiempo, calcula, entre salir de su casa que debe ser por San Borja y llegar hasta La Molina. Se va hasta este distrito. Es un tiempo bastante extenso, ¿no? Imagínense si vamos sumando hora tras hora, llegamos a tener varios días en el año. José, es que si tú vienes desde la avenida Bulevar en San Borja o de San Borja o de la avenida San Luis o de aviación hasta el punto donde te encuentras, son cuando menos 40 minutos fuera de tener que salir de la zona de derbi. Allí también hay un llamado de atención para la Municipalidad Metropolitana de Lima porque gran parte de estas obras son obras metropolitanas. Los alcaldes a veces dicen, yo soy del distrito, no tengo la responsabilidad de hacer una vía metropolitana. El alcalde dice, ese es trabajo del municipio distrital. Y se tira la pelota. Así es. Bien, vamos, José, si nos permites un instante a ir a otro punto porque el tráfico se incrementa en el Cerro Sentinela. Regresamos contigo, Adolfo, que te encuentras ahí. Detenido todo. Efectivamente, se paró el tráfico. No solamente nuestro compañero José Vázquez ha conversado con los conductores en el derbi. Acá también tenemos... A ver, esto es... Uy, se huachafea. Extraño el calor de Carabaíba. Ayer, acá la gente sube el vidrio. Le da roche. Una polarizada. Una polarizada. Vamos, estamos en vivo. Esto ocurre... No, por... Hay personas que quieren conversar. ¿Esto es de todos los días o no? Todos los días. ¿Cuánto tiempo invierten o pierden en el tráfico acá en el Cerro Sentinela? Ah, del Cerro Sentinela, 30 a 45 minutos. Gracias, gracias por conversar. No cierra el vidrio, lo deja abierto. Así tiene que ser. Ayer estuvimos en Carabaíba. Para que nos escuchen los alcaldes, José Vázquez. Adolfo. Claro. Si desea conversar, baja el vidrio, no hay problema. Ahí está, hermano. Estamos en vivo. Nada. Oye, ¿qué pasa con la molina? Después los vecinos se quejan, no quieren hablar. A ver, seguimos con... Ahora es cuando los candidatos, los alcaldes los pueden escuchar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es de todas las mañanas. Si me permite, cinco segundos. ¿Cuánto sufre usted en el tráfico aquí en el Cerro Sentinela? Todas las mañanas. ¿Cuánto cree después si nos demoramos una hora para ir de la molina? ¿Cuál cree usted que es la solución? ¿Qué le pediría al que pueda salir alcalde de la molina? Primero que no roben, por favor. Y que realmente utilicen la plata del municipio para hacer obras y que hagan el túnel o alguna... Ok. ¿Qué opinan los candidatos de esa frase tan nefasta, no? Tan nefasta. Está triste. Yo te voy a contar una mejor, Adolfo. Yo te voy a contar una mejor. Yo te voy a contar una mejor. A ver, Pedro. Para subir al Cerro Sentinela, donde tú te encuentras, para que los vehículos salgan de la molina, también se cruza la avenida Ferrero. Ya. Si tú no quieres ir, la avenida Ferrero y la avenida El Corregidor. Si tú no quieres venir por el Cerro Sentinela, porque te esperan 40 minutos, 45 minutos, te ibas por toda la avenida El Corregidor, llegabas a Lóbalo La Rotonda y allí había obras. Y olvídense, porque ahí está justo Javier Prado. Sí, demorabas igual. Señora, estamos en vivo en 90 Matinal. Esto es de todas las mañanas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué opina usted de esta atracadera, de esta procesión de cargos? Dios, gracias. Los peruanos tenemos, hemos sido famosos por la paciencia, pero creo que se nos acabó. 40 años que vivo acá, en La Molina, que nos ha prometido el túnel. 40 años. Mira, yo abuela... ¿Puedo subir con usted? ¿Me puede llevar, por favor? No me quiere llevar. No, gracias. Buena gente, señora. Vamos a ir conversando entretenidamente. Voy a ver si hay alguien, alguien que nos lleve, porque la móvil de Latina se ha quedado lejos. Y caminar hasta allá, no llegamos al debate. Nunca. Vamos a ver si encontramos un alma caritativa. Vas a encontrar. Un alma caritativa que nos quiera llevar para medir cuánto demoramos. Si no, a pie, no, a golfo, ¿ah? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Chica, le pediría que me lleven, porque está el carro ocupado. ¿Se quedan acá todas las mañanas? Casi una hora. ¿Una hora? ¡Wow! Una hora. ¿Qué le pediría al que vaya a salir alcalde de La Molina? Que arregle el tema del tráfico. Que no permita que todo, no sé, alguna manera de que tengamos menos tráfico. Menos tráfico. ¿Cuál es la solución? Hoy día estamos en la avenida La Molina con Javier Prado en la ruta electoral con los vecinos de La Molina. ¿Alguien nos llevará? ¿Sí, Gritú, qué dices? ¿Qué has vivido en La Molina? Señores, nos pueden llevar, por favor. Por algo yo no vivo en La Molina. Puedes jalar en... Me evito. Te llevamos, te llevamos, te llevamos. Estamos en vivo, ¿ah? Sí, sí. Ahí está, conozco al señor. ¡Qué bien! A ver. Va a ser nuevo. Más suerte que yo. Vamos a escuchar. El señor no es mi primo, el señor no es mi tío, no tengo ningún parentesco con él. Es más, hermano, ¿podría bajar un poquito la radio? Tú lo ves por la tele, pero no nos conocemos. La gente vaya a pensar, los televidentes, que tú y yo ya hemos quedado. No, 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 no. Yo te veo, te veo sí por la tele. Pero estamos en la ruta electoral. Esto de acá lo sufre usted todas las mañanas. Pero, hermano, es una pesadilla, todos los días, así como ves. Ahora, no sé si usted es vecino de La Molina, de repente sí, son vecinos de La Molina. Yo vivo en La Molina. Pero, díves en La Molina. Hermano, acá está la cámara, si puede voltear un momento. ¿Qué le pedirías a quien vaya a salir alcalde de La Molina para hacer una obra, para trabajar, respecto a esto que parece que no tiene solución? Tiene que hacer el túnel, no queda otra. Lo que decía Pedro, un túnel, Pedro lo decía bien, Pedro Tenorio, un túnel, porque hasta ahora estamos de... ¿Cuánto se demora usted acá? Mira, yo vivo en La Molina y yo me demoro más o menos, pues sí, mi hija estudia acá en el colegio, en el derbi. ¿Se está yendo a dejarla al colegio, su hija? Así es, yo salgo seis de la mañana. ¿Te imaginas dónde estoy? Aquí, mira, podemos estar una hora en esta bajada. Podemos estar una hora. ¿Cuánto nos demoraremos acá con este señor que es un alma caritativa que nos está llevando a hacer un punto de debate? Nosotros nos vamos a estudio y nos vamos a quedar acá como sufren todos los conductores en este punto. Vamos a ver cuánto tiempo nos quedamos plantados acá en el carro. Gracias, maestro, gracias, señor. Seguimos nuestra ruta electoral. Saque su tiempo. A ver. Grandes problemas, Adolfo. Grandes problemas que requieren grandes soluciones. Pero tenemos que ir a otro punto de la ciudad porque continuamos con más información en vivo. Es terrible a veces vivir en Lima. Así es, vamos con otra denuncia. Maricé Vegas nos informa. Adelante, Maricé. Buenos días. ¿Qué ha sucedido? Buenos días, Pedro Sigrid. Así es, nosotros hemos llegado al Girón Humboldt con la Avenida Aviación. Estamos muy cerca a la estación Gamarra, este lugar por donde todos los días pasan miles y miles de personas y este es el panorama que tienen que ver, desorden, caos, de hecho, cantidades considerables de basura. Hace un instante se ha llegado a este camión de recojo de basura de la Municipalidad de La Victoria, pero digamos, este es un panorama que se aprecia a lo largo de toda esta zona en la Avenida Aviación y sobre todo aquí, debajo de las vías del Metro de Lima. Miren en qué se ha convertido esto, ¿no? Es un basural nauseabundo realmente. Incluso acá las personas vienen y toman esta zona como letrina. El olor es bastante fuerte, es una situación de caos que se vive aquí todos los días y durante muchos años, ¿verdad? Es una situación que no cambia. Esta zona es justamente colindante a lo que fue el mercado mayorista y el caos se mantiene aquí con los ambulantes incluso, porque de hecho recordemos que esta zona que es muy cercana al Damero de Gamarra, acá permanecen los ambulantes. Si bien dentro de lo que es el Damero de Gamarra ya se ha erradicado la presencia de ambulantes al menos durante el día, acá la situación es diferente. Miren la cantidad de comerciantes que permanecen aquí. Si bien a un lado está el mercado minorista, los ambulantes toman las calles, toman las pistas y de hecho a esta hora que todavía no hay mucho tráfico, todavía es posible que se pueda transitar libremente. Llega a una hora aproximadamente a las 9 de la mañana en que llegan acá muchos más ambulantes y toman por completo las pistas y el paso de los vehículos es prácticamente imposible. Situación de caos entonces que se agrava, se agrava cada día más y que no encuentra solución. Ha pasado ya, digamos cuánto, casi dos meses, ¿verdad? De la situación, la captura del alcalde de Elías Cuba, ha habido mejoras ciertamente en lo que es el Damero de Gamarra, como comentábamos, pero acá la situación sigue igual de caótica. Y nuevamente hemos informado ya de serenos que han sido captados en el momento en el que cobraban cupos, no solo en la Victoria, sino en distintas zonas. Así que, Maricé, todavía esta es una investigación que tiene que ir hasta el final para romper con esa informalidad y con ese actuar delictivo de incluso algunas autoridades. Más adelante volvemos contigo, Maricé, y también con la ruta electoral, los problemas de Lima. Pero nos toca compartir con ustedes una noticia muy importante. El clamor de muchas personas finalmente se escucha. Muchas veces decimos, Sigrid, ¿por qué no se sanciona el acoso sexual? No estaba considerado como delito. Si no está en el Código Penal, no se podía sancionar. Eso empezó a cambiar. Y no solo de muchas personas, era el clamor de muchas mujeres. Ahora el acoso sexual será sancionado con penas de hasta tres a cinco años. Pero vamos a ver todos los detalles y lo que comprende esta nueva normativa. Sanciones exigidas durante años y que por fin son realidad. El decreto legislativo 1410 establece que a partir de hoy, quien vigile, persiga o busque contacto con otra persona con fines sexuales sin su consentimiento, serán sancionados con pena privativa de la libertad entre tres y cinco años. Me han levantado, me han hecho un montón de cosas y ni quejarte porque en la policía te atendían muy mal. Ahora espero que las cosas cambien. Ya eso debería haberlo hecho hace muchos años atrás. Debería haber sido antes y no esperar que pasen tantas cosas lamentables. La misma sanción se aplicará a quienes acosen valiéndose de cualquier tecnología de la comunicación. La norma, además, contempla agravantes. Si la víctima de acoso sexual es menor de edad, adulto mayor, está en estado de gestación o tiene alguna discapacidad, la pena se hace mayor de cuatro a ocho años de prisión. El decreto emitido por el Ejecutivo también establece penas por acoso convencional de uno a cuatro años. ¿Pero qué pasaría si el acosador argumenta tener alteraciones mentales? Y esto con un examen psiquiátrico se va a determinar si es impune o es sancionable. Las personas que se encuentran dentro de la realidad planean, confabulan, persiguen, van a ser severamente castigados. Nuestra compañera Juliana Oxenford enfrentó esta situación ante un sujeto que la acosa desde hace cinco años. Sin embargo, ni la nueva ley le hace sentirse más segura. Yo mandé audios, mandé videos, el tipo siguiéndome, saludándome. Cuando yo, nada funciona, ¿por qué? ¿Por qué sin imputables, loquitos? El 85% de las normas quedan en... Pero en un papel, ¿no? Ojalá que no pase. Nuestra compañera Lorena Álvarez también vivió una pesadilla en carne propia. Así como no tenemos a nadie sentenciado por maltrato psicológico y por violencia psicológica y sin embargo está en el código, ¿de qué nos va a servir tener una ley contra el acoso si no vamos a tener acosadores presos? Si el acoso hubiera sido delito meses atrás, quizás pudo evitarse feminicidios como los de A.B. Ágreda, quemada en un bus, María Fernanda Flores, acuchillada en su trabajo, o Rosa Peralta, degollada en un paradero. Todas fueron acosadas previamente por sus asesinos. El chantaje sexual y la difusión de imágenes de contenido sexual obtenidas bajo consentimiento completan el decreto que penaliza los delitos de hostigamiento sexual con penas que van entre los dos y cuatro años de cárcel. Como bien manifiestan nuestras colegas, ahora es el momento en que fiscales y jueces deberán hacer justicia. La ley existe y el código es bastante claro. Y creo que es muy importante, Siri, también comentar que hoy en día también ya es sancionable difundir imágenes cuando una expareja, a veces para vengarse o presionar, difundía la fotografía, difundía los videos, pues eso ahora también está penalizado. Así es, y eso le compete solo a la vida privada de aquella persona que es dueña del material. Es una 7 y 24, vamos a seguir informando sobre este caso y sobre esta nueva normativa más adelante. Pero ahora tenemos que contarles que un sujeto identificado por la policía como un robacazas fue liberado por el Ministerio Público. La fiscal que le ha dejado las puertas libres fue Fanny Uribe, la misma magistrada que liberó al chofer y cobrador de un bus acusados de abusar sexualmente de una terramosa, un caso que vimos hace algunas semanas. Con la mirada hacia abajo, Víctor Hugo Vargas Enríquez, alias Colocho, era trasladado a la sede de la DIRINCRE, acusado del delito de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Según la policía, este sujeto cuenta con antecedentes por robo agravado. Hace algunos días, los agentes lo identificaron como uno de los autores del robo a una casa en La Victoria. Fue en abril de este año. Cámaras de seguridad registraron como cuatro sujetos salen de la vivienda, llevándose una laptop, un monitor, un CPU y dinero en efectivo. Según la denuncia policial, todo estaba valorizado en 15.000 soles. Pese a las pruebas y la identificación de la policía, finalmente Vargas Enríquez fue liberado por la fiscal Fanny Uribe, la misma que estuvo envuelta en un escándalo por liberar a dos sujetos acusados de abusar sexualmente de una terramosa en un bus de la empresa de transportes Palomino. Vargas Enríquez fue citado para declarar el 27 de este mes ante la fiscalía. En tanto, este sujeto, que cuenta con un amplio historial delictivo, permanece en las calles. Y pese a los esfuerzos, las autoridades no logran detener los robos de celulares y la venta de equipos robados. Somos el país en la región que más robo de celulares registra. La unidad de investigación de Latina ingresó a los lugares donde se comete el delito de receptación. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe especial. Este joven camina tranquilo por la calle cuando de pronto. Luego de forcejear, estos dos delincuentes logran arrebatarle sus pertenencias, entre ellas billetera y celular. En otro punto de la capital, otra persona es interceptada por cinco sujetos. Su objetivo, quitarle dinero y teléfono. De esta manera, delincuentes siguen operando en las calles. Aprovechan el tráfico o la poca iluminación de las calles para llevarse carteras o teléfonos. Pese a los innumerables esfuerzos y campañas para evitar el robo de celulares por parte del Estado, esta práctica se intensifica cada día, pues el comercio de compra y venta de estos aparatos nadie los detiene. Y terminan aquí. Cuadra 13 del Girón Paruro. Observe cómo este sujeto exhibe los celulares en la vereda, a vista y paciencia de la gente. No le importa arriesgarse a ser intervenido por las autoridades. Arman sus puestos de venta con sillas o cajas de cartón. Ofrecen desde teléfonos convencionales hasta modernos smartphones, audífonos y cargadores. El paquete completo a bajo precio. Algunos vendedores son más discretos y guardan los teléfonos en la mochila, ofreciendo al paso a cualquier persona que esté en busca de un equipo más barato. Otros han convertido este sótano de la avenida Grau en un mercado negro, venta de celulares de dudosa procedencia. Muchas personas se acercan a los puestos para comprar celulares que se adecúen a su bolsillo. San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, el cercado de Lima, Villa El Salvador y San Juan del Origancho, son los distritos más picantes, donde el robo de celulares es el día a día. Según inteligencia del Escuadrón Verde, la avenida Las Américas en la victoria, al igual que Parinacochas con México, son los puntos de mayor incidencia. Asimismo, la avenida Zarumilla es otro de los lugares favoritos, al igual que los girones Huánuco, Cailloma, Grau y el puente Caquetá. Especialmente el 47% para robar o hurtar teléfonos y que implican un aproximado de 6.000 teléfonos diarios que se vienen robando y hurtando en nuestro país. Pese a las intervenciones policiales en diferentes tiendas, la venta no para. No olvide que si es víctima del robo de su teléfono, debe bloquearlo de inmediato, así podrá evitar que su equipo llegue hasta aquí. Pero lo más importante, no compre celulares robados. En promedio de la delincuencia tenemos también que mostrar cierta preocupación por el caso que ha sido suspendido, o sea, suspendido en realidad el inicio del juicio a este violador, a este asesino confeso de la pequeña Jimenita. Hablamos del denominado monstruo de la bicicleta, quien se encuentra preso, pero los padres de la pequeña víctima temen que salga en libertad, pues la prisión preventiva vence en noviembre. Abandonó la sala de audiencias del penal del Urigancho desencajado y decepcionado. Jorge Avellaneda esperaba que este miércoles se inicie el juicio oral en contra del asesino de su hija, pero la audiencia no se realizó. Problemas logísticos impidieron que el acusado, César Augusto Alba Mendoza, participe mediante videoconferencia en el proceso por la violación y asesinato de la pequeña Jimena, ocurrido en febrero pasado. Nuestra parte está sumamente incómoda como teniendo meses la sala penal no ha podido prever este tipo de situación y hacer las coordinaciones con anticipación. Están generando aquí una sensación de que no existe un interés y son inertes frente a dolor que tiene una víctima que quiera en la justicia lo más pronto posible. La suspensión de la audiencia no hace más que dilatar el inicio del juicio, lo que representa un gran riesgo. Y es que la prisión preventiva que actualmente cumple el llamado monstruo de la bicicleta en el penal de Cochamarca de Pasco, vence en noviembre. Se ha suspendido y esta dilación afecta mucho a mi familia. En realidad el dolor se amplía y quisiera invocar al presidente del Poder Judicial que tome cartas en el asunto. No es posible que, habiendo tantos elementos de prueba, se suspenda. La defensa de la familia Avellaneda aspira a conseguir la conclusión anticipada, teniendo en cuenta la existencia de diferentes medios probatorios y la confesión del asesino. Pedimos celeridad y contundencia en sancionar a este individuo. Definitivamente que le caiga todo el peso de la ley. Queremos cadena perpetua. El terrible crimen de Jimenita causó gran conmoción por el ensañamiento del asesino. Sin embargo, aún queda esclarecer si el monstruo de la bicicleta actuó con ayuda de un cómplice. Justicia que tarda no es justicia. Y si bien se requieren todas las garantías del proceso, es importante que los jueces tomen acción para condenar a este criminal como lo merece. Así es. Ahora vamos a pasar a otro tipo de abuso. Y esta vez una joven vendedora ha afirmado que fue golpeada por una pareja de esposos que la confundieron. Primero con una asaltante o con una delincuente. Pese a que se ha comprobado que todo fue una confusión, ahora ella debe afrontar una denuncia policial. Fue agredida físicamente, insultada y hasta denunciada y todo por viajar a bordo de una motocicleta. Juliana Machado Rivera, aún nerviosa, cuenta la pesadilla que le tocó vivir cuando una pareja de esposos la confundió con una delincuente que minutos antes los había asaltado. Tú me has robado mi cartera. Señora, ¿qué tiene? Yo salgo de trabajar. No, que tú lo has agarrado, devuelve mi cartera, devuelve mi cartera. Su esposa me acusaba de que yo le estaba robando sus cosas. Señora, yo salgo de trabajar, ¿por qué me acosa? Entonces el señor seguía. Me agarraba la mochila, me agarraba así, señor, me bajó jaloneando de la moto. La joven de 24 años que trabaja para una empresa de recargas de telefonía, había acudido a esta tienda en la calle 1 de la urbanización Villasol en Los Olivos a realizar una recarga como lo confirma la dueña del establecimiento. Y ahí está pues claro la recarga en mi celular, lo que ella vino y me hizo la recarga. Tras realizar la recarga en esta tienda, la joven aborda la motocicleta junto a su compañero. Avanzan solo unos metros y es en la esquina donde son abordados por esta pareja. Por un momento, Machado Rivera creyó incluso que estaba siendo víctima de un robo por la forma como ella y su compañero habían sido interceptados. Se fueron contra la moto y como cerró el paso, entonces lo único que el carro fue meterse, lo cerró la moto, entonces yo pensé que eso nos asalta. Agarró al señor, bajó, lo agarró al chofer de la moto, lo agarró del cuello un joven, lo agarró, lo bajó de la moto y le quitó las llaves. A la comisaría Laura Kaller fueron trasladados tanto la joven como su compañero y los esposos Rosendo Bellido Cifardi y Cecilia Mendió la vela. Esta última reconoció que se equivocó. Pese a ello, la joven fue denunciada y quedó en calidad de citada por el hecho. Tenían todas las características, señorita. Pero no era. La mujer venía que tenía todas las características. Y pues no sé que no es ella en todo caso. Sí, y reconozco que fue un error. Ante ello, Juliana Machado asegura que intentó denunciar a la pareja por agresión física, pero solo obtuvo como respuesta una orden para pasar el examen médico legal, más no su denuncia. Van a investigar recién para yo sentar mi denuncia, pero tiene que haber pruebas de que yo nacido. Pese a que la señora ya ha reconocido que se equivocó. Pese a que ella ya ha reconocido. Esta joven solo busca limpiar su nombre y que el daño físico y emocional ocasionado sea castigado. Bien, aguardamos que este caso se resuelva cuanto antes, dado que ha quedado clarísimo que se trata de una confusión. Pero vamos ahora con un tema que nos continúa preocupando mucho. Las imágenes que vamos a ver hablan de la inseguridad que reina en nuestra ciudad. Y al WhatsApp de Latina es que nos llegaron estas imágenes realmente aterradoras, porque ese es un asalto en plena vía pública, a luz del día, a la luz del día. Y es a un transportista frente a un grupo de niños en San Martín de Portas. En el video se aprecia como los delincuentes armados se acercan a un camión en esta urbanización, Antares, y golpean al conductor del vehículo. Miren ustedes, lo reducen al suelo con aparentes armas. Estos sujetos lo golpean, lo mantienen, digamos, completamente amenazado. Y todo esto frente a los menores que estaban en unos juegos de este pequeño parque junto a sus padres. Ellos, los padres, al ver esta situación, se llevan a sus pequeños, huyen alarmados, pero continuamos viendo cómo esta persona, la víctima del asalto, pese a estar completamente reducido, lo tiran al piso, lo golpean y lo continúan amenazando. Vamos a ver cómo lo amenaza con la pistola. Se le ha podido escapar un disparo frente a estos padres, frente a estos niños, a plena luz del día en San Martín de Portas. Y si escuchas, Pedro, escuchas gritos, digamos, quejas de preocupación. Es realmente pánico, pánico el que han sentido estos vecinos. No había serenos, no había, digamos, mayor resguardo policial en la zona. Urbanización, Antares de San Martín de Portas. Mucha atención con las autoridades porque vamos a seguir este caso y esperemos no haya más muestras de delincuencia en una zona tan vulnerable donde hay tantos niños jugando en la vía pública. Son imágenes que llegaron a través del WhatsApp de Latina, 940-203-302, 940-203-302. Ustedes nos ayudan a mostrar esta información, a llamar la atención de las autoridades y ojalá pronto, Sirita, amigos, encontrar una respuesta efectiva a tantos delincuentes. Bien, vamos a cambiar de información. Son las 7 y 37 y mucha atención con lo que viene porque el gobierno ha modificado, y esto creo que es una buena noticia para muchos, el uso de las vacaciones en el sector público y en el sector privado. Para todas aquellas personas que tienen una relación laboral formal, esta norma aclara el panorama porque ahora se podrá solicitar descansos por periodos menores a 7 días que eran considerados obligatorios. Usted tenía que ir una semana completa, ahora ya no, vamos a ver por qué. Tomar uno o dos días de descanso a cuenta de sus vacaciones ya es posible. La modificación al decreto legislativo número 1405 le permite disponer con mayor libertad de sus 30 días de vacaciones. El trabajador, por ejemplo, tiene alguna emergencia familiar, algún trámite personal o situaciones similares y no necesitaba tomar 7 días continuos, ¿no? Entonces pedía que le den un día, dos días. Esta situación, al no estar regulada y habiendo una norma general que te decía que el trabajador debe gozar sus vacaciones de manera continua, podía entenderse como una infracción. Esta modificación se aplica para el sector público y privado de la siguiente manera. Si se trabaja en el sector privado, sus 30 días de vacaciones se dividen en 15 días, que puede tomar de manera continua en el mes que se acomoda sus planes y 15 días restantes que pueden fraccionarse. Y los otros 15 días los puede fraccionar por periodos incluso menores, no menores a un día. Entonces tú puedes tomar un día, dos días, tres días o los 15 días. Eso ya depende de lo que el trabajador solicite. Solo los regímenes especiales en el sector privado no aplican a esta modificación. En el sector público, los 30 días de vacaciones se dividen en 23 días de descanso continuo y 7 días que pueden fraccionarse desde 4 horas de un día laborable. Privado, la unidad mínima de fraccionamiento es un día completo y en el sector público puede ser mediodía. Pero ¿con cuánto tiempo de anticipación puede solicitar la fracción de sus vacaciones? ¿Por qué? Porque en algunas empresas bastará 24 horas de anticipación para el aviso, en otras no necesariamente porque de pronto requieren un mayor plazo de adecuación, ¿no es cierto?, de sus labores para poder otorgar el descanso solicitado. La norma también permite adelantar las vacaciones a aquellos trabajadores que aún no cumplen un año de servicio previa coordinación con su empleador. En las calles esta alternativa ha alegrado a más de uno. Me parece bien porque realmente uno puede pedir medio tiempo porque de repente tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Me parece muy bien en realidad porque hay muchas veces que tenemos entrevistas o somos madres de familias, madres solteras, tenemos citas con el doctor, entonces nos favorece en ese sentido. Es necesaria porque si es que el trabajador lo necesita con urgencia puede hacer uso de ese día o dos días que necesite de su vacación, a cuenta de su vacación. Así que ya sabe, fraccionar sus vacaciones ya es una posibilidad y emplearlo de la mejor manera está en sus manos. Ya lo sabe, si necesita salir dos o tres días y no toda una semana, converse, coordine con su empleado. Así es, vamos ahora a contar otras cosas del plano político porque el Congreso no ha iniciado, aún no empieza la reforma del sistema de justicia como había prometido el presidente de la mesa directiva, el señor Daniel Salabert. La Comisión de Constitución aún no concluye el debate acerca de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Promesa incumplida, a pesar que se había prometido iniciar el debate de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, este jueves esto no será posible. La Comisión de Constitución que preside la fujimorista Rosa Bartra aún no concluye el debate que recompone el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros estamos comprometidos con eso y vamos a tomarnos el tiempo que la reflexión y la seriedad requiere. Los tiempos parlamentarios están establecidos y tienen que respetarse. Solicito el trámite de dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. La polémica que encendió el debate fue la propuesta de que sea el Congreso el encargado de nombrar al jefe de la OMP y al titular de la RIEC. El gobierno tenga mayoría en el Congreso. Vamos a estar ante la eventualidad de que un militante de un partido de gobierno va a ser el jefe de la OMP o el jefe de la RENIT. Y eso es gravísimo. Yo creo que lo que ha venido funcionando hasta ahora hay que perfeccionarlo. Somos electos. Los que estamos en el Parlamento y el presidente resultamos de un proceso electoral. Entonces los organismos que ven el proceso electoral tienen que tener la mayor autonomía de quienes finalmente terminamos en representación por un proceso electoral. A pesar de la oposición la propuesta no ha sido rechazada. Solo quedó en suspenso. Se asumió la misma fórmula que se tiene para el defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional o el Contralor General de la República. Esto ha significado un debate que todavía no termina de resolverse en el sentido de quién asumiría esa función en caso de que el CNM no la tenga. La Comisión de Constitución continuará el próximo viernes con el debate de la propuesta de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En tanto el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el mismo tema quedó en suspenso. La música. ¿Quién viene ahora? Bueno, ya está con nosotros nuestro querido Checho Ibarra. ¿Cómo estás, Checho? Buenos días. ¿Cómo estás, Checho Goleador? ¿Cómo estás, chicos? ¿Bien? Jueves. Pero ese es el de Pepo, pues. Ahí está. Buena. Así va a ir a ver el Diego también cuando lo presentaron el otro día, lo escucharon. Claro, casi, casi el paso del bastón, casi, casi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, antes de ir a la pausa, la defensa de Paolo Guerrero presentó recursos de nulidad de la sanción del capitán ante el Tribunal Federal Suizo. Ahí está Paolo que sigue sufriendo. Sigue la novela. Sí, sí, pobre Paolo. Qué año para Paolo, ¿no? Menos mal que hizo un gol en el Mundial. Bueno, y venimos también con la entrevista a Claudio Pizarro. Todo lo que dijo el bombardero. ¿Qué pondrá felices a los hinchas de Alianza? Después de todo el problema que tiene Alianza con su estadio. Creo que estas confecciones tras la pausa, venimos con todo. Siempre vienes contento, Checho. ¿Cuál es la fórmula? Por favor, danos el secreto. Hay que ser feliz en esta vida. Si no, no tenemos otra, Pedro. Hay que disfrutarla en la vida. Y sobre todo hablando del fútbol. Hay que ocuparse de lo malo, pero hay que saber disfrutarla. Exactamente. Hay que ver todo lo que pasa, pero uno disfrutarla en la vida. Claro. Bueno, lo que hablamos de Paolo Guerrero, muchachos, ¿eh? Qué añito, Paolo. No se da por vencido. Y presentó, la defensa legal de Paolo Guerrero, por supuesto, presentó recurso de nulidad ante el Tribunal Federal Suizo para dejar sin efecto su suspensión. Suspensión. A ver, poquito, mándame la nota. La defensa legal del depredador se resiste a aceptar el castigo que mantiene inhabilitado hoy a Paolo Guerrero y por eso presentó ante el Tribunal Federal Suizo recurso de nulidad contra el fallo del TAS. La información la dio a conocer el portal brasileño Revista Colorada, que maneja información actualizada sobre el Inter de Porto Alegre y en ella se indica que el objetivo de los abogados de Paolo es dejar sin efecto la sanción impuesta por el TAS. Ahí está. Y también, Paolo, lo recibió el presidente Tribunal Constitucional, Ernesto Blum. Ahí tenemos, Paolo lo visitó, todavía no se sabe por qué lo visitó en su despacho, la visita protocolar del excapitán de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero González. En la breve reunión participó el magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucional, Carlos Ramos. Además, saludaron al destacado deportista de los magistrados Manuel Miranda, vicepresidente del TC y José Luis Sardón de Toabuada. El motivo de tan extraña reunión, no sabemos qué pasó, por qué fue Paolo allá, pero, como te decía, qué añito para Paolo, ojalá que todo se solucione y él pueda volver a las canchas, que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de un goleador a otro, ¿eh? Vamos a cambiar a Claudio Pizarro. Lamentó una vez más no haber podido jugar por la Selección. ¿Quién? Claudio Pizarro. ¿Quién? Otra vez lamentó no jugar por la Selección. Está enojado. No, deja de lamentar. En todos lados habla de por qué no participó en el Mundial y volvió a mostrar su hinchaje por Alianza Lima, papá. Claro, Claudio, a ver, vamos a la nota. ¿Qué hubieras sabido por Alianza Lima o Deportivo Pesquero? Alianza Lima. Alianza Lima o Bayern München. Alianza Lima fue la acta, de mi escuela fue el jugador. Yo he estado siempre por la OK de la Tribuna en el estadio y me fui un fan de Alianza Lima. Bayern München. Me encanta todo en mi carrera. Y eso son dos diferentes razones, por qué no puedo decirlo. Creo que son dos importantes. ¿Puedo decirlo? Tú tienes que decidir. Ahora que todos sabemos, por qué no puedo decirlo, voy a decirlo de Allianza. Yo soy fan de Trane, porque siempre estoy en el estadio. ¿Allianza Lima o Verde Bremen? Es lo mismo que antes. Pero antes voy a decirlo de Allianza Lima. Porque ese fue mi compañero, donde fui a Europa. Están llegando. Y así es. ¿Carrere endo o un año nuevo? ¡Buenos amigos! ¡Carrere endo! Ahí está, papá. Ahí está este gran goleador que tiene el guardia Bremen. Y eligió a Allianza Lima. Ahora es por un tema de agradecimiento. Se hizo ahí. Y Allianza fue el que lo llevó a Europa. Así que bien, por Claudio Pizarro. Yo hubiese elegido también... Acá mi amigo Benji está feliz de que Claudio Pizarro sea de Allianza Lima. ¿Qué edad tiene Claudio Pizarro? Y Claudio Pizarro tiene 38 años ya. ¿Cuánto no va a jugar? Dice que va a jugar un año más, dice él. No está bien, no está bien. Pero lo vivía el otro y hizo dos golcitos. Él con goles nomás se defiende, le da. Vamos a ver si llega. Pero afuera, porque acá ya sabemos. Un triunfador. Y él de clubes, un triunfador. El equipo íntimo eligió este gran goleador. Bueno, vamos a hablar entonces de la U. Ya que tanto dice Allianza Lima no le gusta. Tras la victoria del universitario ante el UTC de Cajamarca. Uy, no, 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 no. ¿Quién perdió el equipo de UTC acá? Sí. Mi papá me escribía ayer, ¿sabes? Por el celular. Checho, yo soy de la UTC. Díganlo, díganlo. Pero tú también. Tienes que ser. Pero yo en Cajamarca. Yo nací en Lima, de familia Cajamarquina. Y soy de la U. ¡Vamos! Tienes que ser en Lima. Una solidaridad con tu papito. Debe estar dolido por lo que acaba. Los jugadores del cuadro crema hablaron sobre cómo se sienten en la interna. ¡Vamos! Foco con la nota. Después de la victoria agónica de universitarios sobre UTC por dos tantos a uno, en Campomarce vive un mejor ambiente. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo y por conseguir la victoria en el último minuto. Hoy está tratando de recuperar y pensar lo que va a ser el próximo partido, porque de nada va a servir haber ganado de la manera que se ganó ayer si el fin de semana que viene no seguimos por esa senda. Pablo Lavandeira, uno de los jales del cuadro crema, ya se muestra con más soltura tanto en el campo como con la prensa. Tal es así que hasta posó al lado del escudo del club. Este sábado universitario jugará ante Cantolao y el apoyo de la hinchada será vital para seguir en buena racha. Nosotros, como te digo, pensamos en el día a día, en el trabajo y en salir de esta situación. Si la hinchada se ilusiona, bienvenido sea, pero nosotros tenemos que estar con los pies en la tierra que todavía estamos en una situación complicada. Bien, y seguimos con el campeonato local, Unión Comercio. Se tumbó a Sporting Cristal este gran equipo cervecero. Dos a uno por enclausura, la segunda fecha, el Moyo Bamba. Dioses, un golazo hizo, pero apareció, ¿quién? Manuel Herrera para poner a 64 el 1-1. Pero ahí viene William Mimbela, el chato. Qué zapatazo, qué imposible para el arquero. Cervecero, dos a uno, ganó Comercio. Y vamos al Cantolao, San Martín, partidazo. Fabián González, el primero. Qué golazo este. La verdad, este fue un golazo de Carlos Huerto. El zurdo que le pega por encima, pega en el travesaño, se mete, pero aparece el chucho. ¿Cómo tiene que cabecear? Con el parental izquierdo cruzado. ¿Y qué pasa con el árbitro, Pedro? Se desgarró. Se desgarró el árbitro. Lamentable, Seminario se desgarró y tuvo que ser cambiado. Se está como alguien que conozco, que no juega a tu selección. Ahí viene el gol de Loba. Fabián González pone el 3-2 y con eso lo dio vuelta la San Martín. Ahora nos vamos al Deportivo Municipal, que con un hombre menos, porque a Cela lo expulsaron a los tres minutos, le gana con este gol de Carlitos Flores. Uno a cero, allá en Guaraz, al Depor Rosario. Buena campaña del Chino Rivera. Así que todos los éxitos para el Chino. Bueno, vamos a cambiar. Peculiar pelea en un partido entre Estados Unidos y México. Ahí está, el grandote David Goliat. Ahí se pelean, se juntan. El grandote le dice, eres un chatito así. ¿Qué me vienes a hacer la bronca? Le dice, hijo. El defensa, mi habla, de un metro noventa y tres. Y se ríe todavía. Y Nanito le dice, Nalo, me quieres ganar a mí. Le dice el grandote. No sé qué hizo, mi habla. Quién le habrá dicho Diego Lainez, un metro sesenta. Mira, ahí se están peleando y tal. Lo agarra, empiezan a friccionar. Se da vuelta Goliat. Lo mira a David y le dice, mira lo que es. Es un enano así. Y ahí está la respuesta o la burla. Amat Miatsga sobre Diego Lainez, ¿no? Un metro sesenta y cinco. Y ahí están los memes de esta burla que hizo este defensor. Todos los chatos que en el fútbol, pese a la estatura, son unos tromes. Pero mira, bueno, Diego Mladona, un metro sesenta y cinco. Roberto Carlos, un metro sesenta y siete. Sesenta y cinco, está bien. Messi, un metro setenta. Hay todos chatitos, pero eso no quiere decir que sean malos jugadores. Son habilidosos, buenos jugadores, goleadores. Iniesta, un metro setenta y uno, Pedro. ¿Tú cuánto mides, Pedro? Un metro ochenta. Uno siete ocho, sí. ¿Siete ocho? Yo me di un metro ochenta y dos. Yo con la edad me voy achicando, mi querido Checho. Yo también me estoy achicando. A los dieciocho años era un metro ochenta en mi libreta electoral. Y ahora estoy unos siete ocho. Bueno, acá, yo quiero, mira, me puedo pasar. Dame la cámara, Renzo, dame la cámara, me estoy yendo, porque quiero presentar esta nota. Oye, Checho. Se ríe porque hablamos de libreta electoral. ¿Qué es el DNI? Pero nosotros usamos la... La mecanizada. La mecanizada. Yo cuando llegué a Perú me dieron la electoral y yo la desarmaba, la desarmaba y me quedaba larga así. Sí, bueno, como estaba tan larga no he entrado, entonces me la tuve que dejar. Con números romanos, dice acá. Mi amigo Ben Petrillo está en la libreta. La de Checho sí. Mi foto era en blanco y negro, no sé la tuya. Sepia. Y ella, como va a cumplir años ahora, va a cumplir años. Y a la mía está con los 120. Ya va a ser mayor de edad. Ya va a ser mayor de edad. ¿Cuánto cumple? Veinte, veintiún añitos. Voy a cumplir veintiocho, Chechito. Veintiocho. Por favor. No parece veintiocho años, eh. Está bien, sí. No sé para despistar. Hay que ir rompiendo el chanchito para un regalo. Por favor. Esperaría, esperaría. Esperaría una gran celebración. Una camiseta por acá de... De la U, claro. Me va a regalar mi amigo Benji, símbolo de la amistad, ¿sí o no? Mirá, pero quiero hacerle esto a toda la gente de Latina. Vamos así, traemos la cancha de esto. Y le hago un reto a Coqui González, a Eddie Flech, a todos los que quieran jugar. Vamos a ver si se atreven a jugar este campeonato, ¿eh? La definición se vio en un partido de ping pong de cabecita. Ahí lo tenemos. En Alemania para ver y disfrutar. Ahí lo tenemos. Mira, mira, pero cómo va. No tiene nada que hacer, hermano. ¡Tac, tac, tac, tac! Hay que pegarle con la cabeza de esa forma, ¿eh? Se ve doloroso, Checho, ¿no? No, no. La pelota, digo, ¿no es más dura? No, no, esa pelota es livianita. Hay que tener habilidad, saber usar el parental. Y ahí lo ganó. Ahí lo ganó. A ver si ya se acá en Latina, pero, pues, ¿te animas o no? Entras... Me ve mi abuelita y me dice, anda a hacer algo, hijo. ¿Qué estás ahí con la cabecita? No, pero esto se está usando. Mira, en Brasil, por ejemplo, lo empezaron a usar con el pie. Ahora ya lo usan con la cabeza, ¿no? Ahí está. Así como ves si la gente de acá de deporte puede traer una canchita y jugamos. Sí, y me ha dicho que acá hay varios cabeceadores. Ah, ahora está Renzo. Renzo dice que cabecea bien, Renzo. Yo no creo. Renzo dice que cabecea bien. ¿Eh? Y acá hay varios cabeceadores. Hay que entrenarlo primero, Renzo. Bueno, ahí lo tenemos, la nota de este gran deporte que se está haciendo. Mira, se está, se está... Ya te quiero ver con el tanque Arias, ¿eh? A ver, el tanque cuando quiera, Koki cuando quiera, Edi cuando quiera. Así que ahí lo tenemos, que la... A ver. Bueno, ya veremos si hacemos la logística para tener una mesa y una pelota así para que juegue. Este reto es más interesante, Chuchu. A ver, vamos a ver. El Ray Usain Bolt sigue sorprendiendo al mundo con su velocidad. ¿Qué hizo ahora el jamalquino? Demostró ser el más rápido del mundo corriendo sin gravedad. ¿Cómo es eso, hermano? En el aire. Suspendido. ¡Pásame la nota! No solo es el más veloz sobre la tierra, sino también en el aire. El ex atleta y actual futbolista demostró que para él nada es imposible. En el interior de un avión de gravedad cero, Usain Bolt participó de una divertida sesión, donde incluso se atrevió a competir en una carrera con otros tripulantes. El ocho veces medallista olímpico volaba sobre el cielo de Francia y disfrutó de viajar sin gravedad por un espacio de dos horas durante la campaña publicitaria de una marca de champán. En medio de risas y bromas, el Rayo se divertía como si fuera un niño, dando saltos y piruetas para todo el público. ¡Ahí lo teníamos! ¡Ahí molés rápido hasta en gravedad! Así es, en el espacio sería rápido. Checho, ahora nos vamos con el bloque favorito. Bueno, vamos a la gente. Sí, vamos con Adolfito Bolívar. ¡Adolfo, ¿estás ahí, papá? Efectivamente, Checho, estamos acá, Sigrid Pedro, con los televidentes de 90 Matinal. Ya estamos en La Molina, en la avenida La Molina, cruce con Javier Prado. Por acá ven las infaltables, infaltable bulla de las portátiles. El tren por acá. A ver, a ver, nos llama la atención siempre que comenzamos este bloque electoral, esta ruta electoral, nos llama la atención siempre lo que vemos de las portátiles. ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Osa es nuestro! ¿El perrito también es parte de su portátil? No solo de la portátil de La Molina, Osa va a todas las caminatas de los demás distritos. ¿Cómo se llama su mascota, su compañera? ¡Osa! 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 ¡Osa ya sabe por quién va a votar! ¿Tiene su candidato? ¡Va a marcar el tren! Bueno, traen parlantes, observen. Bueno, ¿quién decía que La Molina no iba a tener el calor popular? Que no iba a tener... Por acá tenemos a los candidatos que ahorita vamos a conversar con ustedes. ¡La bulla! ¡El color de esta ruta electoral! ¡Que le pone un poco de sabor! ¡Un poco de sabor! Porque alguno dice que estas elecciones están un poco venidas menos, que no hay interés del votante. ¡Uy! ¡Está nervioso! ¡Ya se le cayó el palo! ¡Toma, hermano! ¿De dónde te sale tanto cariño el candidato para estar tocando la tarola todo el día? De toda la gente que se reúne muy alto. Estamos apoyando al candidato y... Bueno, nuestro voto va a ser para él y... ¡No, ya, no! Sin campaña, sin campaña. Solo quiero saber... ¿Tú por qué lo haces? Por la misma familia. ¿Por la misma familia? Por la misma familia. Estamos apoyando. ¿Un tapercito, un cafecito? No, nada que ver. Nosotros apoyamos por nuestra propia confianza de la candidata. Por voluntad propia. Ojo, hemos visto que están repartiendo café, ¿verdad? Le pregunto al equipo de producción. ¿Han estado repartiendo los sanguchitos? ¿Sí? ¿Han estado repartiendo los sanguchitos por acá? Ahorita nos vamos con los candidatos. ¡Es verdad que les han estado repartiendo sanguchitos, cafecitos? Sí, no, no hay nada. ¿Un vecino de La Molina? Sí, definitivamente. ¿En qué parte de La Molina vive usted? Yo vivo en la organización Musa, en La Molina. En Musa. Así es. ¿Y el cafecito que han repartido? Acá, mi brother, todos somos vecinos. ¿Están compartiendo? No. Bueno, ahora sí. ¿Por dónde están los vecinos? ¿Por dónde están los vecinos en esta ruta electoral? Está usted viendo 90 Matinal, la ruta que recorre todos los distritos. Mañana estamos en Surco. Ayer estuvimos en Caraballo. ¿Está de Jefe Barra? Un poquito. Ya que está de Jefe Barra, ¿cuál es el...? Señora, un ratito, puede apagar su radio. Gracias, gracias. ¿Cuál es el cántico que han ensayado? ¿Tienen un cántico? Sí, específico. ¿Cuál es? A ver, tres, dos, uno, va. ¡Señor de Lima! ¡Abray en la Molina! ¡Abray en la Molina! ¡Abray en la Molina! ¡Abray en la Molina! Ahí está el cántico. ¿Todavía le falta ensayar? Ahora le falta ensayar. Le falta ensayar. ¿Los vecinos? Sí, la vecina. ¿Y qué parte de la Molina? Trabajo también acá en la Unife. La pregunta es, ¿nos gustaría que el grueso de vecinos sea mayor? Que hayan más vecinos. Estamos trabajando. Yo me tengo que ir corriendo ahorita. Pero vengo a ayudar a un amigo que me da pena. En este lado... Mario Calizo. Es amigo. En este lado tienen que estar los vecinos, no los partidarios. ¿Vecino? Vecino, vecino, sí. Bueno, vamos a conocer a los candidatos. Son 15 candidatos inscritos. Hoy han venido 6. Y mi pregunta antes de presentarlo es... ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Y los demás candidatos? Tiene que preguntarle. Quieren debatir y no vienen. Acá no se trata de quedar o quedar bien o mal con Latina y la ruta electoral. Son los vecinos que están viendo la señal de la ruta electoral y tienen que ver a todos los candidatos. Por supuesto. ¿Qué pasó con los demás? A veces algunos se creen ganadores antes de terminar el partido. Ahí, ahí. En aras de la transparencia, ¿todos viven en La Molina? ¿Todos viven en La Molina? Todos vivos en La Molina. ¿Quién nos propone hacer un muro en La Molina? Negativo. No, no, no. Ningún muro. ¿Muro? No, no. Vamos mostrando el DNI y los presentamos con DNI en la mano antes de dar paso a Zed en esta ruta electoral. Nombre y partido. Bueno, buenos días ante todo. Gracias, Adolfo, por la oportunidad. Vecinos de La Molina. Soy Pedro Antonio Cabrera Ferreiros, marino de profesión. Vivo más de 30 años acá en La Molina. Conoce La Molina. Vamos por acá. Mi nombre es Harry McBride y vengo por el Perú, Patria Segura. Y soy... McBride. McBride, así es, McBride. 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 Señor McBride, ¿vive usted en La Molina? Por supuesto, aquí a la espalda. Te invito a donde salimos. Nombre y partido. Mario Calixto de Avanza País, también vecino de La Molina. ¿Hace cuánto tiempo? 12 años. ¿Cuántos parques tiene La Molina? 169 parques, Jorge. ¿Eso es verdad, señor? 196, un último inventario. Nombre y partido. Jorge Clay Miranda, partido Vamos Perú. Alfredo Saavedra de Solidaridad Nacional. Enzo 13 de Alianza para el Progreso. Enzo 13, ¿cuál es el principal problema de La Molina? El principal problema son los cambios de zonificación y el tráfico de terrenos. ¿Cuáles son los...? La zonificación y La Molina ya no es residencial como era antiguamente. Y mientras estamos acá en La Molina en esta ruta electoral, nos preguntamos ¿cuáles son los principales problemas de Lima? Para eso está nuestro compañero José Vázquez, él se encuentra con el candidato Humberto Lai. Adelante, compañeros, seguimos acá en la ruta electoral en La Molina. Claro que sí, Adolfo. Estaba mostrándoles la problemática que aqueja aquí en la ciudad de Lima. Ahora, refiriéndonos básicamente al tráfico, algo por lo que en promedio nos comentaba que una persona puede perder cuatro horas al día. Imagínense si eso lo sumamos por todos los días que tiene un mes y finalmente por el año. Es bastante tiempo desperdiciado en este tráfico que ahora estamos viendo. Se genera, por ejemplo, aquí en entrada a Surco, en la avenida El Derby. Los vehículos avanzan muy lentamente. Según el Waze, hemos estado corroborando que es a 15 kilómetros por hora. Nos acompaña, como decías bien, el candidato a la alcaldía de Lima por restauración nacional, el señor Humberto Lai, que nos va a dar sus comentarios y nos va a dar las propuestas que tiene para solucionar este tema, que no solamente es de Surco, sino básicamente de toda la ciudad. Estamos hablando del cono norte, estamos hablando del propio centro de Lima y de otros distritos como los que se ubican en el cono sur. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido entonces a Latina. ¿Cuál es el planteamiento que usted tiene para solucionar esta problemática que aqueja la ciudad? Bueno, este problema tan grave como es el caos del tránsito produce más muertes. Cinco veces más limeños mueren por el tránsito que la inseguridad ciudadana. Ahora bien, la contaminación es terrible. Ahora, tenemos que pensar nosotros en tres anillos viales para desconcentrar el tráfico y una nueva vía periurbana porque la actual vía de habitamiento ya colapsó. Entonces, estamos hablando de cuatro obras importantes que se realizarían en su gestión. Este primer anillo urbano al que usted se refiere, ¿dónde se construiría? Uno que rodee el cercado y cuatro distritos aledaños. Hay un segundo anillo que abarca ocho distritos y un tercer anillo que abarcaría toda la avenida Javier Prado, la avenida Fossett, Canta Callao y el periférico norte que hay que construir. Ahora, lógicamente, los dos últimos anillos están fuera del alcance de la municipalidad. Tienen que ser en coordinación, en colaboración con el gobierno central. Justamente eso quería preguntarle porque es un tema de bastante inversión que de pronto puede exceder el dinero que maneja un municipio metropolitano. Entonces, el dinero sí podría destinarse a este primer anillo urbano que se va a construir en el cercado de Lima. Los otros dos ya partirían de una inversión del gobierno central. Y esta avenida periurbana que usted está señalando, ¿qué vendría a reemplazar a qué avenida de la ciudad? Reemplazaría el actual vía de evitamiento que, como hemos visto, ya colapsó totalmente. Y esto va a permitir que el tránsito interprovincial de sur a norte ya no tenga que pasar por Lima congestionando mucho más nuestras calles. Por ejemplo, vehículos como los que hemos visto, amigos, nosotros en la transmisión, pesados drivers que llevan una serie de mercadería, containers. Entonces, esto es lo que genera congestión vehicular. ¿Qué otra solución plantearía usted frente, por ejemplo, al movimiento de estos vehículos en horas puntas que de alguna forma dificultan el paso de vehículos menores como los autos, los mismos buses de transporte? Tenemos que aplicar ingeniería de tránsito. Semáforos realmente inteligentes, no como los que tenemos ahora. Semáforos con cámaras, con sensores, conectados a una central de control de tránsito que usa un software apropiado de tal manera que optimiza el tránsito en tiempo real. Luego, tenemos que pensar en un control de velocidad electrónico porque se maneja muy imprudentemente Lima. ¿Cuál sería el límite de velocidad que usted plantea? La ingeniería de tránsito nos está indicando que hoy día en las ciudades donde se ha limitado el tránsito dentro de la ciudad a 50 kilómetros por hora hace que sea mucho más fluido el tránsito. ¿50 kilómetros por hora no sería más o menos retroceder en vez de avanzar a menos velocidad, más congestionamiento o no? Aparentemente sí, pero en la práctica se ha demostrado que el tránsito es mucho más fluido cuando se va a 50 por hora. Y además que cada accidente, un atropello, ya no es tan mortal, tan letal como lo es el día de hoy. ¿Nos pondríamos un poco a la par del Callao? ¿Eso podrían decir los críticos que hay muchas críticas además sobre eso? No, sin embargo, en el Callao se han disminuido muchísimo los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y, pero lo más importante es que se va a hacer mucho más fluido, porque de nada vale ir a 80 por hora según una vía expresa cuando llegara un punto en que se va a congestionar totalmente y hay que esperar ahí 5 minutos, ¿verdad? dentro de ese atoro del tráfico, ¿no? Pero creiéndose básicamente, por ejemplo, como decía usted, la vía de evitamiento que se ha vuelto en realidad una vía de entrancamiento, parece, ¿no? Porque es avanzar complicadísimo por ahí. Así es. Y el otro tema es el transporte en sí, los vehículos. Tenemos que crear el sistema integrado de transporte, que incluya el metro, metropolitano, corredores complementarios, hay que pensar en tranvías para hacer ciertas zonas como el centro histórico, y teleféricos para el aladero de cerros, lugares de difícil acceso vial. Pero todo esto dentro de un sistema con una sola tarjeta de pago, un solo costo para todo el sistema, porque hoy día la gente más pobre tiene que pagar dos o tres pasajes para movilizarse, lo cual es muy perjudicial para ellos. Termina siendo un gasto terrible, ¿no es cierto? Unificamos entonces todos los sistemas de transporte. Atención entonces porque con el señor Humberto Olay podrían volver el tranvía a la ciudad de Lima. Es un planteamiento que tiene también dentro de las soluciones al problema del tráfico y tránsito que aqueja nuestra ciudad. Ahora vamos a ir nuevamente con Adolfo Bolívar, que está con la ruta electoral, y sigue conversando ahí con los candidatos distritales de La Molina. Regresamos nosotros con más propuestas de Humberto Olay en unos minutos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Vázquez. Estamos en La Molina, en la ruta electoral. Ha llegado esta pintoresca ruta de La Molina. Señora, nosotros no tenemos ningún color político con ninguno de los partidos, ni los candidatos, ni nada, pero nos ha llamado usted pintorescamente la atención porque Cualdalina de Nubeluz no para de saltar y saltar y saltar y saltar y bailar. ¿A qué se debe tanta energía? ¿Ha tomado mucha maca hoy? Claro, por supuesto. No, muy expulsivos todo el público, no solamente yo, toda La Molina. Ahí lo veo plantado, si usted lo veo, salta y salta a la vez. Claro, es que soy superactiva, soy hiperactiva y bueno, claro, y cómo no, por solidaridad, ahora apoyando. Todas las mañanas hace lo mismo, sale a perseguir a su candidato y a dar brincos. Por supuesto, sí. Usted debe querer mucho al candidato. Claro, sí, sí. Ojalá, este, vaya a pasar el triunfo. A más, eso. Sí, la veo saltando por su candidato. Por acá, antes de ir con los vecinos, vemos a este señor. Señor, ¿cómo es? ¡Vamos, vamos, Perú, que viva Jorge! No, ese no le iba a preguntar eso, iba a hablar con el señor. Está bien, está bien. Ya manda su propaganda, está bien, está bien. ¿Qué de eso se trata esto? Señor, heroicamente lo veo a usted de las 7 de la mañana agarrando su globo sin bajar el brazo. Diga, si le quito los globos, se va de cara a usted. No, que, no, que. Soy efectivo, man, soy efectivo. Lo veo así de... Como debe ser, como debe ser, como debe ser. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 65, señor. 65. ¿Y tanto le dé el amor al candidato que está agarrando el globo hace dos? No, porque vive en la Molina. Vive en la Molina. Bueno, ahora nos vamos con los vecinos. A ver, vecinos, ¿tienen algo que preguntarle a los candidatos o no? Sí. ¿Tienen algo que preguntar por la Molina o no? Sí. Sí. Todos los que están con nosotros en esta ruta electoral, ¿son vecinos o tienen un corazoncito que le late por algún candidato? No, vecinos. Vecinos de la Molina. Ok. Vamos a dejar el plato fuerte del tráfico y el caos vehicular de la Molina en un instante, porque vayan pensando las candidatos. Problemas del distrito de la Molina. Comenzamos contigo. El tráfico, seguridad, zonificación. Cuando habla de seguridad, ¿hablas qué? ¿De asaltos a casa? ¿De asaltos al paso? ¿De qué hablas? Bueno, de todo. Incluso hay cámaras que no funcionan también. O sea, en estos ocho años de alcaldía que ha pasado, no se ha hecho nada. El alcalde de Zurek. Claro. Se ha puesto cámaras, cámaras por todos lados. No funciona. ¿Qué cosa que no funciona? ¿Hay asaltos en la Molina vecina? Hay asaltos, constantemente. Últimamente hemos tenido asaltos. ¿Qué partes de la Molina? Vivo en USA. Vivo en USA. Hay asaltos también para los vehículos que están estacionados. Hay robo de autopartes. O sea, esto se ha incrementado. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay televidentes que deben pensar que en la Molina no deben asaltar a nadie. No debe haber inseguridad. En la Molina debe ser absolutamente tranquila. ¿Eso es cierto? Es correcto. En la Molina hay una gran inseguridad. En los últimos ocho años no se ha hecho nada al respecto. Hay vehículos de serenazgo que son alquilados a una empresa particular. Con evidentes signos de corrupción. Y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos índices de inseguridad tremendos en los sectores, sobre todo emergentes. ¿No? Disculpe. Ya saben, candidatos. Ese es el primer punto. A debatir. Seguridad o inseguridad. Que es, digamos, un mal común en la mayoría de los distritos y en todo Lima. ¿Quién se anima a debatir? ¿Con quién? ¿Con quién comenzamos, Angelita? A ver, candidato, Alfredo Saavedra. Por favor, uno acá, frente al otro. Vamos a debatir. ¿Qué propone cada uno? Atención, vecinos. ¿Cuál de los dos candidatos tiene su mejor propuesta? Y ustedes dirán si les parece bien o no. Candidato... ¿Su apellido es? Pedro Cabrera. Pedro Cabrera. En el tema de asalto de inseguridad, robos a casas, usted de llegar a ser alcalde, ¿qué propone? Bueno, proponemos, Fuerza Popular propone optimizar todo el ciclo desde el seguimiento del delincuente hasta la captura. Vamos a articular... ¿De qué forma? ¿De qué forma? Articulando justamente esfuerzos de la policía, del vecino, de todos los que están involucrados, de la fiscalía, para que el preso esté en su lugar. ¿Cuántas cámaras de seguridad hay en el distrito de La Molina? ¿Dónde estamos? Exactamente no lo conozco, porque hay que ser sinceros, pero... Agradezco su sinceridad. Lo que sabe que no... ¿Usted qué quiere ser al que deberían de saber? Hay 240 cámaras, la gran mayoría inocitivas, que funcionan parcialmente, que no graban... ¿240 cámaras? ¿Eso es verdad? ¿Hay 240 cámaras? Son 195 cámaras. Total. ...enjaladas por el municipio y algunas de las urbanizaciones han sido puestas también. ¿40, 190, cuántas son? 195. 195, no se ponen de acuerdo. Pero que no funciona, no funciona. ¿Qué propone usted? Nosotros proponemos fortalecer el patrullaje integrado. Tiene que trabajarse de la mano con la Policía Nacional, la Seguridad Vecinal y la Seguridad Ciudadana. ¿Qué alquilan los patrulleros? Han tomado una mala decisión en esta administración y hace más de 7 años no tenemos flota propia, tenemos flota que depende de terceros. ¿Su propuesta? Última. Última roda. Bueno, mejorar la iluminación, obviamente para evitar los asaltos y también poner cámaras, no solamente en las que usted está refiriendo, sino también en los transportes públicos para que se vean los... Capacitar al equipo humano que trabaja en Seguridad Ciudadana. Tenemos que fortalecer capacidades y descentralizarlas. Vamos a instalar 20 bases descentralizadas, cada una de ellas con autonomía y capacidad de decisión. Muchísimas gracias. ¿Dos candidatos más que quieran debatir acerca de la seguridad? Por favor, los dos. ¿Nos queda usted? A ver, Seguridad Ciudadana, una propuesta por cada uno, contundente y puntual. Lo que ha escuchado de los demás candidatos, ¿le parece bien o le parece que esa no es la solución? Me parece bien, me parece bien. Las soluciones tienen que ser todas complementadas. Tiene que haber escuela de serenos. No hay escuela de serenos. Los serenos van a ser preparados por los infantes de Marina en Retiro. Yo soy oficial de Marina en Retiro. ¿Usted cree que los serenos son prácticamente improvisados? Improvisados, lógico. Son improvisados. Un chico que lo agarra y le pone un uniforme y le dice que anda en la calle a ser sereno. No puede ser. Escuela de serenos primero. Después de un pantallaje... Ahí está una propuesta. Escuela de serenos. ¿A usted le parece una buena solución? El sereno... No difiere, no está... Definitivamente el sereno tiene que ser capacitado. ¿Qué propone? Para esto, la Molina debe enviar sus serenos a la escuela de serenajo que existe en la Municipalidad Metropolitana de Lima desde hace 12 años, desde la gestión de la señora Susana Villarán. A pesar de que yo no soy partidario de la señora, pero ya existe una escuela de serenajo. Ok. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Atención, vecinos. Vamos a seguir debatiendo con ustedes. ¿Cuáles son los problemas de la Molina? Lo que han escuchado acerca de la seguridad ciudadana, las propuestas que han escuchado, ¿los convence o no los convence lo que he escuchado, señor? Acerca de la seguridad ciudadana. En parte, nada más. ¿Qué no lo convence mucho? Porque todos son promesas. Lamentablemente yo tengo 40 años. Todos los distritos. En la Molina tengo 43 años y nunca ha mejorado. ¿Cuál es el principal problema de la Molina? Que trabajen los alcaldes. ¿Qué quiere que trabajen? Que trabajen de las 6 de la mañana hasta las 24 horas. Hay una cosa que nos ha llamado la atención en la Molina y es la cantidad de paneles. La cantidad de paneles, por favor, señores. La cantidad de paneles y saber cómo han financiado... Uy, 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 qué tal hueco. Hay que arreglar los parques, hay que arreglar los parques. Cómo han... Casi me hundo, casi me hundo. ¿Cómo han financiado sus campañas? Un tema de transparencia que normalmente siempre los vecinos quieren saber. ¿Cómo financia la... Básicamente es la inversión de nosotros mismos y además con algunos amigos que pueden apoyarnos. Pero básicamente quiero decirte algo con relación a los paneles. Son 15 candidatos y es imposible no tener presencia en el distrito. ¿La inversión? ¿La inversión de dónde viene? ¿La he puesto el dinero de dónde para su campaña? La inversión privada prácticamente con mi empresa y militantes de nuestro partido prácticamente. Todo lo que lo puedo sustentar. Con nosotros no hay campaña millonaria, no hay paneles aéreos, todos han sido paneles terrestres. Entonces aquí una geografía no es nada costosa. Ok. ¿Algún vecino quiere acercarse para hacerle una pregunta a los candidatos? A ver, venga, venga usted. ¿Partidario o vecino? Vecino, venió corriendo. Vecino, se ha venido corriendo. ¿Ha visto la señal de la ruta electoral? Acá está, frente a frente. A ver, vecinos. El vecino va a hacer su pregunta para los candidatos. ¿Qué le preguntaría? Por el distrito. Sí, yo voy a hacer, quisiera que me diga dos preguntas, una por el distrito. Ok. Voy a preguntar. ¿Qué van a hacer por el tráfico de La Molina? No por el tráfico local como algunos están hablando, sino cómo ha salido de Lima, porque no me digan el túnel, porque el túnel ya es una historia vieja. ¿De qué otra cosa van a proponer para que La Molina salga con tranquilidad? Porque una vez que se vieron los túneles de Puruchuco, toda la gente que venía de la parte de arriba y que tiene carretera central cerrada, por las horas que están paradas ahí, todos han entrado en La Molina. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya lo viviste hoy en la mañana. Es infernal el caos vehicular. Ok. Yo creo que este es un debate que deberían participar todos. El tráfico, el caos vehicular en La Molina. ¿Qué propone usted? Primero decirte que hace 40 años lo que dice el vecino. Hace 40 años nos han ofrecido el túnel. Hace 40 años vienen diciendo los distritales que van a hacer una solución, que no tenemos ese dinero. Dependemos de Lima. Y yo te cuento, estamos con Renzo Reyardo a Lima para solucionar los temas de tráfico. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué propone? ¿Qué propone usted? Primero que nada, como dijo el vecino muy cierto, acá no ofrecemos ni túneles, ni teleféricos, ni pistas aéreas, ni zonas, cosas inviables. ¿Qué propone usted? Lo primero que solucionamos es rellenar el transporte público. Por acá pasan más de 55 a 60 años de transporte público. Y se está evaluando con urbanistas antes de lanzar el proyecto para hacer un intercambio vial. La caja de operado con la molina y el volo de la rotonda. Tercambio vial, muchísimas gracias. Dos candidatos más, por favor, dos candidatos más. Tráfico infernal en... A ver, tráfico infernal en la molina. ¿Qué proponen ustedes? Atención vecinos, vamos con ustedes ahorita. Vamos a intervenir lo que es el mayor punto de congestión vehicular, Raúl Ferrero con la media del corregidor. Terrible. Tenemos... ¿Qué van a hacer? 13.000 vehículos de 7 a 10 de la mañana. Vamos a intervenir con un par vial en el Cerro Centinela, una propuesta distrital que vamos a confinanciar... ¿Qué van a hacer en el Cerro Centinela, perdón? Un par vial, un par vial que... Un paso elevado a la media del corregidor con Raúl Ferrero y un par vial... ¿Un paso elevado? No, un par vial, una vía paralela en el Cerro Centinela para duplicar su cooperativa y poder salir con mayor fluidez. ¿Escuchó la propuesta? Sí. ¿Le parece bien? Sí, está muy bien, pero yo le adicionaría algo más. ¿Qué le faltó a su propuesta? Bueno, el reordenamiento es disciplina, también es autoridad y nosotros vemos acá que los choferes, los transportistas hacen lo que quieren. Entonces hay que capacitarlos, hay que educarlos. Tenemos el ejemplo, perdón, tenemos el ejemplo del Callao, vean ustedes cómo funciona la disciplina en el Callao. Es cuestión de culturalmente prepararnos para eso. Muchísimas gracias, nos vamos con... Ah, faltan dos, faltan dos, los últimos dos y nos vamos con los vecinos. Estamos en la ruta electoral desde La Molina, en vivo y en directo, candidato, tráfico. Vamos a... Antes, las tres vías de ida y las tres vías de regreso en el Cerro Centinela, ¿le parece usted una solución? No, además esa es una vía metropolitana. La municipalidad distrital no tiene injerencia de poner ni un metro cuadrado de pista en ese sector. Nosotros creo que efectivamente nuestro candidato a Lima Metropolitana ha dicho de los teleféricos. Creo que es una propuesta viable y es más, hay dos candidatos a la municipalidad metropolitana que ya lo están hablando. Y lo que pertenece a la jurisdicción de La Molina, ¿hay que hacer algo por el tráfico? ¿Sí se puede? Claro que se puede. ¿Qué le corresponde? Soluciones viales, disciplina vial, camiones de noche, camiones de soporte logístico de 11 de la noche a 5 de la mañana. No más camiones en la ciudad. No más camiones. No más camiones, ordenamiento vial, ordenamiento de los micros, de los metropolitanos, de todos los buses. Hay tres vías, Centinela, el Cerro, Javier Prado y separado industrial. Todo eso hay que arreglarlo y ponerlo en orden. Ok, muchísimas gracias, no se nos quedó ningún candidato. Nos vamos con los vecinos de La Molina. Ustedes me dijeron, los vecinos tenemos mucho que conversar. A ver, señora, ¿le ha traído algún partido o es usted vecina? No, 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 soy vecina, soy vecina. ¿Y hay problemas en La Molina o no hay problemas? Muchos problemas. Por favor, díganos dos. Pero los mismos. A ver, Johan, a ver, señores, estamos con los vecinos. A ver, ¿cuál es su nombre, señora? Mariela. Mariela, ¿cuál es el problema número uno? Hay mucha inseguridad, muchísima inseguridad acá en La Molina. ¿Dónde? Sobre todo en constructores. ¿Qué avisa usted? A mí me han asaltado en la cuadra 10 de constructores. ¿Qué manera? ¿Mano armada? Sí, no, 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 me robaron mi celular. Y en la camioneta también. Exacto, al paso y en la camioneta también. Mucha inseguridad. ¿Qué van a hacer? ¿Han hablado los candidatos de cámaras? ¿Han hablado de instruir mejor a los serenos? ¿Usted cree que con eso se soluciona el problema? No, que hay otro tipo de problemas también. ¿Qué necesitan ustedes? Mucha seguridad, sobre todo cámaras, no hay cámaras, hay pocas cámaras. Hay un candidato, creo, hay un candidato, creo, que está poniendo cámaras, eso es buena idea. Vamos a decírselo a los candidatos, vecina, a ver. Así nomás, señores candidatos, agradecemos que ustedes hayan sido los seis valientes que han venido, de los 15 que no, los bravos, no sé si los bravos o no, pero al menos le están dando cara al público. La vecina tiene como problema número uno la seguridad. ¿Dónde vive usted, vecina? Constructores. Constructores. 10 y 11, y por ahí hay mucha inseguridad, no hay nadie que nos pueda decir esto. Vecina, en esta ruta electoral de Latina le hemos traído a los candidatos, los que están en sus paneles, que quieren ser alcaldes, acá están. ¿Cuál es su pregunta? Hay un candidato que pone cámaras, no sé qué candidato que está poniendo, no sé qué cámaras, no es más... Propone, propone, propone más cámaras. No está poniendo, hay un candidato, ese candidato está poniendo en las hormigas, ha puesto también, tengo una amiga que también la ha sacado en las hormigas, y hay un candidato específico que ha puesto ahí cámara, cámara. Entonces eso tenemos que ver, la inseguridad de todos. El tema de seguridad, volvemos a debatir con el tema de la seguridad. O sea, ¿quién no habló del tema de seguridad ciudadana? ¿Solamente usted? ¿Alguien más no habló del tema de seguridad ciudadana? Pasamos una ronda, pasamos una ronda, a ver, de nuevo. Vamos de allá, a ver, de nuevo. Seguridad ciudadana, habían hablado de cámaras, habían hablado de, digamos, instruir mejor a los serenos, ¿qué falta en el tema de seguridad en La Molina? Creo que tenemos que aprovechar que tenemos pocas entradas y pocas salidas prácticamente, y poner un módulo de seguridad por cada urbanización para que esté interconexada con una sola central, y obviamente, poner más cámaras de seguridad. Tiempo. Cámaras biométricas, definitivamente. ¿Cámaras qué? ¿Perdón? Biométricas para detección de rostro, inclusive con lentes negros y con gorras. ¿En dónde? En los cruces de Javier Proa con Daniela Molina, Ferrero con Corregidor. Pero decirte algo que sí me interesa decir. Al público. Al público, decirte lo siguiente. ¿Cuánto costará eso? No cuesta mucho. En realidad no cuesta, seguro. Es implementar las cámaras que ya están y poner el sistema de cámaras biométricas. Muchísimas gracias. Estamos tratando de respetar tiempo. Y volvemos con usted. Tiempo, porque si no va a parecer que favorecemos a un candidato cuando así no es la historia. Patrullaje integrado. Una gran coordinación con la policía. Tener cámaras en los sitios adecuados y estar controlando. Las cámaras por sí solas no son disuasivas. Tiene que estar un sereno. ¿Usted cree que la delincuencia, cuando es captada en la cámara de seguridad, se va a tirar para atrás o ya no va a seguir robando? No. El delincuente se da cuenta que no hay reacción de la seguridad y sigue robando. Ya no le interesa ser observado. Por eso nosotros vamos a tener un sereno en cada cámara. Un sereno en cada cámara. Nadie ha hablado de la prevención para el tema de seguridad y nosotros estamos proponiendo también acabar con los delincuentes. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Con capacitación, actividades culturales, actividades deportivas y persuadirlos para que no... Ya terminamos. Vamos a sumar a las bases descentralizadas el tema de recuperación de espacios públicos. Vamos a iluminar las avenidas, constructores, fresnos. Vamos a recuperar cada uno de los parques para que el vecino pueda caminar seguro y trabajando de la mano con la Policía Nacional. Tiempo. Candidato, lo escuchaba usted reclamando un poco. Acá hay un tema de transparencia con nosotros. ¿Qué no le ha quedado...? Solo decir lo siguiente. Cuando aquí, lo que has visto hoy día de tráfico, cuando hay vacaciones... Infernal. Baja. Entonces lo que estamos exigiendo nosotros a los colegios es que tengan movilidades escolares. 50 autos es un bus escolar. Eso es básicamente. Ok. Muchísimas gracias. Nos vamos con los vecinos, que es lo más importante. Y arreglar los parques. También no sé cómo están las condiciones de los parques. ¿Quién se queda...? A ver, vecina, vecina. Vamos, José. ¿Vive usted en La Molina? Sí, en Residencial Monterrico. ¿Ha escuchado todo lo que han dicho los candidatos? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que han dicho? Algunas cosas irreales, la verdad. Y algunas cosas sí, están bien sustentadas y me parece que sí se podrían aplicar. ¿Cuál sería tu pregunta? Bueno, acá en Residencial Monterrico, como se dice, es una zona residencial, tenemos un gran problema. Toda esta avenida La Molina es ambulatorio. Los cambios de zonificación han afectado a La Molina terriblemente. Yo quiero saber qué harían los candidatos con esto del cambio de zonificación. Hay candidatos que este cambio ha pasado por sus manos y no han hecho nada. El cambio de zonificación. Sí, nos están volviendo un distrito comercial. Ya no hay esa tranquilidad de venir a dormir a tu casa tranquilo, porque en cualquier momento sales y hay comercio ambulatorio. ¿Comercio ambulatorio? Sí. ¿Ya hay emulantes en la caída hace un buen tiempo? Sí, por supuesto. ¿Qué se va a hacer por esa zonificación, por el tema del comercio ambulatorio? ¿Quién se anima a debatir cuánto tiempo nos queda, por favor, equipo de producción? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan cuatro minutos. A ver, cuatro minutos. Vamos a hacer una pasada rápida, ya que son seis. ¿Dónde comienzo? ¿Comencé por acá hace un instante? Voy a comenzar por acá. Comercio ambulatorio, el tema de la zonificación. ¿Qué planifica usted? Puntual. El primer mes vamos a derogar todas las normas ilegales que ha aprobado la administración Sudre, que ha permitido modificar alturas y usos en el distrito y generar el caos que el día de hoy vemos. ¿Hay ambulantes en La Molina? Por supuesto, y hay que compatibilizar mucho lo que propone la municipalidad con lo que propone también el distrito. Hay que articular los intereses del vecino porque están un poquito desarticulados. No vamos a hacer cambio de zonificación, vamos a respetar la residencialidad del distrito. Mantener la zonificación, respetar la residencialidad, no al comercio ambulatorio, control y... ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿No es un tema de erradicar o cómo? No, mire, hay que erradicar a los ambulantes y hay que ponerlos en lugares donde ellos requieren su puesto de trabajo. Lo veía que están ustedes con un buen ánimo, sonrientes, imagino que tienen las cosas claras. En el tema de la pregunta de zonificación y comercio ambulatorio... Soy el promotor de la intangibilidad de los cerros. Esa es una herdanza que yo promoví y por eso me sacaron de ser presidente de la Comisión de Desarrollo Irmano. Pero sin embargo, creo que es importante ni un ladrillo más en los cerros hasta no solucionar el tema vial. Primero que nada, Adolfo, la Molina tiene que volver a ser residencial, como tenemos en un cartel. No al tráfico de terrenos, no a los cambios de zonificación, no a la corrupción. La Molina ha cambiado muchísimo por un tema comercial. Los vecinos tienen que volver a tener la tranquilidad. El comercio ambulatorio siempre es sensible porque dicen, no, la palabra erradicar no va. Hay que conversar, hay que transar. Ustedes hay que negociar. ¿Lo han visto o sencillamente, como dice el candidato, se erradica el comercio ambulatorio? Más fiscalizadores para que en algunas zonas esté permitido y en otras no. Por eso también son los cambios de zonificación. Tiempo, tiempo. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más de los vecinos? ¿Nos queda tiempo? Otra vez el mismo hueco. Me voy a romper la pata. ¿Usted no es el general Donaire? Su primo. ¿Usted es vecino o es partidario? Soy vecino de La Molina. ¿De qué zona es usted vecino? En la zona de constructores, Covima. A ver, venga vecino, venga, venga, venga. Yo no sé cómo tomen los candidatos esta cercanía con los vecinos, pero creo que es un tema de transparencia, más allá de que estemos al aire, de que los vecinos puedan tener cerca al candidato. Siempre lo ven en paneles nomás, ¿no? Y de ahí, pero presencial es la cosa. ¿Usted alguna vez había visto tan cerca a los candidatos? Bueno, los he visto siempre en paneles y luego cuando hay campañas electorales, después cuando son elegidas autoridades se desaparecen. Bueno, ahora los tiene frente a frente. Pregunta a nivel distrital. La Molina hay que hacer una ciudad amigable, ¿verdad? En La Molina no existen veredas. Si nos vamos a La Planicia, Molicentro, no existen veredas. Todos transitan con sus vehículos y las empleadas y las personas, los viandantes por donde nos movilizamos. O sea, los que no tienen auto. Sí, los que no tenemos auto. Otro, lo que tenemos es bicicleta. No hay ciclovías. El alcalde actual ha pintado la avenida de constructores y luego la ha vuelto a despintar y dice que esa es una ciclovía. Tres, ¿qué hacemos con el cuidado del medio ambiente? Acá atrás de donde estamos ubicados, acá atrás, si ubicamos ese arbolito, es un urinario público. Es un urinario público. ¿Qué hacemos? Vamos paso a paso, vamos por parte, ¿le parece? ¿Quién se anima a debatir sobre este tema? Todos ya, vamos ya. Pero sin embargo no vienen a debatir. Ahí está la portada. Eso sí no nos gusta. Eso sí no nos gusta. No tenemos nada. Ojo, ojo, ojo. Pásame el megáfono. No tenemos... Gracias, vecino. No me había dado cuenta, por eso. No tenemos nada en contra de ningún candidato de ningún partido, nada. Pero han mandado la portátil, pero el candidato no ha venido. El candidato Paz de la Barra, está bien bonito en sus paneles, parece cantante, pero no ha venido. ¿Podemos acercarnos? ¿Podemos acercarnos? ¿No da el tiempo para acercarnos, chicas? Reclamamos los vecinos, ¿por qué no vienen los demás? A ver, eso es su falta de respeto. A ver, agarra, 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 vamos a ver. Vamos, vamos en vivo en la ruta electoral y acá todo va. No, tranquilo, tranquilo. A ver. Oye, hermano, bien por el candidato, pero tú que estás manejando el bus no tienes la culpa, pero ¿por qué no ha venido el candidato? Porque estamos repartiendo... Estamos repartiendo. ¿Por qué no ha venido el candidato Paz de la Barra? No sabía que tenía conocimiento. ¿Ahorita viene? No tenía conocimiento de que iba a venir acá. No sabía, pero ¿cómo ha venido la portátil? No sabía, en la Molina, en las Villas, tiene un conversatorio. Está con la gente del mercado, con toda esa gente. Está con la gente del pueblo, pero acá están los vecinos también, merecen el mismo respeto. No he visto. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos vecinos hay? Y si no ha venido, ¿cómo ha venido la portátil? ¿Ah? Ha venido la portátil, pero no ha venido el candidato. Ojo, no tenemos nada en contra del candidato. Candidato Paz de la Barra, le mandamos un saludo de paz desde esta barra. Pero no ha venido usted, no ha venido usted, lo esperamos. No, tranquilos, 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 tranquilos. Bueno, regresamos al meollo del asunto. Ojo, acá nosotros no nos casamos con nadie, no nos casamos con nadie, pero nos parece sumamente importante el que los candidatos estén acá. Si no van a venir, no manden portátiles, pues no, no manden portátiles. El vecino decía, no hay veredas casi en muchas zonas de La Molina. Se piensa en los que tienen autos, pero no en los peatones. ¿Qué pasa con los calzandantes? Los peatones. ¿Por dónde? He escuchado esa palabra, calzandantes. ¿Qué propone usted? ¿No hay veredas en La Molina, en parte de La Molina? Tenemos que culminar con los procesos de habilitación urbana para que podamos exigir que se implementen las veredas de la mano con la municipalidad distrital. Hay muchas urbanizaciones que no han culminado su habilitación urbana y sumado a ello, la salameda saludable. Tenemos que ir a estudio, por favor, rapidísimo, una frase. Le sumaría para inclusión social también que hay discapacitados que no pueden transitar por el tema de las veredas y vamos a decidir en eso también. Las veredas son una necesidad de los vecinos y lo vamos a atender. En las zonas semirústicas es donde no hay vereda, hay que hacer una reingeniería para eso. Definitivamente, habilitación urbana para esas zonas. Apoyo a los vecinos gratuitamente para habilitación urbana toda La Molina. Señores, la ruta electoral en La Molina no ha terminado. Me voy con los vecinos, pero a la vez también nos vamos a estudio. La ruta electoral ha llegado a La Molina y mañana estamos en su lugar. Y tenemos, Adolfo, información de último minuto, noticias en vivo. Así es, San Juan del Urigancho, Maricé Vegas nos informa. Maricé, adelante. ¿Qué tal, Pedro? Sí, estamos acá en la cuadra 1 del Girón Jardines en San Juan del Urigancho, donde ha ocurrido un robo hace solo unos minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Tres delincuentes ingresaron a esta galería comercial, la galería Goyos, y a través de un forado han ingresado a robar a una tienda de perfumería. La policía los ha encontrado prácticamente con las manos en la masa. Cuando ya tenían una serie de perfumes embolsados en unos fardos, hablamos de productos valorizados en aproximadamente 200 mil soles, que ya tenían listos para sacar. Dos delincuentes han logrado escapar y solo uno ha podido ser detenido. Acá tenemos la mercadería, entonces fíjense ustedes la cantidad de productos que iban a ser extraídos de esta tienda. Pero acá lo extraño es cómo ingresaron y cómo se percataron que habían ingresado estos delincuentes. Vamos a comentarles un poco. Les quiero mostrar esta estructura. Por acá, si nos acompaña nuestro compañero Walter Valky. Esta es la estructura que habían utilizado los delincuentes para, digamos, esconderse. Un delincuente se colocó acá debajo, obviamente esto totalmente tapando. Lo pusieron junto a la puerta de ingreso. Y de esta manera taparon la actividad que estaban realizando, que era retirar los candados. Acaba de llegar el general Gastón Rodríguez, que nos va a dar seguramente en los próximos minutos mayores detalles de lo ocurrido. Les comentaba que entonces estaban retirando estos candados. Y a través de esta puerta que es colindante, digamos, con la otra tienda de perfumería, es que han logrado ingresar a través de un forado que han realizado por los servicios higiénicos. Esto ha ocurrido entonces al amanecer. Y el que se percata de esta jugada que estaban realizando los delincuentes es un taxista. De hecho, era un policía que estaba fuera de servicio y aprovechaba su tiempo para poder hacer servicio de taxi. Y le resultó sospechoso ver cómo se movía esta estructura de madera que les mostré hace unos instantes. Entonces, al ver este movimiento sospechoso, es que da aviso a la policía que alrededor de 20 minutos después se hizo presente en este lugar y encontró a los delincuentes. Como les comentaba, solo se pudo capturar a uno de ellos, que de hecho se encuentra en uno de los patrulleros. Vamos a ver si nos podemos acercar a él entonces. Entonces, mientras esperamos las declaraciones del general Gastón Rodríguez, ¿él va a salir ya? A ver. Vamos a ver, no, al parecer no va a demorar todavía. Quiero mostrarles el rostro de este delincuente que está todavía en el patrullero, que lo que ha señalado es que lo hizo porque estaba, digamos, borracho. Esa ha sido su excusa, que se ha visto sorprendido por los otros dos sujetos, sus cómplices, y como estaba borracho, pues le dijeron vamos a entrar a esa tienda, vamos a robar, y él lo hizo. Esa es su excusa. Está al nivel de planificación. Sí, está ahí ahora, agachando la cabeza. La verdad es que nos quedan dudas con este nivel de cautela, porque finalmente se han cubierto, mientras así en el forado han puesto, digamos, esta especie de mesa con propaganda electoral. La verdad es que nos llama mucho la atención y definitivamente queremos también escuchar más adelante a la policía, como bien esperas tú a guardas en las afueras de este local. Llama la atención también, Sigrid, que el vigilante de la tienda dice no haber escuchado absolutamente nada. Y es, digamos, extraño, ¿no? Porque el forado es bastante grande. Así es. Ahora, estamos hablando, Maricé, también de mercadería, que según nos informan aquí en producción, estaría valorizada en un aproximado de 300.000 soles. Nada más y nada menos. Ahí tenemos las imágenes del detenido. Sí, bueno. Maricé, estamos viendo en pantalla. La información extraoficial es que se trataría de mercadería valorizada aproximadamente en 200.000 soles. Eso va a estar por determinarse todavía. Hace instantes ha llegado también personal de la tienda que ha resultado agraviada. Y, bueno, ellos tendrían que dar cuenta, ¿no?, de cuáles han sido las pérdidas exactamente. Así es, así es. Y, bueno, estamos viendo ese forado que, como tú bien decías, bueno, es para que una persona entre, no es un hueco, digamos, pequeño. Y yo creo que ha sido también, en todo caso, pensado, calculado para poder retirar toda esta mercadería de esta conocida empresa de perfumes y cosméticos. En todo caso, vamos a esperar que con la captura de ese sujeto también se sepa algo de sus cómplices. Maricé, ¿qué nos puedes comentar también? Porque lo que ha puesto en el parte policial también estos agentes es que habrían otros sujetos que aguardaban en el vehículo para recibir lo robado. No sé si nos puedes comentar algo de ellos. Sí, hasta el momento la información extraoficial, porque esto es una noticia en desarrollo, es que se trataría de tres sujetos. Yo les quiero mostrar un detalle. Walter Valky, si nos puede acompañar por aquí. Acá hay un detalle que es esta piedra, en donde, pues, está esta inscripción que dice stand 206. Casualmente, es el número del stand por donde habrían ingresado estos delincuentes. Como una marcaje. Y entonces una señal que habrían utilizado exactamente, un tipo de marcaje que habrían usado estos delincuentes, pues, para tener la precisión por donde entra ese stand colinda directamente con esta perfumería. Maricé, mira, nos ha llegado información complementaria al informe que tú nos estás alcanzando y que tiene que ver con fuente de inteligencia policial. Hacia las 5 y 45 de esta madrugada, se toma conocimiento de un vehículo estacionado de la placa. No la voy a repetir, pero está identificada y claramente ha servido para que la policía actúe de inmediato. Un vehículo station wagon color blanco, que en altitud sospechosa tenía hasta seis ocupantes. Y esto porque se sospechaba la realización de un robo al interior del centro comercial en la avenida Los Jardines, este número 126. Personal policial al mando, un destacamento, llegaron hasta el punto e intervinieron a las personas que estamos viendo, entre ellas quien aparece en pantalla, el mismo que fue detenido, Jordan Kevin, amado Trinidad, de 24 años. Y ya tenían parte del botín, unas bolsas que fueron intervenidas. Sí, Maricé. Sí, claro. Hemos visto que son aproximadamente unas seis bolsas de gran capacidad. Esas bolsas estaban dentro de la tienda y así es como han sido encontradas, ya empaquetadas, a punto de retirarlas. Entonces, efectivamente, seguramente este vehículo que mencionas, Pedro, estaba ya listo para retirar la carga. Sin embargo, pues, como mencionábamos, dos de los sujetos lograron escapar. Bien, vamos a... Entendemos, Maricé, esta es información en desarrollo y vamos a ir reportando también otros datos que nos alcance el grupo de inteligencia de la policía que ha estado, además, entendemos, dando seguimiento a lo que serían estos sujetos que, como tú nos cuentas, argumentaron estar bajo los efectos del alcohol, pero cuya cautela, ¿no es cierto?, cuyo accionar nos demostrarían otra cosa distinta. Una consulta adicional, Maricé, hemos visto en algún momento resistencia de parte de este sujeto porque las imágenes que vemos al lado derecho de nuestra pantalla también nos muestran el momento de la captura y cómo les cuesta a los agentes ingresar a este sujeto a la camioneta de la policía en donde ahora se encuentra. ¿Cuál es el sujeto? Él ha estado en el interior, nos decía que había estado en el quinto piso aproximadamente, esto ha sido primer piso, pero para la policía también resulta sospechoso que esta persona no haya, digamos, escuchado absolutamente nada de lo que ocurría cuando tienen que haber hecho, pues, un ruido considerable, ¿no?, estos delincuentes para poder hacer tremendo forado. La demolición, mira, es parte de la estructura, vemos cómo han traspasado la pared de ladrillos, los mosaicos, las losetas que suenan, evidentemente, cuando son golpeadas con una comba. Al parecer han llevado algún tipo de material que amortiguaba el sonido, sin embargo, como bien señala nuestra reportera, la noticia está en desarrollo, es muy extraño que nadie más haya dado aviso. Sin embargo, inteligencia policial detectó este vehículo, los sospechosos actuó antes de que se consumara este robo. Se calcula varios miles de soles, 300 mil incluso, se llega a establecer porque había artículos electrónicos muy valiosos al interior de este local. Así es, una consulta más, Maricé, para reiterar el punto en el que te encuentras, Avenida Los Jardines Este, la cuadra 1, este centro comercial que además ha sido inspeccionado por la policía, de los sujetos sospechosos solo se capturó uno y quisiéramos saber si es que hay cámaras de seguridad que contribuyan nuevamente a la investigación de la policía para capturar al resto de posibles cómplices de este asalto. Bueno, es una zona bastante comercial, sí, de hecho, en el interior hay más de 100 stands, entonces cada uno de ellos es muy posible que efectivamente tengan cámaras de seguridad que hayan captado el movimiento de estos delincuentes. Al costado tenemos un gimnasio, hay restaurantes, hay agencias bancarias, entonces seguramente sí va a ser muy fácil, digamos, dar con el movimiento que habían tenido estos delincuentes, porque seguramente también han hecho todo un seguimiento, un marcaje durante la madrugada antes de ingresar. En este momento está saliendo el general Gastón Rodríguez, vamos a acercarnos para que él nos pueda dar algunos detalles de este robo frustrado en realidad. Buenos días, aproximadamente a las cuatro y cuarenta y cinco de la madrugada, seis delincuentes a bordo de una camioneta Station Vagon, se hicieron presentes aquí en esta tienda éstica y lograron a través de una cizalla violentar el ingreso de la tienda contigua, para luego estar en las galerías, ingresar por un baño y hacer un forado y lograr penetrar a la tienda éstica. Tres esperaban aquí en la Station Vagon y tres ingresaron al interior de la tienda. Cargaron la cantidad de costales que ustedes han podido ver con casi todos los productos, aproximadamente 350 mil soles en el monto de lo que estarían sustrayendo. Y en esas circunstancias un patrullero de la comisaría se percató... Bien, Maricel, general Rodríguez, confirmando gran parte de la información que tú nos habías adelantado. Vamos a volver en cualquier momento para ampliar la información, celebrar que la policía ha actuado y evitado que se consuma este déficit. Son las ocho de la mañana con 53 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero vamos a regresar con más de la Ruta Electoral. Hoy estamos en diferentes puntos en La Molina y mañana en Sur. Regresamos. Y volvemos a La Molina con más información. Adolfo Bolívar. Adelante, Adolfo. Y esta Ruta Electoral de 90 Matinal ha llegado a La Molina. Y atención, vecino de Surco, vecino surcano, mañana la ruta llega al distrito de Surco. Pero hoy este megáfono se pone del lado de los vecinos, porque los vecinos tienen mucho que preguntar. Los veo medio desanimados están los vecinos, pero vecinos, esta es la oportunidad. A ver. Bueno. Un tema que también nos preocupa en La Molina es el tema de la corrupción, que creo que lo tenemos en todo Lima. En todos los distritos, en todos los distritos. ¿Quién me dijo por acá? No ha preguntado. Mira, yo no he escuchado a los candidatos que den una solución real y viable del problema que nos aqueja día a día a personas que salimos a trabajar fuera, que es el tránsito. El tránsito. El tránsito es timordial. Usted se quedó con una pregunta que dice, ¿inconclusa o que no le respondieron? Bueno, mi respeto es a los candidatos que se han atrevido a venir y a los que no, gracias por participar con sus votos. Pero yo, sinceramente, como respeto que me merecen, mucho cloro. Y yo lo que digo es, yo votaría, yo votaría hoy día por alguien que me diga, los procesos de la alcaldía están definidos, que vaya y me diga, voy a abrir separado industrial, un bypass, porque la separada industrial que pasa después del evitamiento, se usa para canchitas de fulbito. Y se puede hacer un pase por debajo de parte de los anillos, desemboca la circunstancia, agarra, se venía el aire o venía los quechos. Y tenemos una mejora en las salidas de la moneda. Pero ninguno, todos dicen, los micros, los colectivos, floro, no queremos floro. Floro, usted siente que es floro. Floro de gasto. Bueno, vamos a darle un tiempo a los candidatos, uno por uno, antes de irnos al aire en esta ruta electoral, que hagan este cara a cara por respeto a los vecinos y le diga. A ver, ¿qué pasó? El señor Harry, uno de los señores Harry, nos puso a volantear tres días a los venezolanos y no nos ha pagado. No, aguanta, aguanta, aguanta. Venga, venga, venga. A los venezolanos nos puso otro, de semáforo en semáforo. ¿Quién? Uno de los Harry, lo estoy buscando hace rato y no lo veo, no lo veo. ¿Un candidato te pagó para volantear? Para la volantear a los venezolanos. Para la volantear. ¿Y los venezolanos? ¿Cuántos venezolanos nos contrataron? No, cuatro venezolanos de nosotros. Pero al mínimo recuerden el nombre del candidato. El señor Harry, un tal Dennis nos puso a trabajar para el señor Harry a volantear y no nos ha pagado. ¿Hay algún candidato de ese nombre? A ver, a ver, ¿qué candidato es? Primero te voy a decir que no los conozco a los señores. Y segundo, esto es una treta. Bueno, acá esto es una forma de poder hacer daño a la gente. Y la guerra sucia no tiene... ¿Ellos se referían a usted? Por supuesto, yo soy Harry. Pero si me dice que no lo ve. Me dice que no lo ve. Ven, 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 ven. Estamos en vivo. La idea no es... ¿Quién es Harry? ¿Quién es Harry? Buenos días, amigos. ¿Cuántos se refieren? Yo soy venezolanos. Si se han llegado, estamos jugando con nosotros. Estamos vendiendo. Llegaron. ¿Quieren ganarse? ¿Quieren ganarse? ¿Qué candidato la idea es ser puntual? ¡El señor Harry! ¿Qué voy a saber yo? Yo soy venezolano. ¿Él no es el señor Harry? Sí. Un tal de... Yo no lo conozco. Aquí está el de... Que lo busquen. No lo conocen, no saben nada. Estamos buscando. ¿Cuándo dice que no lo... Pero no lo han pagado, no lo han pagado, no lo han pagado. ¿Les pagaron para volantear? Les pagaron para que vengan a decir esto y... No lo han pagado, no lo han pagado. Es que queremos saber quiénes han sido, quiénes... Escúchame, escúchame, escúchame. Nosotros estamos recién llegados aquí de Venezuela, ¿cierto? A nosotros... Yo tengo dos... Nosotros nos ofrecieron un dinero, ¿cierto? Para que trabajáramos para usted. Pero no el mismo candidato, otra persona. No, no, no el mismo candidato. ¿Le debes saber para qué candidato? Exacto. Yo no los conozco, eso es mentira. ¿Y dónde están? ¿Los volantes dónde están? ¿Los volantes? Escúchame. Hoy no iban a trabajar, nos dijeron. Hoy no vas a trabajar, hoy vas a cobrar. Y vienen y no, no han pagado. Hace rato lo estoy viendo, lo estoy viendo y no lo veo. Han repartido todos los volantes. Bueno, ya han dado su queja, el candidato ha dado su descargo. Lo que sí le vamos a pedir para terminar esa ruta electoral, candidato por candidato, ya dio su descargo, señor candidato. ¿Por qué los vecinos de La Molina, representados por este grupo que han venido, ¿por qué los vecinos de La Molina deberían de darle a usted su voto? Tiene 30 segundos. Vecino, agarre. Vecino, este es el momento del 7 de octubre de salir del atraso. Tenemos que presentarnos y votar por proyectos viables. Tenemos tres ejes. Solucionar el problema del tránsito y la seguridad. Por y para la familia. Yo les invito a visitar nuestra página web. Muchas gracias, muchas gracias. 30 segundos. Siguiente candidato. Dicho, su espacio y su portátil. Acá estoy yo y soy suficiente. Bueno. ¿Por qué deberían de votar por usted? Agarre el megáfono. Bueno, vecino, tienen que votar por fuerza popular, porque nosotros estamos respaldados por un gran equipo, de un gran equipo que puede sacar adelante lo más estructurado de la planificación que se ha hecho de hace ocho años. Bueno, 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 disculpe, disculpe. ¿Qué ha pasado? 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 Por favor. Así no puede ser. ¿Qué ha pasado acá? No, 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 no. La erruta electoral, por favor. Hay un pacto de ética entre los partidos. Eso. Que nada de violencia. Bueno, nosotros tenemos que despedir. Disculpen, tenemos que despedir. Tenemos que despedir un poco accidentado este final en La Molina. ¿Por qué deberían de votar por usted los vecinos de La Molina? Porque nosotros vamos a gestionar el puente que cruza, perdón, el puente que cruza separador industrial hacia el otro lado. Sin peaje, sin peaje. ¿Por qué deberían de votar por usted los vecinos de La Molina? Porque tengo experiencia municipal, porque tengo capacidad, porque tengo donde mando. Y también para mi amigo que habló del separador industrial, ya está en proceso de la separadora. Es el único proyecto que ya está en proceso. De forma rápida. Reyardo en Lima para las soluciones viales y McBride en La Molina. Gracias. Primero que nada, cero corrupción. Y los corruptos presos. Con eso terminamos. Auditoría general para el saliente, porque son ocho años de gestión y queremos ver que no ha habido corrupción. Gracias al cariño de los televidentes. Mañana la ruta electoral llega al distrito de Osurco. Foto informado. Foto informado. Señores, ustedes deciden, el Perú decide, pero con voto informado. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Muy bien, Adolfo. Gracias, Adolfo. Eso es todo por hoy en 90 Matinal. Y claro, mañana en Surco. Así es. Nos vemos mañana. Ojo con el pacto contra la violencia, no solo entre candidatos, sino con la gente. Nos vemos mañana y los dejamos en casa como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.